... Comenzamos ya el Congreso con esta primera ponencia, el sello verde de las carreteras de la Junta de Andalucía. Alguna pincelada ya ha dado nuestro presidente de cuáles son nuestros objetivos y el trabajo que estamos desarrollando. Quiero decirles que nuestro futuro, el futuro de Andalucía, el futuro de nuestro país, está marcado por el respeto y por la defensa de nuestro medio ambiente. Andalucía esto lo tiene muy claro. Por ello, el nuevo Gobierno andaluz ha puesto en marcha, impulsa la Revolución Verde, que incluye iniciativas entre las que destaca por su importancia la apuesta que, desde el primer minuto, ha hecho la Consejería de Fomento para dotar a todos nuestros proyectos de un plus de sostenibilidad, obligándonos lo que hemos denominado el sello verde. El sello verde acredita el compromiso del Gobierno andaluz con el respeto y la salvaguarda del medio ambiente y aboga por medidas respetuosas con nuestro entorno ambiental que contribuyan a la reducción de las emisiones contaminantes, a la protección del paisaje, al uso eficiente de los recursos, a la reducción de los vertidos de emisiones de gases de efecto invernadero, a la apuesta por materiales sostenibles, a la integración ambiental y paisajística de las obras. En ese sello verde, las carreteras juegan un papel esencial y ha marcado el ritmo de todas nuestras actuaciones. En la conservación de nuestros 10.500 kilómetros de vías autonómicas. Y déjenme que me detenga un segundo para hoy recordar a esos seis equipos, más de 50 trabajadores del Centro de Conservación de Granada, de uno de los centros de conservación de Granada, que en estos momentos y durante toda la noche están recuperando la seguridad vial de nuestras carreteras, de la provincia de Granada, con motivo de la nieve y el hielo. Han sido unas horas complicadas en el puerto de Larragua, en la zona norte de la provincia de Granada. Y si hablamos de conservación, hay que recordar y agradecer el trabajo de los centros de conservación de carreteras y de sus trabajadores, que todos los días garantizan esa seguridad vial tan importante en nuestras carreteras. Ayer también estuvieron ocupados y preocupados en la provincia de Jaén y en la provincia de Almería, retirando nieve, recuperando esa seguridad vial. Indicarles que, además de esa conservación de los 10.500 kilómetros de vías de competencia autonómica, también impulsamos la ejecución de nuevas infraestructuras, la atención de emergencias, la redacción de proyectos. Hoy contamos con un banco de proyectos para seguir favoreciendo nuevos proyectos en nuestra comunidad autónoma. Así lo hemos reflejado en los presupuestos, reconociendo con ello la inversión que es importante en nuestra red viaria. Este Gobierno, en tres años de mandato, ha invertido 576 millones de euros en nuestras carreteras, tanto en conservación y seguridad vial como obra nueva, lo que supone un 31,3% más que en los tres años anteriores. Además, gracias y en gran medida a los fondos europeos, tenemos en licitación proyectos y actuaciones previstas para desarrollar entre 2022 y 2023 por un valor de 349 millones de euros más. Por tanto, en esta legislatura, en tres años, hemos movilizado, estamos movilizando una inversión en la red viaria autonómica de 925 millones de euros. Entre estas obras, permítanme que destaque alguna de ellas por provincia. El avance alcanzado en la autovía de la Almanzora, en la provincia de Almería, tanto en el tramo El Cucador-La Concepción, como en el enlace de este último, con las siete actualmente en ejecución. Un proyecto estratégico y al que este Gobierno ha dado el impulso definitivo, destinando en esta legislatura más de 31 millones de euros, para culminar una obra clave para la provincia de Almería y para el conjunto de Andalucía. En la provincia de Sevilla, el desdoblamiento del A492 Alcalá de Guadaira Dos Hermanas, para mejorar su conexión con la A92 y con la S40, con una inversión de casi 12 millones de euros y el acceso norte a la ciudad de Sevilla, al que hemos destinado un presupuesto de casi 8 millones de euros. La provincia de Córdoba destacó la variante de Angosturas, otro proyecto que llevaba años de espera, enquistado, lo tomamos, pasamos de nuevo su trámite ambiental, ya licitado y adjudicado, y que cuenta con una inversión de 10 millones de euros. Hemos adjudicado y se encuentra en ejecución la variante de Mengíbar, en la provincia de Jaén, otra actuación demandada desde hace más de 15 años y que va a derivar el tráfico intenso que soportaba la carretera de Mengíbar a Spelui y va a permitir ejecutar el acceso al parque tecnológico de Geolit desde la 44. Es importante también recordar la obra del desbloqueamiento finalizada de la A200 de Vera Agarrucha, que ha contado con un presupuesto de más de 8 millones de euros, o las obras de acceso al PTA en la ciudad de Málaga, donde hemos invertido 4 millones de euros para resolver uno de los tramos de mayor volumen de tráfico de toda la provincia de Málaga. En mi provincia, en la provincia de Granada, referirme a la Loja Ventorros, una obra de mejora, de trazado, en la que se encuentran estos momentos en fase final y hemos invertido con 2 millones de euros. Y en la provincia de Huelva, hemos invertido casi 2 millones de euros en la recuperación integral del puente sobre el río Carreras, en Isla Cristina, una obra de emergencia, porque ahora les detallaré hasta 72 actuaciones de emergencia hemos acometido en este mandato con una inversión que superan los 58 millones de euros. También esas emergencias son importantes con todas las actuaciones para mejorar, para conservar nuestras vías, medidas dirigidas a garantizar su seguridad vial, refuerzo de firme, control de vegetación de las márgenes, mejora de la señalización. Y, por supuesto, la mejora planificada de tramos de concentración de accidentes. Para ello, siempre hemos contado y hay que agradecer esta mañana también su ayuda con la colaboración tanto de la Guardia Civil de Tráfico como de la DGT, como de la DGT, que permanentemente nos prestan ayudas, asesoramiento, y nos ayudan a planificar esas inversiones. Todo ello lo hemos hecho apostando por proyectos sostenibles. Gracias a la colaboración con la Universidad de Granada, a su laboratorio de ingeniería de la construcción, de la escuela de caminos, pero también de la mano de la iniciativa privada, hemos empezado a aplicar los materiales asfálticos sostenibles, automatizados e inteligentes, Masai, para renovar el pavimento de algunas carreteras. Se trata de una mezcla para el pavimento, que es menos contaminante, que reutiliza material y con ello fomenta esa economía circular, ley sobre la que trabajamos en el Parlamento de Andalucía también, para dar un mejor aprovechamiento a nuestros recursos. De momento, hemos utilizado estas mezclas Masai en la 4206, en Pinos Genil, en la provincia de Granada, en la carretera de acceso a Cajar, en la 308 de Iznayoz a Darro y en otras provincias también, como Cádiz, Huelva y Sevilla. Hemos contado también con la colaboración y con la implicación de la industria, de las empresas, que están adaptando sus plantas, que han adaptado sus plantas para participar en esta estrategia que es común. Quiero agradecerlo. Quiero agradecerlo hoy personalmente. Buena parte de estas empresas estáis hoy aquí presentes y quiero agradecerles esta mañana también su implicación. En este mundo donde el respeto al medioambiente es cada vez más necesario, se va a demandar el uso de soluciones como esta y en esta tarea Andalucía, gracias a nuestras universidades, a nuestros investigadores, pero también a nuestras empresas Andalucía y hasta a la vanguardia. De hecho, esta apuesta por el uso de materiales sostenibles ha sido fundamental para que Europa haya otorgado, haya aprobado al Gobierno andaluz 100 millones de euros de los fondos REAC para mejoras en nuestras carreteras. La mayor parte de este presupuesto se va a destinar a actuaciones dirigidas a la mejora de nuestra A92, la vía de alta capacidad que con esta vertebra andalucía y queremos convertir esa A92 en el primer corredor verde de Andalucía. Andalucía es la única comunidad autónoma que tiene aprobada una inversión de esta característica en nuestras carreteras utilizando los fondos Next Generation. Tenemos previsto el refuerzo de más de 140 kilómetros de firme de la A92 con este nuevo pavimento sostenible e inteligente, los Masai. Esta actuación va a suponer una inversión cercana a los 60 millones de euros. De momento, dándonos prisa porque saben que tienen que estar ejecutados en 2023 los fondos REAC, ya se encuentran licitándose dos proyectos de refuerzo de firme que suman casi 9 millones de euros y que corresponden a dos tramos de la A92 en la provincia de Granada y en la provincia de Sevilla. Estos fondos REAC no se destinarán solo para mejorar firme de la A92. contamos con 40 millones de euros más aprobados para sustituir luminarias de bajo consumo para instalar elementos de iluminación que alimenten con plantas fotovoltaicas para implantar también pantallas acústicas en 9,2 kilómetros de su trazado en tramos de Sevilla alcalá de Guadaira antequera a Tarfelachar y Loja y esa es la apuesta del Gobierno de la Junta de Andalucía reducir la contaminación pero también la contaminación acústica. Para frenar ese ruido en los tramos que más sufren esa contaminación trabajamos también de acuerdo con un plan de acción contra la contaminación acústica en los grandes ejes diarios en la instalación de pantallas antirruidos en el uso de firmes fotorreductores en esa estrategia de seguir mejorando nuestras carreteras. Les decía que estamos desarrollando también proyectos también de restauración paisajística en diferentes vías de competencia autonómica ese respeto por el medio ambiente lo hemos llevado también a la redacción de nuestros proyectos y gracias a ello también hemos logrado que por primera vez el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural FEADER financie la mejora del acceso a la Alpujarra de Granada en concreto la A348 que da acceso a Lanjarón 11 millones de euros aprobados también por Europa gracias a presentar un proyecto acorde con el cuidado el respeto de ese espacio que es natural con medidas de adecuación paisajística y de protección del entorno y vamos a continuar ya estamos trabajando en nuevos proyectos de estas características que además une vertebra conecta nuestro medio rural pero nuestra apuesta por esta nueva generación de carreteras y por reducir también emisiones contaminantes va a más en virtud del convenio suscrito en 2020 para el fomento de la difusión de la formación de la investigación en la construcción sostenible en Andalucía tenemos en marcha impulsa la Dirección General de Movilidad iniciativas novedosas como el programa Electromove Power dentro del proceso de compra pública innovadora esta primavera licitaremos el proyecto que prevé la creación de una plataforma de recarga de autobuses por inducción en movimiento un sistema también sostenible que mejore la velocidad comercial del transporte público reduciendo emisiones también son numerosos los proyectos sobre los que trabajamos en las ciudades en sus áreas metropolitanas para favorecer la movilidad y para favorecer también con plataformas reservadas vamos a utilizar un importante montante de fondos Next Generation hasta 180 millones con esa finalidad decirles y con esto termino que tenemos gran reto por delante pero no quiero obviar esos rubarrones porque va a ser objeto seguro de conversación en la siguiente mesa quiero dar una pincelada ya se ha dicho nos preocupa esa escalada el aumento de precios que viene produciéndose desde hace tiempo pero que se encuentra en un momento donde tenemos que tomar decisiones es cierto que el gobierno de España aún tarde pues ha aprobado ese decreto que modificó para dar mayor alcance a obras que se quedaban pendientes yo creo que este es un asunto que nos debe hacer pensar sobre el futuro de la construcción de nuestras carreteras el gobierno de la Junta de Andalucía desde el primer minuto ya en el mes de septiembre adecuó los precios que vamos actualizando tanto en obra pública y especialmente en edificación lo hicimos de la mano del sector actualizamos el banco de precios de 2017 luego las nuevas licitaciones los nuevos contratos a pesar de esa escalada permanente ya se encuentra revisada pero nos quedaba resolver los contratos anteriores y en ese camino y de la mano del sector siempre diciéndonos cómo tenemos que dirigir nuestros esfuerzos estamos trabajando y tengo que agradecer una vez más su esfuerzo su colaboración en estos momentos tan complicados en Andalucía el sector ha demostrado fortaleza ha resistido sigue resistiendo y lo tenemos que agradecer y reconocer y todo lo que podamos ayudar lo estamos haciendo consejeros pagando a nueve días las certificaciones de obra y siempre pendientes atentos del sector primer problema que tenemos y va a permanecer luego tendremos que seguir avanzando juntos segundo asunto que quería tocar esta mañana es la ley de desintesación yo creo que en un congreso de estas características creo que es obligado volver a solicitar la modificación de la ley de desintesación de su tasa para favorecer la colaboración público-privada en la construcción de infraestructuras pero espacialmente la construcción de carreteras esa ley se aprobó en otro contexto económico social y en un momento de crisis de reactivación económica de recuperación dinamización de nuestra economía la colaboración público-privada de ser esencial y para construir red viaria también seguimos trabajando en proyectos como sabe bien el sector para pesar de la ley intentarlo pero es cierto que hoy es un freno y con una modificación pues podríamos también ganar camino y contribuir a la construcción a la mejora de nuestra red diaria y en tercer lugar yo creo que urge despejar una incógnita muy importante que son los objetivos la dirección que va a tomar el Fondo Social Europeo respecto al siguiente programa marco lo hemos expresado desde la Junta de Andalucía lo hemos expresado desde la Consejería de Fomento es necesario seguir invirtiendo en nuestras carreteras creo que eso es una decisión que debemos afrontar las comunidades autónomas y también el Estado y convencer al Fondo Social Europeo que su apuesta por el ferrocarril es absolutamente necesaria que su apuesta por infraestructuras vinculadas a la movilidad y al transporte son necesarias pero que también tenemos que seguir invirtiendo en nuestras carreteras y favoreciendo la construcción de carreteras especialmente que den acceso a nuestro medio rural y con un camino marcado el camino del que estamos participando esta mañana carreteras digitales sostenibles que nos ayuden también a cuidar nuestro entorno luego yo creo que estos tres asuntos son fundamentales para pensar en ese futuro de nuestras carreteras su conservación garantizar su seguridad vial pero también en la construcción de nueva red viaria nada más agradecerles de nuevo su atención y vamos a debatir se sumará la consejera gallega también telemáticamente a esta mesa la que de nuevo agradezco a mis compañeros su participación déjame José Ramón que especialmente al consejero de Aragón que hoy tenía consejo de gobierno y ha hecho un esfuerzo muy importante por acompañarnos en este día que va a ser yo creo de alta participación y en un congreso que espero el mejor de sus resultados muchas gracias buenos días a todos en primer lugar agradecer a todos los participantes del congreso a las empresas patrocinadoras que sin ellas este congreso no sería no sería viable a la EFE principalmente que han sido los colaboradores principales con la Junta de Andalucía para que para que hoy podamos contar con este congreso que está siendo un éxito y que como ya se ha repetido varias veces hace 15 años que no se celebraba y por tanto era ya un congreso esperado esperado por el sector y esperado por toda por toda la sociedad hoy es un lujo contar con cuatro consejeros en una mesa redonda lamentablemente la consejera de Galicia no ha podido asistir se conectará o ha dado un saludo telemáticamente pero es un lujo contar con cuatro consejeros en una consejería que para mí yo soy del sector yo creo que es una de las consejerías más importantes de la estructura de un gobierno la consejería inversora por antromasia y cuya responsabilidad que tienen los consejeros aquí presentes pues importantísima es decir tiene un patrimonio a sus espaldas de muchísimo valor que hay que conservar mantener y además como también se ha comentado es un negociado que no cierra ningún día estamos abiertos todos los días del año y las 24 horas por tanto nuestra consejería es una consejería muy importante en la gestión del día a día de los ciudadanos contamos con cuatro consejeros como decía la consejera con su edad de convocatoria si hubiera sido por tiempo y por espacio hubiera convocado los 17 con facilidad pero bueno con cuatro hubiera conseguido a poco que hubiéramos levantado el teléfono está con nosotros todos la conocemos ya María Franca Arazo nuestra consejera la querida consejera desde Galicia Doña Eta y María Vázquez Maurel nos saludará telemáticamente el consejero de vertebración de territorio movilidad y vivienda del gobierno de Aragón José Luis Soros Domingo encantado y el consejero de fomento y factura de la región de Murcia Don José Ramón Díaz de Revenga Loacete para poner un poco en contexto y ya empezamos la mesa redonda el negociado o la la importancia que diente la consejería y cada uno lo que maneja en la Murcia tenemos 10.500 kilómetros de carreteras y el presupuesto en 2022 aunque prorrogado eso nos hizo un poco de daño alcanza los 1.100 millones de euros Galicia cuenta casi con la mitad de kilómetros de carreteras cuenta con 5.338 y el presupuesto de este año alcanza los 536 millones de euros la región de Murcia cuenta con longitud de 2.891 kilómetros y su presupuesto es de 152 millones de euros y Aragón cuenta con una red de 5.600 kilómetros 5.672 y su presupuesto en 2022 es de 168 millones sin sumar los fondos REAC como se ha sumado en ninguno de los anteriores estas son las cartas con las que cada consejero cuenta y con las que tiene que negociar y pelearse en el día a día lanzando ya la mesa de consejeros la primera la primera pregunta independientemente de la longitud de la red que cada uno tiene en su comunidad de la tipología de las características particulares de carreteras entendemos que los problemas son comunes en los tres casos entonces ¿cuáles serían los mayores problemas retos que os encontrasteis al tomar la rienda de la consejería de fomento y en particular a nivel de carreteras si eran problemas de presupuesto falta de proyectos de estabilización de la red nuevas necesidades de la red o estado de conservación de la misma cualquiera de los tres puede sí muy buenos días se me oye bien bueno en primer lugar agradecerte Maritana agradecer a la Junta a la consejería la invitación os aseguro que es muy especial para mí volver a Granada digo volver porque el último viaje que hicimos con amigos y familia antes de la pandemia el puente de la constitución de 2019 fue aquí a Granada han pasado muchas cosas estos años y os aseguro que era muy especial volver el último puente de la constitución estuvimos en Córdoba o sea que algo nos tira nos tira Andalucía pues los problemas que nos encontramos cuando llegamos a la consejería en mi caso hace siete años era una especie de cóctel de todo lo que planteas en primer lugar tener en cuenta que Aragón es una región muy extensa somos la cuarta comunidad autónoma por superficie somos algo más del 9% de la superficie total de España aunque la población es de menos del 3% con muy baja densidad de población con una red muy extensa 5.700 kilómetros pero además con una red muy deteriorada arrastramos décadas de déficit de inversor en carreteras en Aragón esto no es una crítica a ningún gobierno en particular ha sido algo sencillamente estructural en Aragón se ha invertido muy poco en Aragón a pesar de tener una red muy extensa y el resultado es una red muy deteriorada y muy complicado de actuar con cargo al presupuesto ordinario el plan general de carreteras que está todavía en vigor está en vigor hasta el 2024 planteaba que en este ejercicio 2022 deberíamos tener para carreteras el dato de presupuesto que ha dicho en el departamento en global gestionamos también vivienda urbanismo ordenación del territorio transporte el presupuesto de la dirección general de carreteras de este ejercicio han sido 74 millones y el plan general como decía lo que planteaba es que en este ejercicio deberíamos tener 175 es decir menos de la mitad de lo que el plan general reconoce que necesitaríamos y lo que hemos hecho ha sido buscar alternativas con cargo a presupuesto ordinario es imposible hacer frente al retraso inversor que tenemos y a la necesidad que tenemos para mejorar la seguridad vial las posibilidades de desarrollo en el conjunto de Aragón y veíamos muy claro que teníamos que buscar fórmulas para involucrar a la financiación y la gestión privada en definitiva que había que recurrir al método concesional porque no había otra evidentemente habría que revisar la ley habría que desindexar creo que es una evidencia creo que era el momento para hacerlo pero llevamos ya prácticamente durante los tres últimos años trabajando en esto y optamos por ir adelante a pesar de las dificultades porque con la ley de desindexación esto es una carrera de fondo pero además de obstáculos es muy complicado impulsar el método concesional creo que hemos acertado en la en la en la fórmula y estamos ya con los trabajos muy avanzados lo que estamos planteando es un modelo como digo de concesión de obra pública con pago por disponibilidad a 25 años vamos a actuar más o menos en el 30% de la red en 1800 kilómetros de la red principal 30% pero que soporta más del 60% del tráfico es decir va a ser una inversión muy eficaz hemos diseñado 11 itinerarios la inversión inicial que se ejecutará en el conjunto de estos 11 itinerarios será de unos estamos ahora terminando los proyectos de trazado pero en torno a 550 millones de euros de inversión que sea una revolución en 30 meses va a ser una revolución en Aragón de inversión y lo que estamos planteando el contrato de concesión en el que la concesionaria asume la redacción de los proyectos la ejecución de las obras iniciales como digo el mantenimiento ordinario el extraordinario más obras dentro de unos años la gestión la financiación y lo que percibe es un pago periódico por como digo por disponibilidad de acuerdo con el cumplimiento de indicadores de calidad y servicio objetivos que fijamos en los no me quiero centrar mucho pero sí que esta tarde el principal responsable el jefe del servicio de planeamiento y concesiones de carreteras del gobierno de Aragón Gonzalo Fernández Manceñido tendrá la oportunidad en una mesa redonda de dar más detalles pero si me permitís muy brevemente sí que quiero destacar algunas de las ventajas creo que en este foro no hace falta convencer a nadie pero quiero dejar constancia de las ventajas de esta colaboración público-privada que ya digo que en Aragón no era una opción era la única alternativa que veíamos en primer lugar vamos a conseguir esa mejora inicial inmediata en la calidad de las carreteras debido a las inversiones gracias a las inversiones que se van a ejecutar sin penalizar el presupuesto de la administración al estructurarlo en forma de concesión se va laminando evidentemente el efecto a lo largo del plazo que serán 25 años además que la clave era no consolidar deuda que no nos impacte ni en deuda ni en déficit creo que lo hemos conseguido que el planteamiento es correcto en segundo lugar conseguimos un grado óptimo de calidad del mantenimiento y de la explotación gracias a la eficiencia que se deriva de esa transferencia de riesgos transferimos prácticamente todos los riesgos a la concesionaria pero gracias a esa transferencia de riesgos en este esquema de pago por disponibilidad la garantía de que el nivel de conservación es óptimo creo que es total en tercer lugar algo que nos preocupaba mucho y es que vamos a liberar fondos para poder actuar con cargo presupuesto ordinario en el resto de la red ya digamos actuar en el 30% hay carreteras en Aragón muy deterioradas en ese Aragón despoblado a las que no nos habría llegado nunca el turno de recibir inversión lo que vamos a hacer también es liberar recursos para poder actuar en el resto de la red en la red en la red secundaria tenemos trabajos muy avanzados como digo los estudios de viabilidad aprobados de los 11 itinerarios tenemos los proyectos de trazado los tendremos este mes se están terminando los tendremos en abril los plegos los tenemos redactados estamos ya en la rampa de salida y esperamos poder licitar ya en este año para poder adjudicarlos el año que viene como digo en el caso de Aragón estudiamos otras alternativas la idea es seguir invirtiendo invertimos mucho en conservación ordinaria que entendemos que es la clave en programas planteaba Maristán un programa parecido que hacemos también en termos de concentración de accidentes el acceso a poblaciones pero veíamos que claramente teníamos que asumir el riesgo de intentar impulsar el método concesional insisto a pesar de las dificultades si se desindexara sería todo más fácil pero entendemos que en este contexto teníamos que dar este paso que es lo que importaba y una pregunta me voy a hablar ¿cómo habéis conseguido salvar justamente el obstáculo de la ley de desintestación? ¿qué rentabilidad aplicáis o cómo habéis sorteado el obstáculo que para todos es fundamental? El cálculo financiero que hacemos al final resulta rentable resulta rentable con todos los parámetros es cometimos la información pública los 11 estudios de viabilidad y finalmente sale una rentabilidad aceptable de hecho el sector lo estamos hablando mucho con empresas de Aragón no solo con empresas de Aragón se está moviendo mucho porque hay mucho interés y se está generándose muchas sinergias entre empresas de Aragón y empresas de fuera y el método el cálculo económico que hacemos resulta rentable en todo caso las empresas tienen que hacer sus cuentas también pero entendemos que este método ¿no se reduce al 2,5 o 3 que marca la ley? No, no la rentabilidad global al final de todo el modelo es el parámetro 8% de todo el modelo teniendo en cuenta en una parte de obras ya digo hay obras iniciales en 30 meses el pago por disponibilidad lo iniciamos cuando acaban esas obras pero con los parámetros que hemos establecido también de los fondos propios necesarios sobre todo la conservación y va a depender mucho de la eficiencia que consiga la concesionaria también es un sistema vamos a limitar al final son 10 itinerarios más uno más uno porque el otro los 10 itinerarios tienen una inversión inicial entre los la menor creo que son 26 la mayor 40 y pico millones de una media de unos 40 pero hay otra que es bastante más que es el desdoblamiento de una carretera entre el Tauste y EGEA lo que estamos haciendo es un modelo en el que limitaremos el número de concesiones que puedan tener las empresas la fórmula jurídica que sea de colaboración limitarlo dentro de las 10 que son más homogéneas dejando al margen la otra que como digo es una inversión más importante y lo que se genera también es muchas sinergias determinadas y generales la posibilidad también de que se sea muy eficiente quizá no tanto en la obra inicial pero si después en la conservación y en la viabilidad invernal que en Aragón es también un problema yo hablábamos de la nevada que ha caído en Granada en Aragón también como digo el modelo entendemos que es plenamente viable y que hay dinero hay ganas de invertir y que entendemos que insisto que es un modelo plenamente rentable para las empresas Estupendo Pues sí ese yo creo que es el camino que vamos a estar ahí todos que hay que recorrer justamente el problema que tiene la administración es el tema del presupuesto no entendemos como la carretera siendo un motor y una generación de riqueza automática que hay euro que se nos asigna euro que se pone automáticamente en marcha que los fondos europeos los fondos NEX no nos hayan elegido como financiables se han ido a otros a otros medios o a otros sectores entonces ¿cómo valoráis que las carreteras hayan sido las grandes danificadas en este reparto de fondos NEX y también que estamos haciendo mal porque algo estamos vendiendo mal para que no nos elijan como creadores de riqueza que sí que somos y favorecemos otros sectores ya turismo agrícola ganadero entre ellos si os parece quiero empezar agradeciendo muy especialmente a Marifal la invitación es impresionante el poder de convocatoria que habéis tenido y de convocatoria del sector porque al final creo que es importante que haya este tipo de debate porque bueno es que afrontamos retos que como bien decía Sanrique son comunes a todas las comunidades autónomas al final prácticamente todos nos enfrentamos a las mismas cuestiones yo si me permitís y me permite Marifal nuestra anfitriora me gustaría darle un enfoque un poco disruptivo a este problema en concreto el gran elefante que tenemos en la habitación y cuando digo en la habitación me refiero en este foro es la dificultad que tenemos todos para tener presupuestos ordinarios para conservar las carreteras vamos a decirlo claramente esa es nuestra gran dificultad y yo creo y si me permitís un enfoque un poco global yo creo que eso es una cuestión social cada vez más y sobre todo y además quiero aprovechar lo que ha dicho Juan Lanzano de ese momento disruptivo porque merece la pena afrontar el problema directamente de frente para intentar hacer ese cambio y ese punto de inflexión para cambiar esto entonces tengámoslo claro el problema es que cada vez es más difícil que el presupuesto ordinario que podamos destinar partidas de presupuesto ordinario a conservar y mantener nuestras carreteras cuesta muchísimo trabajo ¿por qué? cuesta muchísimo trabajo porque la propia sociedad está disparando hacia otro sitio y yo soy de los que piensan que los discursos quedan realidades y que aquí hablamos de aquí hablamos del carácter de servicio público de las carreteras pero eso tiene que trascender este ámbito y tenemos que contárselo a la sociedad y yo aquí quiero reivindicar el carácter social de las carreteras y esto no pasa en la región de Murcia en Andalucía en Aragón y en España es que pasa también en Europa que cada vez cuesta más trabajo ¿por qué? porque la sociedad occidental la sociedad europea lo que está reclamando es una conservación del estado del bienestar y pone todo el foco en educación en sanidad y en servicios sociales y yo opino y quiero hacer partícipe a todo este foro que debíamos darle un enfoque un poco distinto en el sentido de reivindicar el carácter social de las carreteras ¿de qué sirve tener un colegio en una población remota si luego los chiquillos cuando van a clase van por una carretera destrozada y se van jugando a la vida en el autobús la carretera tiene un eminente carácter social no solo de servicio público sino social y tenemos que empezar a decirlo todos porque tenemos que convencer a la sociedad de ese carácter social porque es la única forma que tenemos real de que se pueden destinar presupuestos o sea, esa batalla que tenemos todos siempre en los presupuestos es muy difícil que se destine dinero a inversión porque de repente dicen bueno, este año no hagas carreteras ya, así llevamos bien no, este año no conserves la te rasco un poquito decías 175 millones y en realidad tiene 75 ¿por qué? hombre, es que tengo los servicios sanitarios es que tengo los servicios educativos pues esa tendencia es la que hay que romper al final estamos todos y todo lo que estamos hablando de las colaboraciones público-privadas de las carreteras verdes, seguras y conectadas son vueltas que damos para intentar vestir esto de una forma que podamos acceder a las fuentes de financiación hablaba Mariflán del Fondo Social Europeo cómo conseguimos meter las carreteras y lo decías tú ahora mismo ¿por qué se han quedado las carreteras fuera del plan de transformación de resiliencia? porque todo el mundo ve la carretera como una cosa gris que está ahí y que no cumple esa función social entonces yo lo que pienso es que carreteras verdes seguras y conectadas por supuesto que sí pero eso y los ingenieros van a entender muy bien son condiciones necesarias pero no suficientes por supuesto que tenemos que actuar en favor de la naturaleza y no en contra de ella por supuesto que tenemos que aplicar la innovación en las carreteras para hacer las carreteras de última generación por supuesto que las tenemos que hacer las carreteras verdes integradas paisajísticamente y muy especialmente tenemos que que darle una vuelta a la parte de los residuos ¿no? la parte de conservación de esa economía circular de esa reutilización de los residuos ahí esta asociación y todos los que participan en este congreso tenemos un reto importantísimo que es ser capaces de dar una segunda vida a esos residuos y que no seamos un gran generador de residuos porque eso nos penaliza mucho en la batalla verde en la revolución verde pero todo eso está bien por supuesto que tenemos que apostar por la organización público-privada y superar ese obstáculo yo coincido con Marifera en esto absurdo de ese tope del bon a 10 años más 200 puntos básicos que está pensado para otras épocas que estaba pensado para que no se disparara la inflación y mira cómo estamos por tanto yo creo que tenemos que hemos cambiado de escenario y desde luego hay un montón de fondo privado que está deseando invertir en obra pública y lo que tenemos que hacer es quitar esa barrera que es una barrera sencilla yo ahí nos hemos desgañitado algunos con el Estado para decirle oye levanta esa barrera porque vas a movilizar un montón de inversión pública que además es lo que te está pidiendo la Unión Europea si la Unión Europea te está diciendo oye consigue movilizar inversión privada en beneficio del interés público bueno eso es un reto que hay que hacer pero todo esto como digo son herramientas que nos estamos buscando para afrontar un problema que para mí la clave o una de las claves y esto es una mesa política yo tengo que hacer política la forma de hacer política es decir el discurso y el discurso que además es unificado porque no tiene color político las infraestructuras no son ideológicos el discurso unificado tiene que ser oye hay que destinar presupuestos a la conservación y mantenimiento de las infraestructuras porque cumplen una función social importantísima y fundamental además de eso haremos carreteras verdes seguras y conectadas además de eso haremos colaboración público-privada y movilizaremos fondos privados para hacer todo esto pero si no tenemos lo primero porque al final es que las opciones que hay en España la carretera lo hacen muy bien es que hacen un análisis de todas las carreteras de España y en todas los déficits de conservación son importantes ¿qué pasa? ¿somos todos idiotas? no es que lo que pasa es que en la batalla por los presupuestos pues acabamos perdiendo todos y eso es porque socialmente pues la gente no tiene su conciencia entonces aquí la evolución es esa María y Fran yo quería lanzar a este congreso ese reto el reto de que seamos capaces de hablar con una voz única los que los que somos camineros y los que somos carreteros con una voz única a la sociedad en su conjunto a decirle oiga la carretera tiene que tener un papel tan protagonista y cuando digo la carretera digo la movilidad porque también el transporte tiene una parte de esto tiene que tener un papel tan protagonista como la educación como la sanidad y como los servicios sociales y solo así que pienso yo y esta es una opinión personal de este humilde consejero de una región periférica casi andaluza casi en la comunidad valenciana pues la opinión es que solo así podremos abrir la brecha para efectivamente luego hacer carreteras seguras financiarlas con fondos europeos hacer carreteras colaboraciones público-privadas y todo eso entonces ese es el reto que quería lanzar agradeceros la oportunidad que me dais de decirlo porque entiendo que es el camino que debemos emprender es poco cool es poco moderno es poco chachi pero es la realidad las carreteras seguras están bien pues bueno las carreteras seguras llevan haciendo muchos años las carreteras verdes hay que hacerlas la colaboración pública obligada hay que hacerla pero la función social es fundamental totalmente de acuerdo uno de los ejes de la bienestar social es la sanidad la educación y son las carreteras consejera otro problema que hoy en día tú lo has avanzado ya tenemos en nuestra gestión el tema de precios Xavi Flores hablaba de dos reales decretos que han sacado entre el barra 2022 y el 6 barra 2022 ¿cómo se plantea cada comunidad nosotros ese enfoque frente al sector porque está reclamando que se mueva ficha para tener seguridad en sus cuentas anuales y saber que se encomienda cuando arranca una obra ¿no? ¿qué podemos decir ahora? Ese es un problema ¿no? Lo veremos todos Estamos enfrentando de forma conjunta a todos ¿no? y entre todos debemos alcanzar una solución yo ya les decía de cara a los nuevos contratos esa revisión de precios es ya permanente pero en lo que se visita se adjudica y se firma el contrato los precios han subido esa es la tendencia ¿no? inflacionista en este momento que lo primero que tenemos que pedir es que se corrija evidentemente pero ya sabemos en qué situación nos encontramos a partir de ahí los anteriores contratos hemos reclamado una solución yo tengo que decir que además a la vista bueno pues de un trabajo que ha sido coordinado con el sector como decía se encuentra aquí representado a través de Cadeco de ESEACOP con los que hemos estado trabajando de la mano para intentar buscar esa solución y con los servicios jurídicos porque en muchas ocasiones encuentras ese tope ahí que es jurídico y con el que hay que resolver y el tope jurídico era bueno podíamos desde Andalucía con una ley propia vía decreto modificar la ley de contratos que soy por hoy quien impide esa revisión de precios hemos trabajado en las conferencias sectoriales compartimos ese trabajo hemos reclamado porque este es un problema de todos del Estado también de todos los que licitan obra pública pero no solo de las consejerías de fomento no solo afecta a las carreteras está afectando a la construcción de nuestros hospitales de los centros de salud de nuestros colegios es un problema transversal de gobierno y bueno pues estábamos esperando ese decreto y su modificación y en este momento bueno pues el sector en Andalucía lo está revisando con detenimiento ha realizado varias consultas y yo vuelvo a decir haremos lo que lo que entienda el sector pero si entiendo que tenemos ya que dar un paso adelante con esa herramienta con la que contamos bien con la adhesión como han hecho otras comunidades autónomas o intentando desde una ampliación de ese decreto ir un poco más allá pero a sabiendas ¿no? de esa dificultad que es jurídica yo creo que el interés la intención que tenemos todos es resolver esa situación que no se paralice la obra pública ya hemos vivido esa situación ya ha vivido esa situación el sector las administraciones y es un auténtico drama fijaos en toda la reactivación económica en Andalucía el sector ha liderado dentro de la industria el crecimiento la creación de empleo yo creo que es un motor esencial refugio y lo que tenemos entre todos es que garantizar que no se pare esa obra pública a pesar de esta dificultad que por cierto esa crisis de materiales y también de precios afecta a otras actividades no solo a la nuestra pero aquí tenemos que resolver lo nuestro y ayudar a los demás compañeros como digo porque es transversal luego ese asunto nos preocupa porque vamos a tener unos meses de ahora en adelante complicados y es verdad que afecta al presupuesto si estamos hablando de presupuestos ordinarios que ya son reducidos que tenemos que estar bueno pues practicando también la ingeniería financiera a diario en nuestras consejerías no solo la la ingeniería para construir pues evidentemente esa subida de precios su actualización pues va a influir en nuestros presupuestos va a influir en la licitación de la obra va a influir en los proyectos que tengamos previstos que alguno se va a tener que ralentizar esa es una realidad pero bueno creo que lo importante es mirar con optimismo como hemos dicho y seguir trabajando yo con permiso del director sí que quiero apuntar otra idea tenemos que estar preparados yo creo que a pesar de todas las dificultades tenemos que estar preparados como administración contando con proyectos constructivos eso es fundamental yo decía el primer problema el primer problema que da fronto este gobierno era que aunque yo hubiera tenido el primer mes dos mil millones de euros para licitar obra pública no hubiera podido no contaba con proyectos terminados uno y licitamos el primer mes el primer tramo de la autovía de la manzora y a partir de ahí nos pusimos a crear ese banco de proyectos con nuestro documento de planificación donde las provincias sus jefes de servicios sus equipos nos ayudan junto a la dirección general de infraestructuras y son 200 los proyectos que ya tenemos redactados que en tres años hemos tirado de todos y cada uno de ellos en sus diferentes fases y que va a suponer una inversión ese banco de proyectos de nueve millones de euros ya ejecutados cinco millones de euros y yo quería plantear este asunto como muy importante para estar preparados a esos fondos que pueden venir también en materia viaria sin tirar la toalla incorporando el sello verde pero apostando por proyectos constructivos en nuestras carreteras dirigidos también a favorecer la movilidad y transporte público en nuestras ciudades pero hay que estar preparados yo creo que también hemos visto como los objetivos se modifican también socialmente es un momento convulso y lo que tenemos que hacer pues estar preparados es contar con proyectos constructivos de todo tipo para afrontar la ejecución de cuantos fondos vengan es verdad que hay objetivos que nos marca Europa que se pueden corregir que pueden modificar pero estando preparados pues siempre podremos ejecutar esos fondos tan importantes que ahora con los Next Generation pues tenemos también la responsabilidad de ejecutar en estos años Bueno nosotros ahí en la región de Murcia los dos decretos los hemos asumido ya y como bien decía Maristán es una cuestión muy jurídica muy complicada estamos hablando antes José Luis y yo nosotros lo hemos asumido tal cual porque considerábamos que si nos metíamos a modificarlo o ampliarlo pues nos podía pasar como le ha pasado a nuestra compañera gallega que rápidamente el Estado ha dicho no te metas en mis competencias decía Luis que oye pues si no quieres que me metas en tus competencias hazlo tú pero para alguien lo tenga que hacer por eso nosotros en la región de Murcia el enfoque que hicimos es asumirlo sin perjuicio de que sigamos demandando que se mejore y se complete ese decreto porque para empezar aquí estamos hablando de obras de carretera pero ese real decreto esos dos reales decretos ley no afectan a obras de edificación porque los materiales no los contempla y eso es un problema yo creo que aquí el planteamiento en el que estamos todos de acuerdo y vamos a buscar consensos y hacer voces únicas es que todas las administraciones estamos dispuestas a pagar las obras al precio al que estamos o sea somos conscientes de que ha habido una convulsión en los precios y por tanto ninguna está rateando lo que queremos hacer y como bien ha dicho Marifran pues lo que tenemos que hacer es oye si nuestro presupuesto es el que es si tenemos que hacer alguna obra menos pues tenemos que hacer alguna obra menos pero las que tengamos pagarlas al precio que es porque no queremos perjudicar al sector porque el sector es un motor que nos estaba sacando de la crisis económica de la pandemia y no podemos ni queremos frenarlo entonces somos conscientes yo creo que el Estado también lo ha dicho Xavier Flores también es consciente que hay que pagarlo y hay que hacerlo y no permitir que se pare tenemos una incertumbre enorme hacia adelante y ojo con la revisión de precios que si ponemos el índice sub cero hoy si luego los precios bajan habrá revisiones de precios negativas y lo que tampoco vale o sea si hay que pagar los precios de las obras al precio que cuestan es al precio que cuestan no al precio o sea me refiero si hay revisión negativa ahora revisiones negativas también y eso es un tema que hay que verlo pero bueno primero hay que sortear ese obstáculo jurídico que no es pequeño las entidades locales también hay una gran duda sobre si las entidades locales se les aplica esto o no yo entiendo que el Estado no ha querido ponerlo uniforme para todo el mundo para no obligar a todo el mundo a hacer esa revisión de precios pero claro hay un montón de gente que se ha quedado ahora mismo en un limbo un poco extraño entonces es un tema convulso y complicado nosotros además también en la región de Murcia hemos demandado una cosa que ya es en fin que es el orden a la grande que es hemos reivindicado que se declare esta situación que es absolutamente extraordinaria que se declare como de riesgo imprevisible y extraordinario porque es que incluso los promotores en sus compromisos de entrega de vivienda que son contratos privados tienen un problemón porque si se retrasan un solo día con las leyes de consumo les cogen los avales y hay promotores que no tienen materiales hay promotores cuyas constructoras no les están cumpliendo porque no pueden pero ellos tienen una espada de demócracia encima que es la entrega entonces si se hiciera una especie de eso de riesgo imprevisible y extraordinario aplicaría todos los contratos de golpe y yo creo que sería una forma de en fin de sobre de solucionar esto pero realmente esto de la revisión de precios está siendo en fin está siendo una cosa tremenda ¿no? si me permites porque yo creo que nos hemos dado los buenos días y hemos empezado a hablar del incremento de material y creo que en esta sala es el mayor problema inmediato tenemos muchos problemas el sector público y el privado que estamos en esta sala pero el más inmediato sin duda es este en Aragón le hemos dado muchas vueltas como todos teníamos muchas dudas jurídicas de qué podíamos hacer si nos podíamos debíamos limitar únicamente a decir que en Aragón también que al sector autonómico aragonés también es aplicable el Real Decreto Ley y el 3 y la modificación del 9 o podríamos ir más allá la argumentación jurídica o el racionamiento jurídico que hacemos es que la competencia que invoca el Estado para aprobar el Real Decreto Ley es la legislación básica en materia de contratación legislación básica lo hablábamos antes de empezar la legislación básica no significa que tenga competencia exclusiva significa que tiene una legislación básica y ahí las comunidades autónomas tenemos que tener capacidad de ejercer autogobierno tenemos que tener capacidad de desarrollar políticas propias finalmente lo que hemos hecho hoy decía Marifán que tenía Consejo de Gobierno a las 9 tenemos Consejo de Gobierno al que no había asistido por motivos obvios y hoy mismo hemos aprobado un decreto ley por el que en primer lugar el sector público autonómico aragonés también será la aplicación las previsiones del Real Decreto Ley en materia de contrato de obras teníamos un problema creo que es generalizado con los contratos de conservación de las carreteras que son contratos de servicios son contratos de servicios pero a través de ellos ejecutamos obras en los suministros material y quedaban fuera del Real Decreto Ley lo que hemos hecho en nuestro decreto ley es además de los contratos públicos de obra incluir los contratos públicos de servicios y suministros necesarios para la ejecución de la obra pública y entre otros habla de los contratos de conservación o mantenimiento de carreteras o de edificios públicos o suministros materiales es decir extendemos el mismo régimen no modificamos ni el procedimiento ni el régimen todo eso lo respetamos el 5 al 20% la forma de que la empresa pide o sea todo eso no lo tocamos entendemos que eso sí que es básico pero lo que hacemos es extender como digo a los contratos de servicio también extendemos el listado de materiales incorporamos cemento materiales cerámicos madera productos plásticos áridos y roca y vidrio establecemos una previsión que yo creo puede ser muy interesante que no es original pero creo que es muy interesante de que se puedan modificar los materiales previstos en el proyecto que pueda haberse diálogo la administración y el contratista para modificar los materiales a veces ya no es problema de precios solos sino también de plazo de suministro planteamos que si hay retrasos en los plazos de ejecución por estas cuestiones no proceda la imposición de penalidades al menos lo que son los contratos de la administración que en los plegos futuros habrá que incluir la revisión periódica es decir vamos un poco más allá de lo que establece el Real Decreto Ley del Estado entidades locales porque claro para los contratistas la administración autonómica somos una parte de quienes le damos trabajo los ayuntamientos con marcas en Aragón diputaciones planteamos un esquema parecido al que hizo el Estado respecto a las comunidades autónomas y lo que decimos es que estas medidas podrán aplicarse a los entes locales previo acuerdo expreso de estos en este sentido es lo que hemos puesto y por último y me callo ya una disposición adicional que creo que da mucha tranquilidad desde luego a mí me da mucha tranquilidad y es que el titular del Departamento de Hacienda mi compañero consejero de Hacienda tendrá que habilitar los créditos adecuados para proporcionar cobertura a estas medidas ¿por qué? porque no es una cuestión solo de resolver los problemas jurídicos los procedimientos ¿cuál es el...? Aún no tenemos el dinero gracias gracias por los aplausos aún no lo tenemos pero el consejero de Hacienda ha tenido la sensibilidad del Departamento de Hacienda de entender que esto es algo excepcional que no lo podemos asumir no solo el Departamento competente en carreteras es que estamos construyendo dos hospitales en la provincia de Teruel es que se están construyendo infraestructuras educativas entonces como digo yo creo que esto era importante decir que son créditos ampliables y que habrá que dotar créditos ya veremos con cargo al presupuesto global hemos dado este paso veremos cómo termina esto y es lo que hablábamos antes con el consejero si el Estado nos dice que no tenemos competencia bien pues hazlo tú es siempre la misma discusión competencial si no me dejas hacerlo porque entiendes que no tengo competencia yo creo que sí no pasa nada hazlo tú si da igual en que vuelven se publique la norma da igual que sea un decreto ley o un real decreto ley que lo convalide en un Parlamento u otro de lo que se trata de que seamos útiles a la sociedad y en este caso también al sector aunque ya os iremos contando aún no está ni publicado publicaremos en principio de mañana entre la Vendigor el viernes y nos podemos encontrar con un recurso ya veremos en todo caso bueno yo creo que hemos hecho lo que teníamos que hacer y si finalmente hay recurso pues lo habremos intentado y tenemos argumentos entre todos yo lo que plantea María y Fran este es trabajo conjunto de todas las comunidades de todos los gobiernos autonómicos de los gobiernos locales de transmitir al gobierno central la situación y lo que vivimos en el día y el real decreto se quedó solucionaba el primero solucionaba muy poco muy poco con la modificación algo más pero se quedaba corto y creo que tenemos que avanzar en este camino entiendo el de Aragón un poco más habéis dado un poquito más Murcia habéis adherido prácticamente al del Estado y el sector lo ha admitido esa imagen esa foto frija que ahora mismo bueno el sector pide más nos lo hemos dado argumentos jurídicos pero bueno hablando con José Luis pues no me extraña que yo volveré a Murcia e intentaré hacer lo mismo sobre todo el que resulta aquí la clave es que va a ser el Estado si el Estado ahora se pone en frente vuestro porque ya digo Galicia lo hizo y ahora se le puede preguntar a Etel Galicia lo hizo y el Estado se le tiró con perdón y Extremadura igual y con perdón de la expresión se le tiró a la yugular directamente dijo que le están metiendo en competencias y le montaron una comisión bilateral con una argumentación muy dura entonces claro a nosotros nos dio ahí un poco de vértigo te doy la enhorabuena José Luis porque ha sido valiente y os habéis ampliado nosotros en principio nosotros en principio lo que hemos hecho es asumir los estatales como primer paso y empezar a ver qué hacemos para lo siguiente pero bueno ponemos para empezar ya y también para la tranquilidad del sector por lo que decía Marís que no se pare la clave es que no se pare yo creo que hemos recuperado ya la imagen no sé si podemos ver el saludo de la consejera de infraestructura de movilidad de la Asunta de Galicia no sé si es posible buenos días buenos días desde Santiago de Compostela capital de Galicia donde celebramos hoy el acto solemne de la entrega de medallas del Parlamento de Galicia es un compromiso ineludible al que tengo que asistir y me hace imposible pues poder asistir a este quinto congreso andaluz de las carreteras que me daría la oportunidad también de visitar la ciudad de Granada en cualquier caso gracias a la Asociación Española de la Carretera también al Gobierno andaluz por esta invitación sobre todo agradecimiento pues a la agradecimiento especial a la consejera de Fomento de Infraestructuras y Territorio Marifran por darme la oportunidad de hacer pues esta asistencia telemática y por supuesto de esta invitación y hablando de carreteras las carreteras son caminos que conectan territorios que conectan personas y la planificación la ejecución la gestión y la conservación de las carreteras se pueden convertir desde luego en factores de competitividad y también pues en fuentes de calidad de vida para la ciudadanía para la gente también los errores en materia de carreteras nos pueden salir caros en este sentido yo creo que las carreteras los ejes de comunicación pues son para las administraciones públicas pues un asunto de atención prioritaria y desde luego es un asunto en el que en el gobierno gallego le prestamos una atención muy notable pues por eso porque son algo que consideramos también esencial es evidente que en las últimas décadas el presupuesto en materia de carreteras pues tiene pues bajado y se ha visto reducido es una cuestión y un hecho innegable y también se ha reducido su peso específico pero también es evidente que en épocas de crisis y de bajada de presupuestos y de ingresos pues las administraciones públicas nos tenemos que centrar en esos servicios esenciales y fundamentalmente centrarnos también en la sanidad pública en la que tenemos responsabilidades las comunidades autónomas pero para el asunto de Galicia las carreteras desde luego siguen siendo son esenciales esenciales tanto para el progreso económico como para el bienestar de la ciudadanía y como administraciones públicas tenemos el deber de gestionarlas con responsabilidad responsabilidad social responsabilidad territorial y también con una visión de futuro yo creo que el objetivo es hacer más convenos pero sobre todo hacerlo mejor y por eso el debate el debate de la sostenibilidad la digitalización también la seguridad que nos propone este congreso Andaluz de las carreteras nos parece realmente oportuno y en este sentido desde la Junta de Galicia compartimos estas premisas de sostenibilidad seguridad digitalización y por eso estamos elaborando la estrategia gallega de movilidad en donde los factores fundamentales que prevemos es bueno pues avanzar al camino de la planificación de las carreteras con responsabilidad social con responsabilidad desde luego territorial no solo económica la responsabilidad territorial es importante y también avanzar al desarrollo de la implantación del vehículo eléctrico y del vehículo autónomo creo que el debate sosegado constructivo y reflexivo sobre las carreteras es importante y creo que en el contexto en el que vivimos diría que ahora mismo es imprescindible son tiempos convulsos y en tiempos convulsos y en tiempos de incertidumbre como estamos viviendo creo que las administraciones públicas tenemos que tener en cuenta pues tres cuestiones fundamentales primero aceptar en el diagnóstico segundo ser ágiles en la respuesta a los problemas para dar soluciones y también acertar en el modelo de futuro y desde nuestro punto de vista como administración autonómica consideramos que tenemos también tres desafíos principales por delante el primero que es realmente importante y decalado es la crisis resolver la crisis de materiales de los precios de los materiales y del abastecimiento de los materiales que arrastramos hace más de un año lo arrastramos desde hace ya mucho tiempo la invasión rusa de Ucrania viene pues a acentuar este problema y sobre todo pues la tormenta perfecta se ha creado pues también con este paro del transporte de mercancías que también ha afectado pues a la obra pública estamos por lo tanto en un episodio de crisis aguda que no permite a las administraciones públicas ni titubeos ni demoras y es en este momento más especial de mayores niveles de inversión pública gracias a ese empuje europeo por actividad económica y por empleo a través de la inversión pública creo que nos jugamos mucho y es necesario que las administraciones actuemos pues de forma rápida de forma eficaz de forma realista y también con medidas de mayor alcance la crisis de materiales necesita de medidas de revisión de precios que también tengan en cuenta pues la energía además de otra variedad de materiales que está también afectada por esta crisis de precios y también de abastecimiento considero también fundamental que es necesario dialogar con todas las escalas de los constructores con la construcción pequeña con la construcción grande con la construcción mediana pero también con las comunidades autónomas las comunidades autónomas y todos los agentes de la construcción podemos aportar nuestra visión y podemos contribuir desde luego a mejorar el problema y a ofrecer soluciones alternativas desde nuestra visión que también es una visión cercana pues al territorio y cercana al sector de la construcción el segundo desafío pues consideramos que es la financiación de la red viaria una red viaria que cada vez es más extensa y debemos de mantener en condiciones de conservación adecuada para garantizar la seguridad de los ciudadanos la Junta de Galicia tiene una red extensa de carreteras la red de carreteras autonómica responsabilidad de la Junta alcanza los 5.500 kilómetros de red viaria autonómica y también invertimos unos 50 millones de euros al año en la conservación de esta red viaria es desde luego un esfuerzo enorme que condiciona pues el desarrollo de nuevos ejes diarios y nuevas autovías porque nos esforzamos en conservar en condiciones aceptables pues la red viaria que tenemos en los últimos tiempos se ha puesto encima la mesa de forma inconcreta pero reiterada el pago por uso de las vías de alta capacidad yo puedo adelantar que Galicia como comunidad autónoma responsable no vamos a eludir ni esquivar ningún debate sobre esta propuesta una propuesta que desconocemos y que es inconcreta a día de hoy pero que no vamos a eludir ningún tipo de debate pero sí que es cierto que Galicia como córner de Europa no podemos apoyar ningún tipo de propuesta de pago por uso de autovías que suponga pues pagar por kilómetro recorrido porque esto supondría acentuar nuestra situación periférica y supondría por lo tanto acentuar el desequilibrio territorial en España consideramos desde luego que todas las políticas públicas y también las relacionadas con las políticas de carreteras tienen que tener un planteamiento al reconocimiento de las realidades territoriales y de las realidades sociales que son diferentes en España y consideramos pues las realidades territoriales y las realidades sociales como un elemento imprescindible a tener en cuenta el tercer desafío el tercer y último desafío pues es la planificación y la gestión de carreteras para el futuro somos conscientes de que tenemos que avanzar hacia un sistema de movilidad más sostenible tanto desde el punto de vista ambiental como económico y en ese sentido en Galicia apostamos por la movilidad sostenible y en ese sentido pues Galicia yo creo que puedo afirmar estamos en condiciones de afirmar que ha sido una referencia pues en España en transporte público colectivo hemos renovado todas las líneas de transporte público de nuestra comunidad y por lo tanto hemos avanzado hacia la movilidad sostenible y fomentando esos modelos de movilidad limpia y alternativa afrontamos también la planificación de infraestructuras y de carreteras de nuevos ejes viarios de una forma realista con ese creciente realismo que debe ser la planificación de carreteras y por lo tanto también apostamos por el modelo 2 más 1 que incrementa la funcionalidad de la red viaria y también pues limita los costes y el impacto territorial por lo tanto es un modelo en el que creo que también se debe apostar por las administraciones públicas son los caminos que creemos que debemos de afondar y de profundizar sin duda pero no podemos compartir políticas viarias que se concentran en concentrar valga la redundancia las inversiones donde haya más concentración de población y por lo tanto en los grandes centros urbanos consideramos un error que los fondos desde Ereison no se puedan destinar a carreteras y no se puedan destinar a la vertebración territorial y a la igualdad de oportunidades que nos pueden dar los ejes viarios y la cohesión social y la vertebración territorial que son las carreteras y también nos inquieta pues el anteproyecto de ley de movilidad sostenible que se está promoviendo desde el Ministerio de Transportes porque Galicia cuenta con 30.000 núcleos de población por lo tanto cuenta con más de la mitad de los núcleos de población de toda España tenemos una población envejecida dispersa y eso pues condiciona muchísimo la cohesión y la vertebración territorial cuando se está poniendo encima de la mesa alternativas que condicionan la ejecución de nuevos ejes de comunicación pues a la rentabilidad económica es un asunto que nos preocupa porque Galicia somos una comunidad rural pero Galicia en Galicia estamos orgullosos de ser una comunidad autónoma rural y queremos seguir siendo rural y por eso consideramos que el rural debe de estar también conectado y cohesionado con el resto pues de las ciudades y con el resto de España en este sentido aprovecho el día de hoy pues para pedir que las administraciones seamos responsables solidarias con medidas de cohesión y vertebración y igualdad de oportunidades en toda España y también teniendo en cuenta pues el rural y las comunidades autónomas que son fundamentalmente rurales como puede ser Galicia yo finalizo ya reiterando el agradecimiento a la Asociación Española de la Carretera al gobierno andaluz a la consejera Mari Frank por invitarme y tener la oportunidad de participar en este quinto congreso de Andaluz de la de la carretera y estoy segura que será un congreso donde se realizarán aportaciones útiles que nos servirán pues para estar más preparados para el futuro y sobre todo pues contar con herramientas que se debatirán aquí para acertar sobre todo en el futuro por mi parte nada más Bueno muy bien pues yo creo el tiempo ya nos apremia teníamos muchas más preguntas preparadas el tema de los ejes principales de este congreso digitalización sostenibilidad seguridad y por ese camino Andalucía nos salió muy bien hemos conseguido presupuesto gracias a avanzar por esa línea y explorar esos nuevos caminos que al final tenemos que reinventarnos tenemos que vender las carreteras es parte del eje del bienestar social eso está clarísimo por encima de todo pero en fin el tiempo es el que manda muchísimas gracias a los consejeros que hay que estar presente Manifán ha sido un placer y muchísimas gracias comenzamos comenzamos con esta primera sesión técnica denominada carreteras verdes como han estado comentando la consejera mi director general y demás pues esta es la apuesta de la Junta de Andalucía y bueno en este caso una imagen vale más que mil palabras y es el logo de este congreso bueno la primera ponencia yo en cada una de ellas antes de dar paso al ponente voy a contextualizar cuál ha sido la fuente de financiación y cuáles son los recursos económicos que han logrado la posibilidad de que la actuación en concreto pues esté en funcionamiento o se haya culminado la primera de ellas se denomina carreteras paisajísticas fondo europeo agrario de desarrollo rural FEADER carretera Alpujarra La Jarón va a ir a cargo de Paloma Ortega Delgado que es nuestra jefa de servicio de la dirección general de infraestructura en la delegación de Granada bien el fondo de FEADER es un fondo que está ligado fundamentalmente a bueno fundamentalmente no siempre a la consejería de agricultura y medio ambiente la pregunta que podríais hacer es que cómo es posible que esté ahora y que sea la dirección general de infraestructura la que esté desarrollando una actuación con este tipo de fondo pues la respuesta es la siguiente como consecuencia de la reestructuración de las consejerías la consejería la delegación territorial de ordenación del territorio que estaba incluida en la consejería de medio ambiente pasa a formar parte de esta consejería lógicamente viene con su propio programa presupuestario y en ese programa presupuestario tiene una línea de financiación que es del FEADER llega un momento que se corre un riesgo de inejecución de 5 millones de euros y la consejería antes de dárselo a las consejerías que son de forma natural las beneficiarias o bien agricultura o bien medio ambiente puede hacer un ejercicio e intenta articular la posibilidad de que estos fondos revirtieran en nosotros lo que se hizo fue aprovechar una reprogramación e incluirlo en la operación 762 del programa de desarrollo rural que estaba destinado fundamentalmente a caminos rurales vías verdes vías pecuarias pero para nada en infraestructuras viarias al tenor literal el texto que se propuso decía lo siguiente mejora de infraestructuras viarias obra de nueva construcción acondicionamiento mejora de infraestructuras viarias del medio rural se incluyen la mejora de seguridad vial ampliación de la anchura de las carreteras corrección de taludes mejora del firme y características del trazado adecuación de miradores área de descanso y estación y estacionamiento vías ciclistas plantaciones y restauraciones paisajísticas acciones para permeabilizar al paso de la fauna silvestre como comprenderéis abarca prácticamente todo yo creo que no se nos olvidó nada pero a lo mejor se nos olvida algo pero vamos aquí encajan muchísimas actuaciones como consecuencia de esto se nos aprueba este texto estos 5 millones pasan a formar parte de nuestro programa presupuestario el 51B que es de la dirección general de infraestructura y comenzamos a hacer la redacción del proyecto para acometer la actuación que luego Paloma desarrollará no suficiente con eso es el crédito final es de 11 millones de euros puesto que agricultura también ha tenido una serie de ejecuciones y al ser nosotros ya beneficiarios somos capaces de captar esos fondos lo más importante de todo esto no es tanto esta actuación y estos 11 millones sino que al ser ya beneficiarios hemos entrado a formar parte de la negociación del siguiente programa de desarrollo rural y aunque tan solo tenemos 2,5 millones de euros pero lo importante es el concepto ya hemos abierto esta línea de financiación bueno a continuación doy paso a Paloma Ortega Paloma es ingeniera de caminos canales y puertos por la Universidad de Granada promoción del 2001 máster en proyecto construcción y mantenimiento de infraestructuras ferroviarias por la Universidad de Cataluña en 2012 desde 2002 perdón desde 2002 hasta 2006 desarrolla su actividad como ingeniera en el sector privado en el campo de la ejecución de infraestructuras viarias desde 2006 hasta 2009 como funcionaria interina trabaja en el servicio de carreteras de la delegación de fomento en Cádiz participando en la redacción de proyectos y la dirección de las obras llegadas a cabo en ese servicio desde finales de 2009 hasta finales de 2019 ya como funcionaria de carrera de la Junta de Andalucía ocupa la jefatura de servicio de infraestructuras del transporte en la dirección general de movilidad perteneciente a nuestra consejería y en la actualidad y desde finales de 2019 como he comentado es nuestra jefa de servicio la delegación de Granada cuando quieras Paloma Buenos días comienza la primera sesión técnica de este quinto congreso de carreteras con una temática bastante atractiva como la de las carreteras paisajísticas haciendo referencia a una de las actuaciones de mayor importancia en materia de infraestructuras viarias en Granada como es el nuevo acceso a la Alpujarra a través de su puerta de entrada Lanjadón esta comunicación se estructura en tres partes en la primera de ellas se habla del concepto que la consejería de fomento tiene de una carretera paisajística en la segunda se enmarcan tanto a nivel normativo como a nivel de planificación las infraestructuras viarias de Andalucía que cumplen los requisitos para ser calificadas de tal forma mostrando ejemplos de algunas de ellas en la provincia de Granada y por último nos centramos en explicar esta gran actuación que estamos desarrollando a nivel de proyectos de construcción en Granada como es el nuevo acceso a la Alpujarra Granadina estoy convencida que todos vosotros conocéis el concepto de carretera paisajística y que todos habéis transitado bien en coche bien en bicicleta o bien a pie por algún itinerario en el que habéis disfrutado a lo largo de todo el trayecto de su paisaje que incluso habréis parado en algún mirador a pie de carretera para visualizar un enclave especial también estoy convencida que a nivel profesional algunos de vosotros habéis tenido que proyectar y ejecutar algún elemento de la carretera que haya sido necesario enmarcar dentro del paisaje como por ejemplo un muro de escollera o como aquellos bajantes de carretera para la escorrentía del agua que están encaixados en piedra o también como la instalación de una vionda revestida de madera bastante utilizada en el seno de los parques naturales y por tanto no sonará extraño que la consejería califique como paisajística aquellas carreteras que reúnan las siguientes características que sea un equipamiento para el acceso y disfrute de los recursos paisajísticos que se trate de carreteras de bajo tráfico que haya una serie de itinerarios alternativos de mayor capacidad y que atraviesan paisajes significativos de Andalucía es importante destacar que las medidas que se implementen en estas vías de cara a cumplir su función paisajística no comprometan su función principal y que permitan que el viaje sea un fin en sí mismo y no solo un medio que desde el vehículo de a pie o en bicicleta permita conocer el territorio ya en nuestra ley andaluza de carreteras se introduce el concepto de restauración paisajística en el capítulo de proyección del dominio público viario siendo esta tipología de estudio lo de restauración paisajística los encargados de recorrer el diseño de la adecuación al paisaje y medidas de carácter ambiental necesarias para el entorno afectado las carreteras paisajísticas se encuentran incluidas en los documentos de planificación de la consejería de fomento en nuestro pista plan de infraestructuras para la sostenibilidad del transporte en Andalucía se recogen una serie de criterios de actuación y el PITMA con horizonte temporada 2030 da un paso más allá y se muestra más ambicioso y pretende crear un programa de carreteras paisajísticas en Andalucía en 2009 nuestra consejería la consejería de fomento publica el estudio carreteras paisajísticas estudio para su catalogación en Andalucía en el que se proponen un total de 43 vías que cumplen con los requisitos que hemos analizado con anterioridad de esas 43 vías 8 se encuentran en la provincia de Granada y algunas de ellas se extienden incluso a nuestras vecinas provincias como es la A317 a Jaén o la A348 a Almería la verdad es que me encantaría recorrer con vosotros a través de sus 43 carreteras paisajísticas Andalucía pero tenemos un tiempo limitado y los temas a desarrollar en este congreso son muy interesantes y variados así que me voy a centrar en mostraros algunos ejemplos que tenemos aquí en la provincia de Granada como por ejemplo la carretera de la Cabra la A4050 denominada así por la presencia de Cabra Montesa en su entorno discurre desde la A44 suspiro del moro hasta el muñeca y forma parte de la red complementaria de carreteras de la Junta Andalucía con una longitud de 59 kilómetros estas fotos que os muestro son tomadas desde esta propia vía podéis observar la riqueza del paisaje incluso la presencia de una fuente a pie de carretera para el disfrute del viajero y también en tornos tan simbólicos como que la carretera ha sido excavada directamente en la montaña nuestra A4132 de Orgiva a Trevele que forma parte de la red complementaria de carreteras de la Junta Andalucía y tiene una longitud de 41 kilómetros la A4132 es la carretera paisajística por excelencia que tenemos aquí en la provincia de Granada y da acceso a poblaciones eminentemente turísticas que estoy convencida que todo o la mayoría de vosotros habéis visitado como es Pampaneira Bubión y Capileira algunas de las fotos que muestro aquí son tomadas del pie de la carretera en la primera de ellas podéis ver salpicadas en el entorno a las poblaciones de Bubión y de Capileira volvemos a tener una fuente a pie de carretera y volvemos a la parte inicial cuando he dicho que existen miradores para el disfrute del paisaje este es uno de ellos A337 donde se encuentra el puerto de la Ragua que discurre desde Echerín a la Calahorra con una longitud de 42 kilómetros y que pertenece a la red intercomarcal la carretera del puerto de la Ragua tiene para nosotros una connotación muy especial puesto que la cota que presenta el puerto de la Ragua es cota 2000 y ahí tenemos habitualmente actuaciones de vialidad invernal ayer fue un día muy significativo de este tipo de actuaciones desde la carretera del puerto de la Ragua en su vertiente norte se puede vislumbrar la Calahorra con su magnífico castillo coronándola también podemos encontrar estas actuaciones que he comentado anteriormente de viondas revestidas de madera y como no podía faltar que os enseñara una foto del puerto de la Ragua nevado una vez que nuestras conservaciones han hecho su trabajo y han dejado espetita la carretera y llegamos a la mejora de acceso a la Alpujarra desde la A44 el principal acceso por la A44 a la Alpujarra se realiza a través de la A48 carretera que pertenece a la red intercomarcal con un importante tráfico en su inicio de más de 2.800 vehículos al día y un 8% de pesado hasta el municipio de Lanjarón la carretera cuenta con escasos 5 metros de ancho y un trazado bastante sinuoso que podéis apreciar el objetivo que pretende la consejería de fomento con esta actuación es mejorar la principal entrada a esta extensa zona de la provincia de Granada y revitalizarla por el importante aislamiento geográfico que sufre y por su escasa densidad de población la actuación que comienza en el pk1 de la A348 pasado el puente de Tablate y termina en el casco urbano de Lanjarón aproximadamente en el pk5 se ha planteado en dos fases ambas se encuentran en fase de relación de proyectos la primera más avanzada que la segunda la primera discurre desde el pk1 hasta el pk3,8 justo donde se le da un nuevo acceso a la factoría de aguas de Lanjarón y la segunda desde este punto hasta adentrarse en la población de Lanjarón la primera fase como podéis ver se ha planteado como un trazado en variante prácticamente en toda su longitud unos 1,8 kilómetros lo que permite mantener en servicio el trazado antiguo en el nuevo trazado del A348 se implementará una sección tipo con carriles de 3,5 metros arcenes de 1 metro y ver más de 0,5 metros mejorando sustancialmente el ancho que da carretera existente por la orografía de la zona y por las características geológicas y geotécnicas de los materiales que no hemos encontrado ha sido necesario proyectar un viaducto de 166 metros y un faso túnel para el sostenimiento de los caludes de unos 70 metros el proyecto recoge un catálogo de medidas geotécnicas bastante variados muros de contención de escollera muros de hormigón bulonado elementos de drenaje del terreno etcétera elementos que ya hemos implementado en otros tramos de esta misma vía el nuevo trazado proyectado en esta primera fase permite como ya os he dicho implementar en la carretera antigua para su conseñación como carretera paisajística con el fin de conseguir una mayor integración de esta infraestructura en el medio que la rodea y que se aprecien las fotografías tomadas desde diferentes puntos del recorrido el proyecto de la fase 1 y la fase final de redacción incluirá medidas de adecuación del trazado antiguo al entorno existente medidas similares a las ya implementadas en otros tramos del A348 como este mirador desde el que se visualiza la población de Ujíjar como muros y bajantes ejecutados con escachados de piedra o muros de gaviones para evitar la llegada a la calzada de materiales caídos de los del monte en definitiva la consejería con la creación de esta nueva infraestructura persigue producir efectos positivos sobre la población de la alpujarra mejorando la movilidad y la accesibilidad y por tanto las condiciones de vida de las personas que habitan en este medio rural para la materialización de esta actuación como ha comentado a Susana la consejería de fomento cuesta con un presupuesto de 11 millones de euros y tenemos previsto iniciar las obras a final de este mismo año y no quería despedirme de vosotros sin mostrar una imagen singular de la puerta de entrada de la alpujarra la fotografía está tomada desde el viaducto de Tablate de la actual A44 y desde él se visualiza el paso del tiempo y los avances técnicos en la ejecución de infraestructura desde el moderno viaducto de Tablate en la A348 estructura metálica ejecutada a principios del milenio pasando por una estructura tipo arco primer acceso rodado a la zona de la alpujarra hasta llegar al primitivo puente de Tablate donde se cobraba un peaje por su tránsito se aunan en esta fotografía cuatro estructuras de paso sobre el barranco de Tablate que muestran los avances técnicos a lo largo del tiempo y la adaptación de las infraestructuras a las necesidades de cada época no me queda más que despedirme de vosotros deseando que disfrutéis del quinto congreso de carreteras y por supuesto de las oportunidades que ofrece la ciudad de Granada muchas gracias Paloma nos ha dado un recorrido estupendo por nuestra provincia y la última foto me ha encantado bueno pasamos a la segunda ponencia pavimentos sonorreductores proyecto Live Saules y pavimentos reciclados en frío y bajos y bajos en carbono la ponencia era a cargo de Elena Hidalgo Pérez directora técnica de IFAS infraestructuras bueno antes de darle paso el único instrumento financiero exclusivo del medioambiente son los programas Live el programa Live es un programa que no es al uso funciona vía convocatoria se realiza una convocatoria y en esa convocatoria se presenta una serie de proyectos algunos proyectos son seleccionados y otros no normalmente estos proyectos siempre de forma tradicional han sido de la consejería de medioambiente pero como a nosotros nos gusta explorar y buscar nuevas vías de financiación pues nos presentamos con IFAS y la fundación CIDAUT y este proyecto pues fue aprobado con un presupuesto de 1,5 millones de euros con una financiación 60% Europa 40% los socios y con una figura económica de subvención las subvenciones más complejas si cabe que cualquier otro tipo de figura económica en este caso la subvención tiene una prefinanciación al 30% al principio del proyecto un 40% durante la ejecución del proyecto y un 30% a la finalización del mismo el resultado ha sido un análisis prenormativo para estandarizar las medidas SAULE mediante un documento de recomendaciones de los que tenemos varios ejemplares en nuestro stand y que el que esté interesado pues puede adquirirlos bueno a su vez esto también va a tener una replicabilidad y su replicabilidad va a venir en el plan de acción contra el ruido que ha sido subvencionado por el REAC EU o ha sido uno de los proyectos que hemos presentado para el REAC EU y ha sido aprobado por un importe de 20 millones de euros perdona 19 bueno casi de estos 19 millones de euros el plan de acción contra el ruido tenía presupuestado 9,7 millones de euros de distintos proyectos que hemos redactado precisamente durante la pandemia con lo cual tenemos la capacidad de sacarlo a licitación ahora en tiempo y forma porque el problema del programa REAC EU es el espacio temporal es un programa que es adicional al FEDER y por tanto pues finaliza cuando el FEDER en el año 2023 ya la semana pasada se envió a licitación dos lotes con dos expedientes cada uno un lote que los expedientes esos dos expedientes uno es para Andalucía Oriental y otro Andalucía Occidental uno de los lotes sobre pantallas acústicas y el otro para solución acústica donde se incluye esta replicabilidad que digo que son los light soundless y estamos en la supervisión de reductores de velocidad con objeto de complementar estos 19 millones de euros que tenemos a disposición pues lo que vamos a hacer es una ampliación del plan actual contra el ruido de las medidas en puntos de conflicto sanitario y docente y en puntos de quejas y cuando quieras Paloma te doy paso Paloma ay perdón Paloma yo estoy fatal disculpadme pero es que Elena es doctor ingeniero de caminos canales y puertos cuenta con una experiencia de 15 años en el sector de la pavimentación desde 2012 es la directora técnica de calidad y medioambiente del grupo IFAS infraestructuras desde este cargo coordina los proyectos de investigación e innovación en las siguientes áreas clave fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas sostenibilidad ambiental en la construcción de firmes y digitalización de la industria de la carretera es participante activa de los comités técnicos de ASEFMA y ATC así como en varios perdona es que sinceramente es que no se ve nada estoy agobiadísima porque le he dicho voy a tener que poner el papel así porque le he dicho que por favor así me pueden poner algo de luz porque es que no veo absolutamente nada es verdad es participante activa en los comités técnicos de ASEFMA y ATC así como en varios subcomités nacionales de normalización como el de mezclas bituminosas cuando quiera Hola, buenos días a todos bueno, aunque la ponencia se titula tiene un título muy largo de yo voy vamos, lo que ha presentado antes Susana yo me voy a centrar en lo que son los pavimentos son los reductores ¿vale? porque hay otra luego en la sesión de comunicaciones libres entraremos más en detalle en lo que es los reciclados los reciclados bajos en carbono ¿vale? y todo lo que es la industria de la carretera baja en carbono antes de comenzar o sea, lo que voy a comentar es presentar una serie de experiencias con pavimentos sonorreductores que se han hecho en la red de carreteras andaluzas y bueno antes de entrar a presentar esa experiencia bueno, pues simplemente recordar que de las tres fuentes de ruido que se deben al tráfico rodado que son el ruido el ruido de rodadura el ruido motor y el ruido aerodinámico sobre la que actúan los pavimentos sonorreductores es sobre el ruido de rodadura es decir sobre el ruido que genera el contacto del neumático o sea, el neumático al impactar contra el pavimento también porque esto nos va a servir luego para entender un poco para analizar los resultados que hemos obtenido recordar también que de las que hay distintas formas de medir la eficacia de un pavimento sonorreductor y que unas son más directas que otras por un lado tenemos lo que son las medidas de ruido ambiental que lo que hacen es que reflejan el ruido que le llega al ciudadano pero hay que tener en cuenta que cuando se mide el ruido ambiental pues no solo influye el ruido de rodadura sino que hay otras fuentes de ruido de la zona que hay que tener en cuenta a la hora de interpretar los resultados que obtenemos con este tipo de medida luego existen otros métodos de medida que son más están digamos más directamente relacionados con el ruido del vehículo con el pavimento o sea con el ruido que provoca el vehículo al circular por un pavimento que son el método CPX que lo que mide específicamente es el ruido del contacto entre el neumático y el pavimento y se mide en la proximidad de esa zona de contacto y luego el método SPV que lo que hace es medir el ruido cuando un vehículo o sea el ruido que genera un vehículo al pasar en una carretera normalmente se mide al borde de la carretera el método SPV tiene en cuenta no solo el ruido de rodaduras sino también los otros dos ruidos fuentes de ruido que he comentado el ruido motor y el ruido aerodinámico pero en realidad son dos métodos que son complementarios ¿vale? el método CPX y el método SPV pues son métodos que nos sirven para diferenciar o discriminar o evaluar diferentes tipos de pavimento bajo las mismas condiciones ¿vale? o sea son métodos directos de medida del ruido ahora paso ya a hablar de lo que son las actuaciones con algunas actuaciones de pavimentos sonoreductores que hemos realizado en Andalucía solo voy a presentar aquellas de las que tenemos medidas acústicas antes y después que nos permiten una cierta evaluación de la eficacia aunque se han hecho otras actuaciones si no tenemos medidas de ruido simplemente a lo mejor sabemos que se genera menos ruido porque uno va y dice efectivamente pues hay menos ruido se genera o sea uno se pone al borde de la carretera pero como no teníamos medidas de antes y después pues no las vamos a presentar la primera actuación de la que tenemos medidas es la se ejecutó en el año 2009 fue una mezcla doble porosa hay que decir bueno yo creo que la mayoría de la auditoría ya lo sabe pero bueno que simplemente las mezclas porosas reducen el ruido porque absorben o sea lo absorben gracias al gran porcentaje de huecos interconectados que tienen las mezclas porosas pero tienen un inconveniente y es que con el sobre todo en una zona con climatología con climatología seca como la nuestra se colmatan relativamente pronto con la suciedad de la carretera y entonces pierden digamos que pues con bastante bueno vamos nos vamos a juzgar pierden esa capacidad sonoreductora que tendían que tenían al inicio entonces con las dobles capas porosas lo que intentamos es retrasar esa colmatación de huecos o sea poniendo dobles capas porosas lo que hacemos es intentar mantener las prestaciones acústicas del pavimento más tiempo aquí en el no sé si esto es un puntero no sí sí pero no sé dónde estoy apuntando con lo cual lo voy a dejar pero bueno ahí abajo en el mapa pues se pueden ver o sea aquí lo que se hizo fue ruido ambiental ¿vale? no se hicieron medidas específicas de ruido de rodadura se hicieron se pusieron unos sonómetros al borde de los 5 kilómetros de actuación y bueno se hicieron medidas tanto en diurno como en nocturno y entonces voy a presentar los resultados de las medidas que hicieron durante 24 horas entonces ahí lo vemos en azul es antes de la actuación en rojo después de la actuación entonces lo que se ve es que tanto en el periodo nocturno como en el periodo de tarde pues se redujo el ruido ambiental en 6 decibelios ¿vale? en torno a un poquito pues superior a 6 decibelios sin embargo durante el día no llegó a 3 decibelios de reducción ¿eso por qué? pues porque al ser una medida por eso comentaba antes las tres medidas las tres formas de medir el ruido porque creo que son complementarios creo que un estudio serio que quiera ser serio de un pavimento sonoreductor debería contemplar los tres tipos de medidas porque cada uno nos da una información el ruido ambiental nos da lo que al final le va a llegar al ciudadano pero si queremos evaluar el pavimento nos tendríamos que fijar en los otros dos métodos de ruido ¿por qué? pues porque aquí vemos que el ruido ambiental como es una zona que hay mucho trasiego hay mucha industria alrededor pues bueno pues hay muchísima fuente de ruido durante el día que no es específica del ruido de rodadura y por tanto la mejora durante el día es inferior a durante la noche y la tarde pero eso no quiere decir que el pavimento no sea efectivo la siguiente actuación que tenemos también medidas fue en el año 2014 fue en la ronda norte de Utrera en este caso se extendió una mezcla SMA8 con polvo de caucho ¿por qué no fuimos por esta mezcla? bueno IFAS venía de haber terminado realizado un proyecto de I+.D que era el proyecto SMA en el que entre otras muchas cosas se estudiaron se estudió la capacidad las prestaciones acústicas de este tipo de mezclas ¿no? en concreto de una SMA8 con polvo de caucho teníamos medidas de CPX durante que se habían ejecutado en ese proyecto teníamos resultados muy buenos y entonces cuando hubo la necesidad de esta actuación porque motivada por unas quejas de unas viviendas que estaban al borde de la carretera pues se propuso a la delegación de Sevilla a la delegación de carreteras de Sevilla de la Junta de Andalucía pues digamos poner en obra este tipo de mezcla ¿no? así se ejecutó y entonces aquí también vemos pues la los resultados también con ruido ambiental ¿vale? entonces vemos que tanto aquí como no había industria alrededor era una simple carretera que lo único que tenía al lado eran las viviendas pues aquí sin embargo si se ve que tanto durante el día como durante la noche como durante la tarde pues la reducción sonora está superior bueno está en torno a los 6 decibeles en los tres en los tres periodos pasamos ya a presentar lo que son los resultados del proyecto del Live Soundless que bueno como lo ha comentado no me voy a extender en presentar el proyecto porque ya lo ha hecho Susana lo que sí es decir que con este con este proyecto lo que pretendíamos era paliar un poco el defecto que veíamos que teníamos en las anteriores actuaciones que habíamos hecho o sea habíamos hecho el pavimento pero nos faltaba medición nos faltaba porque igual de importante es la reducción que tiene nada más poner el pavimento pero es importante ver cómo evoluciona esa capacidad sonorreductora en el tiempo o sea cómo se mantiene ¿vale? porque si ya obtenemos una bajada de ruido nada más ponerlo pero al año o a los dos años estamos igual que estábamos al principio pues no estamos ganando nada entonces nos faltaba esa evaluación nos faltaba tener métodos pues directamente relacionados con el pavimento como eran los que he presentado antes del CPX y del SPB también hacer un programa Live pues queríamos tenía que tener también una componente medioambiental dentro de la formulación de la mezcla y queríamos ir a tasas mayores de polvo de caucho de hecho fuimos al doble de tasa con polvo de caucho de la que habíamos hecho en la ronda de Utrera con la SMA anterior entonces bueno al final nuestro objetivo principal era el seguimiento de la capacidad sonorreductora entonces el programa Live nos daba esa oportunidad por eso también estaba como socio la Fundación Ciudad que es especialista en temas de medición de contaminación acústica y además también bueno lo ha comentado Susana lo de la elaboración de recomendaciones para pliegos que pudieran servir para emplearse en los proyectos de planes de acción contra el ruido entonces en esta uy no pasó en esta primera en esta primera diapositiva lo que pongo son las medidas de ruido ambiental que aquí por ejemplo no se midieron ya solo después de al mes de haber puesto el pavimento sino que se hicieron medidas año a año hasta bueno llegamos al segundo año porque esto cuando terminó el proyecto Live Sound hemos seguido haciendo otras medidas pero no no de ruido ambiental y bueno entonces vemos que tanto en la 8058 que en realidad era donde ya se había ejecutado el pavimento son reductor hacía siete años en la doble porosa lo que pasa que bueno que ya tenía un cierto nivel de deterioro entonces ahí volvimos a ejecutar hicimos el con la SMA8 con alta tasa de caucho y en la 376 que era o sea buscamos dos puntos que eran conflictivos desde el punto de vista del ruido había denuncias por parte había denuncias de vecinos entonces en la 376 pues cogimos y fue el mismo tipo de mezcla pero en vez de con caucho combinábamos plástico incorporando residuos plásticos con también mezclado con polvo de caucho y con fibra de nylon también de los de los neumáticos fuera de uso también es este estudio se hizo con una metodología bastante buena porque también pusimos un tramo de referencia de una mezcla convencional que nos pudiera que nos permitiera la comparación entre el pavimento sonoreductor y uno convencional ¿por qué? porque muchas veces comparamos pero con un pavimento viejo eso es engañarnos a nosotros mismos tenemos que comparar con un pavimento recién puesto nuevo en las mismas condiciones entonces cogimos una mezcla convencional una C16 que ejecutamos en el mismo además en el mismo tramo de la 376 a continuación del pavimento sonoreductor iba a un tramo de referencia con una mezcla con una mezcla convencional ¿con qué? con el fin de ver efectivamente cuánto de bueno era el pavimento sonoreductor entonces bueno ahí tenemos las mediciones de ruido se ve que la C16 pues en realidad a los dos años ya solo tiene un decibelio de mejora sin embargo la SMA8 tenía 6 decibelios si comparamos con la 8058 no puede decir pues la de la de tasa de caucho es peor porque solo son 3 decibelios y la otra son 6 no o sea por eso digo que es conveniente hacer otra serie de medidas aquí estamos comparando el pavimento que había antiguo de la 8058 con el pavimento que había antiguo de la 376 y eso no lo podemos comparar porque el de la 8058 estaba en mejores condiciones con lo cual la reducción de ruido es menor pero porque se partía de un valor mejor de ruido vale o sea la 376 que estaba tan deteriorada que los niveles de partida eran muy altos entonces por eso por eso se obtuvo más digamos el ruido ambiental se obtuvo mejor mejor resultados a bajar un 6 decibelios mientras que en el otro 3 pero no porque fuera uno peor que otro es porque la situación de partida era peor en la 376 aquí por ejemplo vemos lo que es el CPB entonces aquí sí que nos permite comparar en las mismas condiciones los pavimentos entonces vemos el gris y además aquí hemos hecho medidas durante cuatro años tenemos previsto seguir haciendo medidas anuales aunque no están dentro ya del proyecto Life Soundlet pero consideramos que es una pena que no tengamos más datos entonces bueno pues al final la idea es seguir haciendo a lo mejor por lo menos una medida anual de estos pavimentos entonces bueno vemos que con respecto a los cuatro años la mezcla las naranjas son las de alta tasa de caucho las verdes son las que tenían plástico pero bueno al final lo que nos interesa es compararlo con el pavimento convencional y vemos que efectivamente pues va manteniendo su ventaja sonoreductora en el tiempo eso es el CPX a medida a 50 kilómetros hora y el siguiente es a 80 kilómetros hora que también se ve no está la del caucho porque la del caucho la velocidad nominal de la carretera era 50 y entonces no tenía sentido vamos que no se midió a 80 se midió a 80 en la 376 que era la velocidad nominal de esa carretera pues se mantiene también 4 decibelios de bajada como conclusiones de las actuaciones pues bueno decir que en los tres casos los pavimentos sonoreductores tanto la doble porosa como la SMA han sido efectivos en reducir el ruido y además se ha corroborado con medidas acústicas es verdad que en las dos primeras actuaciones hubiera sido mejor tener las tres medidas pero bueno para eso se hizo el light soundlet para poder tener mayores medidas luego los pavimentos SMA tipo a los desarrollados en el light soundlet mantienen su ventaja son reductora con el tiempo con respecto a una mezcla a un pavimento convencional no podemos decir eso de las mezclas porosas sino porque no tenemos datos ¿vale? o sea por eso sería interesante ir a otros proyectos en los que nos permita analizar también los pavimentos los pavimentos porosos y luego como la capacidad sonoreductora disminuye con el tiempo es importante planificar o sea planificar medidas sobre los pavimentos sonoreductores no quedando no solo nada más puesto el pavimento sino ir por ejemplo mínimo yo considero que mínimo tendríamos que ir a cinco años si queremos de verdad analizar la eficacia de un pavimento sonoreductor que por lo menos tengamos medidas durante cinco años de cómo va evolucionando esa capacidad sonoreductora y también sería interesante pues desplegar estudios de diferentes tipos de pavimento en las mismas condiciones ¿vale? o sea puestos en el mismo sitio y pienso que a lo mejor podría ser una continuación de otro y medidas durante varios años de tal forma que nos permita catalogar o poder tener un catálogo de firmes sonoreductores como lo tienen otros países europeos que van en esta línea luego ya para terminar bueno como lo ha comentado Susana voy a pasar lo hubieran simplemente pues por dónde iba encaminado ahora el plan de acción contra la contaminación acústica de los jeviarios de la Junta Andalucía y que son los tres que ha comentado Susana y aquí pues se ven los de los fondos que ha comentado que están ya que están ya previstos bueno pues las primeras actuaciones que se van a hacer pues son esas que presenta el mapa ¿no? entonces es verdad que están cercanas a todas las que son las aglomeraciones urbanas y bueno ahí están lo que son las actuaciones en pavimentos sonoreductores que se van a hacer con pantallas combinación de pavimentos sonoreductores con limitación de velocidad y aquellas que son únicamente de limitación de velocidad y nada muchas gracias por su atención gracias por la iluminación uy eso es igual que la gente de sala porque vamos es horroroso bueno vamos ahora a la tercera ponencia que son pavimentos sostenibles mezclas masai que va a ir a cargo de Fernando Manuel Moreno Navarro profesor titular del departamento de ingeniería de la construcción y proyectos de ingeniería de la Universidad de Granada bien el tema del masai pues realmente para nosotros ha sido también bastante sorprendente esto gracias y ha sido la sinergia total entre la administración la universidad y el tejido empresarial se redactó bueno se realizó un contrato menor en Colón Pérez Jiménez junto con la BIC de la Universidad de Granada en la A4026 y se nos hizo llegar a nosotros un documento explicando el masai y explicando además las bondades de la misma y con datos reales sobre cuáles eran los beneficios de uso de la mezcla y la menor emisión de gases de efecto invernadero este documento con los REAC EU en su momento entraron en la línea de actuación perfectamente puesto que los criterios de elegibilidad de este de este fondo pues son la sostenibilidad de la economía circular disminución de emisiones y digitalización es decir eso es un masai nosotros teníamos un contrato o sea un contrato una línea de 1,2 millones de euros de investigación y al tener esa línea de investigación nos permitió el solicitar esta nueva línea y en principio nos dijeron hombre no vayáis a pedir de 1,2 millones de euros pues podíamos poner la cifra que queráis vamos a poner 10 porque a ver si por ser demasiado ambicidiosos no vamos a conseguir nada pedimos los 10 millones de euros y sorprendentemente nos lo dieron y luego a poco tiempo nos dijeron no son 10 van a ser 50 más 60 millones de euros bien pues con los 10 millones de euros ya están los los tres proyectos que se habían pensado hacer uno ya está adjudicado que sería el proyecto de la A92G otro proyecto que está en fase ya de licitación que es entre el PECA 0 y 14 en la entrada a Sevilla y un último que está en supervisión en la 381 Jerez Los Barrios con los 50 millones adicionales ya se han redactado vamos a hacer dos lotes la fórmula de financiación que tenemos pensada o sea de licitación que tenemos pensada son dos lotes el primer lote va a salir porque tiene los proyectos más avanzados están prácticamente supervisados o incluso aprobados y la la fórmula que queremos hacer es licitar ese lote de manera que no vamos a ningún no vamos a a impedir porque en algunos otros contratos si decimos que bueno sacamos los lotes pero que el licitador solamente puede optar a ofertar uno en este caso van a poder ofertar a todos pero van a tener que aportar una un orden de preferencia de manera que si un licitador aparece adjudicatario de dos de los lotes de dos de los expedientes solamente podrá escoger uno ¿qué es lo que queremos con ello? lo que se quiere es que el tejido empresarial en su mayor medida y la mayor parte de ellos se beneficien de este de este imágenes de maíz que sean capaces de aprender a hacer esta mezcla masai y que sus plantas se adapten y a la vez también pretendemos que nuestros propios laboratorios el de Granada Sevilla y Córdoba vayan también de la mano y también modernizarlo de manera que el masai al final termine siendo una fórmula de trabajar de la Junta Andalucía no solamente ahora mismo esta es la parte incipiente pero sí que queremos que sea esta nuestra línea de trabajo Fernando Modeno es subdirector del laboratorio de ingeniería de la construcción de la escuela técnica superior de ingeniería de caminos canales y puertos de la Universidad de Granada doctor ingeniero de caminos canales y puertos por la Universidad de Granada donde es profesor titular y subdirector del laboratorio de ingeniería de la construcción durante sus 13 años de ejercicio profesional ha trabajado en más de 80 proyectos y contratos con empresas y administraciones públicas de todo el mundo y ha sido autor de numerosas publicaciones relacionadas con la ingeniería de carreteras sus trabajos de investigación le han valido algunos de los premios más prestigiosos a nivel nacional e internacional como la medalla Robert Lermit de Rillem en 2018 siendo la primera vez en la historia que se otorgaba en el ámbito de las carreteras cuando quieras Fernando muchas gracias Susana muy buenos días a todos y en primer lugar me gustaría dar las gracias a la Consejería de Fomento de Infraestructura y Ordenación del Territorio y a la Asociación Española de la Carretera por habernos invitado a participar de estas jornadas y así mismo felicitarlos por la iniciativa de volver a retomar nuestro Congreso Andaluz de Carretera que con toda probabilidad está siendo y será un éxito quiero comenzar mi presentación con un proverbio de la tribu Masái que traducido al español viene a decir algo así como que la tierra en la que vivimos no la heredamos de nuestros padres sino que la tomamos prestado de nuestros hijos hay que tener en cuenta que para los Masái la tierra y todo su entorno es sagrado y ellos consideran que su supervivencia radica en la fortuna fortaleza y salud de su entorno de su medio ambiente la mayoría de los que estamos aquí tenemos hijos y sabemos el sentimiento que es y entonces la pregunta que deberíamos de hacernos es ¿cómo vamos a dejar la tierra que nos han prestado nuestros hijos? y de la misma forma la mayoría de los que estamos aquí nos dedicamos al sector de la carretera y entonces a lo mejor la pregunta verdadera que nos tendríamos que hacer es ¿cómo vamos a contribuir a cuidarle esa tierra que nos han dejado nuestros hijos con nuestra actividad diaria? y la respuesta son los Masái pero no la tribu sino los materiales asfálticos sostenibles automatizados inteligentes que desde hace más de una década venimos desarrollando en colaboración con la consejería de fomento de la Junta Andalucía y con otras empresas del sector y cuyo objetivo principal es garantizar la construcción y conservación de nuestras carreteras bajo el mínimo impacto ambiental y también de una forma económicamente competitiva la pregunta ahora ¿pero qué son estos Masái? pues los Masái son unos materiales que han de cumplir cinco características fundamentales la primera de ellas es que han de ser materiales bituminosos con altas prestaciones mecánicas y funcionales esto quiere decir que estos materiales han de cumplir con todas las características que tradicionalmente venimos cumpliendo como son las del PG3 pero si además quisiéramos optimizar esos conceptos de economía circular y garantizar una durabilidad en el tiempo para tratar de reducir el impacto que tenemos en las principales patologías de nuestras carreteras estos materiales han de estar sometidos a una serie de ensayos más avanzados que nos permitan hacer un mejor diseño de los mismos entre estos ensayos encontramos ensayos destinados directamente a lo que son los materiales constituyentes de las mezclas bituminosas como los ligantes los aditivos el propio fresado modificadores como pueden ser estudios de reología avanzada estudios de MA o estudios de adherencia pero también han de estar enfocados a lo que es el material propiamente dicho a la mezcla bituminosa incorporando ensayos de trabajabilidad de respuesta tensodeformacional ensayos de resistencia de deterioros climáticos como el envejecimiento la acción del agua los gradientes térmicos y por supuesto ensayos de fisuración por fatiga a largo plazo y resistencia estructural así estos masáis han venido a ofrecer con la incorporación de estos nuevos ensayos un salto tecnológico a las carreteras de Andalucía y no solo tecnológico sino también un feedback en conocimiento porque estos ensayos los estamos aplicando también una vez que las mezclas son ejecutadas haciéndole un verdadero seguimiento respecto al diseño que hemos llevado a cabo en el laboratorio y cómo se comporta bajo condiciones de servicios reales de forma mecánica pero también como bien recalcaba María Elena en su anterior presentación de forma funcional controlando aspectos como la emisión de ruido de rodadura o los gases contaminantes que produce por el efecto del paso del tráfico sobre ellos mismos la segunda característica que forma un masai es que estos materiales han de estar fabricados a una temperatura máxima de 140 grados es evidente que cuando fabricamos un material masai las emisiones ambientales y los consumos energéticos de la planta son reducidos se ve a simple vista pero también lo hemos contrastado y medido en muchas de las actuaciones y hemos marcado ese rango de 140 grados porque es un nivel de temperatura el cual nos permite abordar reducciones de entre el 20 y el 25% de los principales gases contaminantes de esto os contará algo más en la próxima sesión mi compañero Miguel del Sol presentando la herramienta de análisis de ciclo de vida que desde el laboratorio estamos desarrollando para incorporarla a la toma de decisión en proyectos en este aspecto me gustaría recalcar que a los que nos dedicamos a esto de las carreteras sabemos que casi cualquier mezcla se puede fabricar a 140 grados y se puede poner en obra y compactar y alcanzar densidades de referencia pero eso no garantiza que la mezcla vaya a tener un buen comportamiento mecánico y para eso es importante volver a ese punto 1 esa tecnología de ensayos que nos permita dar garantías de durabilidad a nuestro material además hay que tener en cuenta que cuando una mezcla sale del mezclador de la planta a 140 grados eso significa que vamos a estar compactándola en una ventana de como mejor a 130 120 grados lo que nos deja muy poco margen de trabajabilidad de la mezcla para ponerla en obra esto implica que además durante su puesta en obra se llevan a cabo estudios de control de densidad para optimizar los trenes de compactación que estamos ejecutando y de la misma manera llevar controles termográficos para garantizar para evitar la segregación térmica y garantizar la buena temperatura del material que estamos poniendo en obra la tercera característica que define un masai es que estos materiales han de estar modificados en al menos un 0,5% en su peso por polímeros reciclados o reutilizados aquí lo común es decir que la carretera no es un vertedero de residuos por supuesto que no lo es la carretera no es un vertedero de residuos la carretera lo que ha de ser es una captadora de recursos porque hay muchísimos residuos que ellos no saben que son residuos un material no sabe lo que es un material lo que tiene es unas propiedades y nosotros los técnicos lo que tenemos es que tomar esas propiedades y utilizarlas en beneficio de nuestra carretera para mejorar sus prestaciones mecánicas y hay muchos de ellos disponibles y un gran ejemplo de ello es un proyecto de colaboración que es el primer caso de simbiosis industrial real en la carretera que se está llevando a cabo a día de hoy en la provincia de Granada entre las empresas Atarfil para los que no lo conozcáis son números líderes a nivel mundial en la fabricación de geomembranas y de sistemas de aislamiento y de impermeabilización y la empresa Construcciones Pérez Jiménez donde en este caso dos empresas locales de la misma zona una de ellas produce unos residuos durante la fabricación de su producto principal y esos residuos son utilizados por otra empresa de la zona de manera local para fabricar su producto asfáltico y mejorar sus propiedades mecánicas lo que viene siendo la economía circular llevada a su máximo exponente la cuarta característica de un material Masai es que han de estar fabricados con al menos y digo al menos porque lo ideal es que vayamos a tasas mayores un 20% de material fresado reutilizado de carreteras deterioradas y o de su producto procedente de otras industrias locales que sean capaces de completar el esqueleto mineral en al menos un 5% esta característica persigue el objetivo de fomentar esa simbiosis industrial que hemos venido hablando pero también de primar dentro del sector de la carretera otro pilar de la economía circular y es la generación cero de recursos de residuos tenemos que ser capaces de que los residuos que generemos el fresado que se genere en la carretera sea reinvertido en la carretera que se está conservando y si puede hacerse en capa de rodadura y lo venimos haciendo desde algunos años con éxito en función de las características que cumpla un Masai las dos primeras son obligatorias todo material Masai ha de cumplir las dos primeras características pero si cumple una de las dos la tres o la cuatro estaríamos hablando de un Masai grado uno y si cumple estas cuatro primeras características estaríamos hablando de un Masai grado dos la quinta característica que conforma un Masai es que integren sensores y otros dispositivos capaces de recibir o enviar información para ofrecer diferentes funciones que mejoren las prestaciones de nuestra carretera ya sea la seguridad vial la rehabilitación de las mismas el aforo y pesaje de vehículos pero de esto os hablará mañana mi compañera Maica Rubio en la sesión de mañana por la mañana y los materiales que cumplen con esa condición además de ser Masai grado uno o Masai grado dos son se le añade la etiqueta de Masai plus hasta la fecha como bien ha puesto Susana llevamos ejecutadas más de 18.000 toneladas de estos materiales en algunas de las principales vías de la provincia de Granada y gracias a esos fondos procedentes de Europa esos 60 millones de euros en el próximo año y medio se prevén ejecutar algo más de 420.000 toneladas de estos materiales esto hará que los Masai lo que va a buscar es convertir a las carreteras andaluzas en un referente tanto tecnológico ambiental y de economía circular pero esto es solo el principio porque lo que realmente busca Masai y esto nos incumbe a todos los intervinientes en el sector de la carretera es establecer una estrategia de desarrollo territorial sin precedente donde tengamos sinergias con otras consejerías como la Consejería de Agricultura y Pesca y Medio Ambiente que ha sacado esa ley de economía circular y esa compra pública verde para fomentar y establecer esa sinergia y de manera global permitir mejorar la competitividad de nuestro sector y ser más resilientes a todos los aspectos que hemos venido comentando esta mañana de escalada de precios etcétera así además de los casos ya conocidos de construcciones Pérez Jiménez OPR el presentado de la sinergia de OPR de Atarfil y Pérez Jiménez a día de hoy son ya muchas las empresas andaluzas que están trabajando en el desarrollo de estos materiales Masai pero no solo bajo mínimo sino para incrementar esas tasas de material fresado que se pueden implementar en las capas reducir las temperaturas de fabricación implementar nuevos ligantes asfálticos implementar nuevos sensores para esos grados plus de tal manera que lo que vamos a conseguir o lo que se pretende conseguir es que estos Masai se conviertan en los materiales de la próxima generación de nuestras carreteras me gustaría terminar de esas carreteras que tendremos que tratar de contribuir para que la tierra que nos han prestado nuestros hijos pues la dejemos algo mejor sin más muchísimas gracias por vuestra atención y si quieren profundizar algo más en alguno de los aspectos que he presentado pues aquí tienen mi correo electrónico muchísimas gracias gracias Susana bueno vamos un poco apurado de tiempo y a ver si somos capaces de terminar a la una y media la cuarta ponencia experiencia la puesta en obra de las mezclas Masai en Andalucía por parte de Manuel Ángel Castillo Jiménez jefe de grupo y responsable de IMAX Divaí de Pérez Jiménez e ingeniero de caminos canales y puertos por la Universidad de Granada Executive MBA por Exig Granada actualmente jefe de grupo de construcciones Pérez Jiménez donde se ha desarrollado ha desarrollado su profesión desde el año 2007 en distintos puestos como jefe de producción jefe de obra y jefe coex asimismo desde el año 2015 es el responsable de IMAX Divaí de la empresa y parte integrante del equipo que junto al laboratorio de la Universidad de Granada ha desarrollado en Masai en Andalucía cuando quieras Miguel Ángel Buenos días en primer lugar me gustaría agradecer la oportunidad que nos ha dado la organización de este congreso para presentar los resultados y del desarrollo de los Masai por parte de Construcciones Pérez Jiménez dentro de la política de responsabilidad corporativa de Construcciones Pérez Jiménez está la búsqueda de buscar procesos de producción más sostenibles la escasez de recursos cada vez más patentes y la alta contaminación que genera nuestra industria nos lleva a la necesidad de este cambio bien en mi presentación la idea es haceros un poco hincapié en las cosas importantes de la puesta en obra hacer un repaso del desarrollo de estos Masai desde el año 2015 que empezamos y por último hacer un análisis de costes que nos permita ver la viabilidad y si realmente esto que estamos estudiando pues es eficiencia energética o no nosotros empezamos en el año 2015 firmando un acuerdo de colaboración con el laboratorio de ingeniería de la construcción de la Universidad de Granada con los profesores Fernando Moreno y Maika Rubio y al principio hicimos una fase de laboratorio en la que trabajamos con distintos ligantes con distintos aditivos en los que fuimos haciendo pruebas uno de ellos orgánicos otro de ellos químicos también probamos con los betunes que venían ya directamente aditivados y extrajimos unas conclusiones esas conclusiones se las mostramos a los técnicos de la Diputación de Granada y de la Consejería de Fomento y después de mostrar esos resultados pues se mostraron bastante interesados en hacer algunos tramos de pruebas para ver esa puesta en obra pues como se llevaba a cabo así con la Diputación de Granada en el año 2017 hicimos un tramo de pruebas en Tozar fue un tramito pequeño de unos 300 metros con una AC16 en la que bueno pues fuimos extrayendo las primeras las primeras conclusiones algo después con la Consejería de Fomento aprovechando que teníamos la obra de refuerzo de firme de la A92 en el puerto de la Mora hicimos un nuevo convenio con la universidad en el que esta vez se incorporó la Consejería de Fomento también para estudiar las mezclas sostenibles en clima severo en este caso hicimos las pruebas a 1.380 metros de altitud en una carretera con un tráfico de más de 18.000 vehículos diarios lo que viene siendo un T0 y lo hicimos con una M10 en capa de rodadura a la que le hicimos bastantes ensayos con pruebas distintas con distintas dosificaciones y con caucho con polímero y con caucho semicaliente hoy por hoy seguimos analizando los resultados tanto de las mezclas con caucho como las que hicimos con polímero pusimos unos hitos para diferenciar los tramos y a día de hoy si se pasa por la carretera si no vemos los hitos no somos capaces de diferenciar una mezcla con otra pero es que además a nivel de resultado después de cinco años con los ensayos que está haciendo la universidad seguimos manteniendo una línea de resultado muy similar de unas mezclas con otras al año siguiente en Guadí en otro tramo hicimos una experiencia similar con tramos también con caucho polímero semicaliente con la única particularidad de que en este tramo lo hicimos con un silo de transferencia los resultados fueron muy similares a la experiencia anterior pues bien llegó el momento en el que surgió el tema de los masai la universidad el laboratorio Fernando Moreno y Maica pues nos presentaron el tema este de los masai nos pareció bastante interesante y tuvimos la suerte de ser adjudicatarios de lo que sería la primera obra masai grado 2 que se hacía en Andalucía esto fue en el en Cenes de la Vega fue una C22 a la que le añadimos un 20% de rap un 0,5% de caucho y además fabricamos por debajo de los 140 grados en una zona con bastante tráfico pesado de autobuses con una rotonda y a día de hoy pues seguimos haciéndole el seguimiento algo después hicimos otro tramo en este caso un masai grado 1 en el Fargue en el que hicimos mucho hincapié en el estudio de compactación nos hemos dado cuenta con las experiencias que tenemos que hay que estudiar muy bien el tren de compactación porque es muy diferente al de las mezclas convencionales tenemos que tener en cuenta siempre la temperatura a la que estamos compactando y a la que entra cada compactador y cada tipo de vibración hemos tenido rangos cambiando los trenes de compactación con cada temperatura de un 3% en la densidad bien pues una vez que hemos hecho todas estas experiencias con obras más o menos pequeñas pues resultamos judicatarios de la emergencia de la A308 un refuerzo de firme en el que íbamos a extender casi 13.000 toneladas de masai grado 2 en este caso fue semicaliente con el 20% de rato y 0,5% de caucho en este estudio al tener más toneladas al tener la planta en régimen durante más tiempo nos permitió hacer un buen estudio de los consumos reales y de las emisiones que teníamos en la planta y además el nuevo paso el masai grado 2 plus incorporamos sensores que más tarde sé que los profesores del LAVIC lo explicarán con mucho más detalle que yo bien pues con esta experiencia hemos sacado una serie de conclusiones que son muy importantes a la hora de la puesta en obra Fernando Moreno ya ha hecho un análisis de los resultados a nivel de laboratorio pero nosotros aquí vamos a hablar de la de los aspectos importantes de esa puesta en obra bien el primero es que tenemos que fabricar por debajo de los 140 grado me voy a quitar la mascarilla me voy a apuntar así vale pues sí voy a cortar bien pues bueno aquí tenéis los aspectos más importantes de estos aspectos más importantes voy a resaltar el tema del fresado porque tenemos que tener mucho cuidado con el tipo de fresado que vamos a incorporar y que se asemeje en la medida de lo posible a la mezcla que vamos a fabricar porque si mezclamos con fresados de mezclas continuas con discontinuas o fíticas con calizas y tal pues entonces hay que hacer un buen estudio previo para que luego no tengamos errores durante el control de ejecución también es importante tener la instrumentación necesaria nosotros hemos podido contar con el laboratorio y bueno entiendo que el resto de laboratorios tendrán que ir incorporando pues todas estas tecnologías no voy a entrar mucho en las mejoras ambientales porque yo creo que ya se ha hablado sobradamente aquí vamos justo de tiempo voy a hablar de lo que creo que es más importante para las empresas constructoras nosotros no somos en eje somos constructoras y tenemos que ver una rentabilidad también en todo esto es necesario hacer unas inversiones iniciales para el dosificador del aditivo para el reciclado y para el caucho que se puede hacer o vía seca o vía húmeda este estudio de inversiones que hay aquí es para la vía seca nosotros vamos a hacer una inversión de unos 220.000 euros en la planta que nos repercutirá como si hacemos una amortización de la inversión de unas 100.000 toneladas pues estaríamos hablando de unos 2,2 euros por tonelada bien pero ahora tenemos que ver los costes directos tendremos el aditivo el procesamiento del árido el caucho ya sea vía seca o vía húmeda y la bajada de producción porque tenemos que aumentar los tiempos de amasada pero también tendremos unos ahorros con la utilización del fresado estaremos ahorrando árido y betún con la bajada de temperatura fue el gasoil y luego dependiendo de donde esté la obra tendremos unos ahorros en el transporte y cánum de vertido del fresado bien pues con este análisis que es de variación de costes con la experiencia de la A308 nosotros hemos tenido un ahorro de 1,82 euros por tonelada en la fabricación de los masais si a esto le sumamos una amortización de estas 100.000 toneladas tendríamos un incremento en esta obra de 0,38 euros es decir 38 céntimos que supone menos de un 1% del coste de una mezcla en ese tiempo que le hicimos en noviembre y diciembre hoy con la subida de betún que hemos tenido en lo que va de año este coste es mucho mayor bien pues ya con esto termino creo que con lo que ya hemos visto en esta mañana y lo que nos queda por ver en el resto del congreso vamos a sacar una conclusión muy clara es posible hacer mezclas sostenibles con un coste muy similar pero para ello es muy importante la colaboración de la universidad la empresa y la administración sin ese triángulo es imposible no podemos ir las empresas por libre porque tenemos como habéis visto tenemos que hacer inversiones muy grandes y para amortizar esas inversiones tenemos que tener obra entonces todo esto tiene que estar unido si no es imposible termino quiero agradecer a todo el equipo que ha trabajado en el desarrollo de los masai tanto por parte de las empresas como de la universidad como de la consejería de fomento muchas gracias y que disfrutéis del congreso muchas gracias Manuel Ángel y gracias por por concretar un poquito más para intentar adaptarnos a los tiempos bien la quinta ponencia son las plataformas reservadas de electromovilidad por inducción en movimiento electromov va a ir a cargo de Felipe Arias que es director general de movilidad de la consejería de fomento de la junta de Andalucía Felipe Arias es de Huelva nacido en 1973 de profesión ingeniero industrial con SQT MBA máster en gestión integral de medio ambiente y máster en prevención de riesgos laborales empieza su experiencia profesional en 1995 en el sector privado en la industria química de Huelva como ingeniero industrial desde 1999 a 2015 teniente de alcalde de infraestructuras servicios públicos y medio ambiente del excelentísimo ayuntamiento de Huelva vicepresidente de la empresa pública de la vivienda y aparcamientos públicos consejero de la gerencia municipal de urbanismo viceportavoz del gobierno municipal desde 2015 a 2021 directivo regional en una empresa del sector de prevención de riesgos laborales y desde diciembre de 2020 en nuestro director general de movilidad cuando quieras gracias si se me oye ahora buenos días muchas gracias Susana gracias a la organización y felicitaros por la asistencia masiva de empresas y de colectivos y de la universidad bien venimos a hablaros de Electromove una plataforma reservada de electromovilidad por inducción en movimiento se trata de un proyecto que pone en marcha la consejería de fomento la dirección general de movilidad a través de la compra pública innovadora ¿cómo se avanza? ¿en qué botón? ¿en el verde? ahora bueno como ven bueno no les voy a hablar de algo tan sabido como son los problemas que tenemos en el tráfico y que precisamente son uno de los principales objetivos que tenemos en la consejería de fomento en la dirección general de movilidad del fomento del transporte público nosotros la apuesta decidida por fomentar el transporte público es para solucionar todos estos problemas de contaminación de sobrecostes de salubridad en general pero sin sin menospreciar porque además es imprescindible el transporte público por carretera por tanto las carreteras para nosotros son también fundamentales dentro de la dirección general de movilidad en estos tiempos en los que se habla de movilidad activa que prácticamente parece que vamos a ir todos sitios en bicicleta o andando o no también necesitamos el transporte público por carretera y por tanto las carreteras son fundamentales es verdad que tenemos una una oportunidad justo antes de la pandemia en 2019 veíamos un aumento significativo en el uso de los transportes públicos y concretamente en el transporte público por carretera esa oportunidad unida a nuestro compromiso con el medio ambiente del sello verde la apuesta por la economía circular en definitiva apostar por las nuevas tecnologías por la digitalización también por la inteligencia artificial nos ha hecho presentaros este proyecto basado en la electromovilidad por carga electromovilidad por inducción en movimiento se trata del mayor problema que tenemos para poner en marcha proyectos de transporte por carretera con vehículos eléctricos fuera del casco urbano son los problemas de autonomía y sobre todo la operativa de carga de estos vehículos que tienen que estar un tiempo parados con este sistema de electromov lo que se pretende con un proyecto piloto poder hacer esa operativa durante el recorrido como ven se trata de un proyecto futurista falta solo que esté aquí que esté aquí Martín Maguire y el DeLorians en vez del autobús pero bueno la verdad que es un proyecto que ahora os explicaré unas experiencias que ya hay en otros sitios y que nosotros vamos a poner en marcha con este proyecto piloto que el principal objetivo va a ser pues por supuesto el diseño construcción y validación de una plataforma experimental plataforma experimental que construiremos todavía no tenemos decidido si va a ser en Granada o en Sevilla aprovechando unas infraestructuras por supuesto poner en marcha y demostrar la viabilidad técnica y económica de la electromovilidad por inducción en movimiento demostrar analizando los costes-beneficio que son rentables y que son viables y la puesta en valor de esta infraestructura con la demostración en real con ese en ese campo de prueba que además pondremos a disposición de investigadores de empresas en la que tendremos esa colaboración público-privada donde empresas centros tecnológicos de investigación universidades van a estar en este proyecto por tanto nuestros objetivos van a ser facilitar el despliegue de la electromovilidad este va a ser el inicio el arranque para fomentar la electromovilidad en el transporte público de Andalucía desarrollar un sistema de transporte sostenible con bajas emisiones y consumo en energía e integración de las fuentes de energía renovable aquí se pretende precisamente conjugar todos esos objetivos y uno de los objetivos fundamental de esta compra pública innovadora va a ser el contribuir al desarrollo del tejido empresarial concretamente de las pequeñas y medianas empresas andaluzas y esa colaboración público-privada en unas empresas que estén especializadas en la investigación y desarrollo y concretamente abriendo nuevas posibilidades de negocio nuevos productos nuevas necesidades que vamos a investigar que vamos a desarrollar y que vamos a implementar con este proyecto por tanto la colaboración público-privada es esencial en este proyecto de electromovilidad con ese con el objetivo también de crear como decía ese mercado de nuevos proyectos y nuevos servicios que daremos con este con el resultado de este proyecto aquí las líneas de trabajo fundamentales son investigar en la infraestructura del sistema de carga esa plataforma reservada que será una plataforma reservada exclusiva para el transporte público y que será también al mismo tiempo tendrá un espacio para campo de pruebas para esta investigación y puesta a disposición de estos organismos y empresas para hacer campo de pruebas y hacer las investigaciones tendrá que tener en cuenta de que se hace con carga de inducción en tramos discontinuos y además atendiendo las singularidades de una carretera que tiene cruces que tiene pendientes que tiene rotondas y que habrá que analizar el comportamiento de esa infraestructura cómo se comporta ese sistema en cada uno de esas singularidades el prototipo del vehículo que tiene que estar adaptado para soportar la carga para que sea compatible y para que tengamos todos los elementos de confort de habitabilidad y de seguridad en un vehículo en principio híbrido se ha estimado y todo esto irá coordinado con un centro de control donde irán llegando todos esos datos donde se irán analizando y donde serán luego supervisados por un sistema experto de gestión operativa todos estos todos estos estos datos irán produciendo irán diseñando pues desde cómo se va comportando el sistema y irá diseñando también de cara a las nuevas plataformas la longitud la frecuencia cómo se va comportando el propio el propio sistema el vehículo fundamental tiene tiene que cumplir que bueno pues que el dispositivo de recarga tiene que ser compatible a bordo las adaptaciones y mejoras que sean que permitan la integración del sistema de recarga en el vehículo y como decía que sea adecuado para la habilidad habitabilidad seguridad confort y calidad ambiental decía que todo esto va a estar coordinado supervisado y conectado con el sistema de control y con el centro de control que la consejería de fomento tiene está preparando para el transporte público de andalucía de manera que los equipamientos y las unidades de formación y la comunicación todos esos datos serán allí analizados las instalaciones de suministro y potencia y todos esos datos de niveles de carga de entrega de salida de tramos de influencias en pendientes serán analizados por ese sistema de expertos de gestión operativa que además al integrarlo en nuestro sistema de transporte también pondremos en prueba cómo funcionan las canceladoras de los billetes como a nivel de la conexión también con nuestro sistema de transporte la fiabilidad y factibilidad técnica económica en definitiva todo lo que supone integrarlo dentro de nuestro sistema de red metropolitana decía la colaboración público-privada es esencial empresas administraciones públicas y los agentes del conocimiento universidades en los que son fundamentales en este gran proyecto nosotros vamos a hacer que Andalucía sea atractiva para esta inversión queremos convertirnos en pioneros en la electromovilidad por inducción sabemos que es un proyecto con un gran reto muy innovador en cuanto a que es un tema todavía que no está muy maduro pero bueno esa es la oportunidad desarrollarla investigarla ponerla a disposición e incorporar además la participación de las pequeñas y medianas empresas de Andalucía para que encuentren ahí un nicho de mercado y puedan ofrecer esos productos y esos servicios por supuesto nosotros fomentaremos la colaboración público-privada las empresas y los agentes económicos pues bueno pueden incorporarse en este en este gran un proyecto haciendo sus pruebas en ese campo de investigación que van a tener a su disposición y pueden crear esas nuevas áreas de actividad y de negocio como convertidores y electrónica de potencia albobinado subestaciones que son infraestructuras esenciales para la recarga también en los pavimentos habrá que ver qué pavimentos se comportan mejor y son compatibles con esos elementos de inducción y evidentemente toda la parte de digitalización de software de optimización de carga desarrollo de vehículos también personales porque evidentemente también será una línea de negocio ¿en qué punto estamos? bueno esto evidentemente ha entrado dentro del proyecto de compra pública innovadora y la Junta de Andalucía lo primero que ha hecho es las consultas preliminares al mercado es la primera vez que ponemos en marcha una normativa bueno un sistema de compra de este tipo y lo primero que hemos hecho es el lanzamiento de consultas preliminares al mercado hemos recibido las propuestas se han analizado por parte de una comisión técnica de expertos y ellos han elaborado un informe de que el resultado que ha tenido es de las siete propuestas recibidas dos se han se han eliminado se han descartado por no tener el objeto completo del proyecto y acometerlo solo de forma parcial y el resultado de las cinco restantes son que han participado un total de 20 entidades algunas de ellas en más de una propuesta en total 15 empresas un tercio de ellas pequeñas y medianas empresas dos universidades y tres organismos públicos de investigación han demostrado su solvencia que además tengo que decir que es bastante elevada y su clara competencia de los cinco paternarios en los cuales están incluidos de tecnologías de la comunicación de infraestructuras y energías muy potentes los paternarios que se han creado en estas cinco propuestas que ahora mismo tenemos el resultado de estas consultas preliminares bueno pues hemos visto primero que son viables técnicamente es decir lo que han propuesto después de haberlo analizado hemos comprobado además con una con una media alta y en algún caso muy alta de esa viabilidad técnica que proponen la viabilidad económica también ha sido ha sido aceptada aunque hemos visto que han sido algo conservadores en los bienes de equipo de infraestructura y que dependen también de la ubicación del proyecto pero bueno eso se irá se irá concretando el resultado de las consultas preliminares también bueno pues ha determinado evidentemente lo que sabíamos y lo que nos ha hecho precisamente apostar por la compra pública innovadora que es que el sistema inductivo es algo que todavía es algo que no está maduro si vemos ahí en los niveles de madurez tecnológica precisamente esto es lo que hace que necesitemos tener esta comunicación al mercado conversarla ver y estudiarla entre todos luego el resto de cuestiones de infraestructura de recarga comunicación de control y evidentemente la obra civil es algo que ya no necesitaba de este procedimiento los costes unitarios pues bueno de los resultados que ahora mismo tenemos se estiman entre 2 y 3 mil euros la unidad de bobinado y cableado entendiendo que deben de instalarse entre 500 y 1000 es el rango de unidades por kilómetro los convertidores en torno a un millón a dos millones y medio por kilómetro y la obra civil que está más ajustada evidentemente entre 400 y 500 mil euros el kilómetro insisto que el coste final irá al final determinado por la ubicación y el plazo del proyecto está en torno a 36 meses la validación de 6 a 12 meses está incluido en ese mismo plazo y el presupuesto ronda en torno a los 6 millones de euros el alcance es un alcance global de sistemas de infraestructura y de tecnologías de información y la comunicación ¿cuáles son las siguientes fases? bien, pues a partir de ahora vamos a publicar ahora en mayo de este mes de mayo perdón vamos a publicar el anuncio de diálogo competitivo a partir de ahí pasaremos a la fase de selección diálogo y fase de licitación en la fase de publicación pues que se podrá presentar las propuestas las distintas empresas que luego cribaremos haremos una criba por criterios de solvencia y en la fase de diálogo como mínimo tres empresas tienen que pasar para esa fase de diálogo que es obligatoria es decir puede ser motivo de exclusión si las empresas no entran en la fase de diálogo que es fundamental para de ahí concluir cuáles son los condicionantes que tienen y las características que deben de tener los pliegos finales que salen precisamente de ese diálogo competitivo entre las empresas resultantes después de todos los procesos de selección y de la última criba que hacemos y de ahí pues ya como una licitación normal sale la fase de licitación pública y la recepción de ofertas y adjudicación que pretendemos tenerla en octubre las otras experiencias que en este momento hay bueno de carga inductiva en estacionamiento o carga de oportunidad o de electrificación de recarga por cableado o catenarias en cuanto a experiencias previas en España bueno solo hay en este momento por carga de oportunidad de cargas en paradas en la línea 76 de Madrid y en Málaga había un proyecto que no resultó que no concluyó que era el proyecto Victoria y que era con autobuses con autobuses pequeños en este momento lo único que hay por electromovilidad es en Suecia y que se ha puesto en operación en octubre del 21 y en Israel un recorrido urbano de un kilómetro que también está en fase de piloto por tanto bueno este proyecto que ya digo cuenta con 6 millones de euros está con financiación europea dentro de los fondos FEDER 80-20 y que animo a que sigáis esta experiencia que y a todas aquellas empresas y administraciones y universidades a que sigan con interés este proyecto que desde Andalucía desde el gobierno de la Junta Andalucía queremos convertirnos en pioneros en este campo y que sea una oportunidad de una movilidad de una electromovilidad sostenible que traiga nuevas oportunidades de negocio y de desarrollo en Andalucía nada más y muchas gracias muchas gracias Felice muy interesante bueno Luis a ti siempre te toca el último y siempre el pobre el que tiene menos tiempo bueno la última ponencia gestión de emergencia y adaptación al cambio climático Jándula Isla Cristina A92 Diezma a cargo de Luis Barroso que es el jefe de servicio de conservación de nuestra consejería de fomento Luis Barroso es ingeniero de caminos canal y puerto ocupa el cargo de jefe de servicio y que voy a saltarme la misma desde el año 2013 es funcionario del cuerpo superior facultativo de la Junta de Andalucía número uno de la promoción de 2013 y funcionario del cuerpo técnico de grado medio número uno de la promoción 2001 este algericeño ha trabajado en materia de carreteras durante los 29 años de su trayectoria profesional en Andalucía y Extremadura además es técnico superior en prevención de riesgos laborales y profesor colaborador del Instituto Andaluz de Administración Pública en materia de carreteras cuando quieras Luis Muchas gracias Susana me has pedido que apriete el acelerador pero como están los compañeros de tráfico aquí voy a intentar cumplir las limitaciones de velocidad bien mi exposición se centra en dos bloques primero les voy a hablar de las emergencias que hemos realizado en esta legislatura y la siguiente el siguiente bloque va a ser de vialidad invernal en la red autonómica nuestra bien todos los que los que estamos en este foro sabemos que la carretera es un servicio público esencial debe estar abierto 365 días 24 horas al año 24 horas al día movemos en la carretera el 82 más del 82% de las mercancías así como en el caso de los pasajeros más del 87% eso tenemos que hacer campaña para para concienciar la ciudadanía de lo importante que es nuestra función en la sociedad lógicamente las carreteras como cualquier infraestructura va sufriendo un deterioro a lo largo del tiempo para lo cual hay que programar una serie de actividades para conseguir que la vida útil para la cual ha sido programada se cumpla si es verdad todos lo conocemos que las carreteras se diseñan con una serie de para conseguir hasta conseguir una serie de solicitaciones como puede ser tráfico climatología geología pero es verdad que especialmente climatológicamente puede que esas premisas de partida pues se sobrepasen con lo cual pueden producir el colapso de la infraestructura bien las administraciones tenemos herramientas para conseguir que esto se merme lo menos posible y dar atención y servicio público en principio de eficacia y eficiencia para eso la ley de contratos nuestra nos dice que está la figura de las emergencias realmente nos dice que para declarar una emergencia se deben de producir uno de los tres supuestos como son acontecimientos catastróficos situaciones de grave peligro así como defensa nacional podríamos abrir un amplio debate para lo que nosotros consideramos un acontecimiento catastrófico para mí que una población se quede cortada en la única carretera de acceso y que una ambulancia del 061 tenga que dar un rodeo de 20 kilómetros para mí eso sí ya es un acontecimiento catastrófico la suerte que tenemos a la hora de declarar una emergencia y ponernos manos a la obra que no hay que tramitar ningún expediente de contratación ni incluso que tengamos el dinero disponible en nuestro caso lo dice la ley de contrato tenemos que empezar la emergencia a los 30 días de su declaración y en el caso nuestro de la comunidad autónoma andaluza tenemos que dar dos meses de cuenta al consejo de gobierno en esos 30 días ¿qué hacemos nosotros? bueno pues pedimos y así lo hacemos habitualmente hacemos una especie de licitación donde invitamos no menos de 10 empresas y establecemos una baja temeraria con el fin de conseguir la mejor oferta posible aquí tenéis como bien dijo esta mañana la consejera la inversión que hemos realizado en esta legislatura son unos 58 millones de euros prácticamente la mayoría ha sido por arreglos de la plataforma un 73% después en actuaciones de estructura hemos tenido un 15% en mejora de seguridad vial un 5% y para la reparación del drenaje puntual pues el porcentaje ha sido en torno al 5% os voy a mostrar tres de las 72 emergencias que hemos realizado la hemos seleccionado considerando su singularidad la primera que os voy a hablar es del puente metálico del río Jándula en Andújar si funciona el sonido no va el sonido el puente metálico sobre el río Jándula es una obra de arte enmarcada en un contexto extraordinario diseñado según la instrucción de 1902 para el cruce de carros con una carga por eje de 1,8 toneladas durante la redacción del anteproyecto para el ensanche del tablero y el refuerzo de la estructura se detectaron importantes daños destacando la rotura de los aparatos de apoyo y la corrosión de los perfiles del tablero y arriostramientos en enero de 2020 se aprobó la obra de emergencia para restablecer los niveles de seguridad según la normativa vigente y se iniciaron las obras para la ejecución de los trabajos se habilitó un desvío provisional construyéndose un vado sobre el río Jándula el objetivo de las obras ha sido la sustitución del tablero y la reparación refuerzo y tratamiento de la estructura metálica todo ello manteniendo la configuración y los materiales con los que fue construido el puente las obras permitieron la creación de empleo local así como la inserción laboral de 5 personas en riesgo de exclusión social los trabajos han consistido en la demolición del tablero la reparación y refuerzo de la estructura metálica sustituyendo los roblones por tornillos de tensión controlada que respetan el diseño primitivo el tratamiento de la estructura metálica mediante un sistema anticorrosivo C5 que garantiza la protección y durabilidad de la estructura para finalizar se procedió a la reconstrucción del tablero el tablero de 120 metros de longitud se dispone embebido a una altura intermedia entre dos cuchillos en celosía la reposición la reposición de este se realizó mediante la instalación de una chapa colaborante que reproduce los perfiles omegas y la ejecución de una nueva losa de hormigón armado rematada por una membrana impermeable y una capa de aglomerado las actuaciones han sido recopiladas en un modelado BIM para futuros procesos de mantenimiento y conservación los aparatos de apoyo fueron desmontados para su reparación y ajuste entre otras actuaciones también se procedió a la instalación de la junta de dilatación y al adecentamiento de los malecones de acceso finalizadas las obras se procedió a la reapertura del tráfico restableciéndose el acceso al corazón del parque natural de la sierra de Andújar y al santuario de la virgen de la cabeza bien la segunda emergencia es la reparación de un talud del A92 en el kilómetro 272 a ver si ponen el sonido durante los meses de septiembre de 2020 a febrero de 2021 la consejería de fomento a través de su delegación territorial en Granada abordó la ejecución de una obra de emergencia de gran importancia destacable por su singularidad y especial complejidad nos remontamos al mes de marzo del año 2001 momento en el que se produjo un deslizamiento de la ladera conocida como Peña Cabrera situada en la margen izquierda de la autovía A92 en el punto kilométrico 272 en el término municipal de Diezma en la provincia de Granada y que supuso la obstrucción de casi la totalidad de las dos calzadas de la carretera en ese momento y la construcción parte la obstrucción de la carrera de la construcción de la la matemática en el punto kilométrico ejecución de una pantalla de 36 módulos de hormigón armado con sección 5,70 metros cuadrados y profundidades variables hasta los 37 metros dispuesta en el pie del deslizamiento y anclada en cabeza con un total de 35 anclajes y una viga de atado y un sistema de drenaje profundo mediante la ejecución de barreras de pozos de diámetro 1.500 milímetros con profundidades variables entre los 9 y los 28 metros, situada a lo largo del deslizamiento, con cales de conexión entre ellos y drenes de captación californiana. Debido a las numerosas roturas y deformaciones sufridas por los elementos de drenaje en los años siguientes, esta actuación es reforzada en el año 2009 mediante la ejecución de nuevas líneas de pozos y el relleno de pozos sin funcionar con grava, de manera que se alcanza el número de 90 pozos construidos en funcionamiento o no. En el año 2020, tras comprobarse que los anclajes de la pantalla de módulo se encontraban en mal estado y no alcanzando la mayoría de ellos la tensión requerida, no se podía considerar que la pantalla de módulo estuviese anclada en cabeza y se declara de emergencia la actuación para la reparación de daños y la estabilización de la ladera de Peña Cabrera, que tiene por objeto principal reforzar el sistema de drenaje profundo y la pantalla de módulo para asegurar que dicha pantalla no reciba esfuerzos para los que no estaba calculada. Así, para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de drenaje profundo, con esta obra se han ejecutado nueve pozos de drenaje nuevos, anillados con tubos de hormigón de diámetro 1.500 milímetros, ocho de ellos alcanzando una longitud de 25 metros y uno de 10 metros. Desde dichos pozos se han ejecutado cales de conexión con los pozos actuales que no están en funcionamiento. Al final de la línea de cales se ha instalado un caudalímetro para controlar el caudal de salida por este medio. En los nueve pozos de nueva ejecución y en otros 22 pozos en funcionamiento se han realizado dos filas de tres drenes de 15 metros de longitud para captación de aguas del terreno. En el sistema de pozos se han instalado un total de 17 electrobombas alimentadas mediante paneles solares que, en el caso de mal funcionamiento de los cales, recogen las aguas de los pozos evacuando a una tubería colectora de polietileno, en la que también se han instalado aforadores de caudal. Se han ejecutado 35 nuevos anclajes en la pantalla de módulos, ubicados entre los existentes, de forma que se garantice la seguridad estructural de la misma. Los anclajes cuentan con diámetro de perforación de 180 milímetros y están formados por siete cables de acero, los anclajes laterales, y por ocho cables, los centrales, con inyección repetitiva, con válvulas cada metro en la zona de bulbo y alcanzándose longitudes variables entre los 29 y 45 metros en los anclajes laterales y los 63 metros en la parte central de la pantalla de módulos. Durante la ejecución, de gran complejidad por la tipología de la obra en sí y por las condiciones geotécnicas encontradas realmente en el terreno del deslizamiento, se han ido solventando varios problemas acontecidos. Así, tanto la pantalla como los anclajes deben incrustarse suficientemente en la zona de pizarras sanas, que se encuentran bajo todos los materiales del deslizamiento, para funcionar adecuadamente. Durante la ejecución de los trabajos, al ser los anclajes puntuales y necesitar profundizar todo el bulbo en esta capa de pizarra para conseguir el agarre adecuado para el posterior tesado, se han ido ajustando las longitudes de cada anclaje en cada punto para que se cumpla este requisito, alcanzándose longitudes extraordinarias. Al encontrar una capa de caliza muy dura, de potencia entre 6 y 12 metros, tampoco prevista inicialmente y que aportaba gran cantidad de agua al interior de la perforación, los trabajos se complicaron, teniendo que acometer actuaciones de estabilización, reperforación, extracción del agua interior y limpieza del conducto y el fondo del anclaje, de forma que los cables pudieran ser introducidos sin mayores problemas que los propios de esas longitudes tan elevadas y para que la inyección generase el bulbo adecuado para el posterior tesado. Tras el tesado de los anclajes, de los 35 anclajes realizados, 10 se han instrumentalizado con células de carga hidráulica en las cabezas, para comprobar su correcto funcionamiento en un futuro. La obra realizada necesita, una vez finalizada, la aplicación de un protocolo de conservación y mantenimiento de los elementos ejecutados e instalados, que garantice su correcto funcionamiento. Lectura de caudalímetro, lectura de tensión en las células de carga de los anclajes, control topográfico de la cabeza de la pantalla de módulos y del deslizamiento, etcétera. Tareas que son realizadas por el servicio de carretera de la delegación de fomento, infraestructura y ordenación de territorio en Granada. Bien. La tercera emergencia es la reparación del puente de Isla Cristina, en la A51-50. A ver si nos ponen el sonido. Construciana Pérez Jiménez y la Consejería de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio tienen el placer de presentarles la actuación de emergencia para la reparación y rehabilitación del puente de Infanta Cristina sobre el río Carrera. A la vista de los graves desperfectos de la estructura del puente, a finales de 2019, la Consejería de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio solicitó un informe de diagnóstico en el cual se puso de manifiesto daños estructurales muy relevantes, asociados a procesos de corrosión extrema de armaduras, fisuraciones y degradación de hormigones. Ya que estas patologías ponían en peligro la seguridad vial, la Consejería de Fomento tramitó de urgencia la actuación que aquí presentamos. La rehabilitación comenzó con la hidrodemolición del hormigón deteriorado, el refuerzo y pasivado de la armadura y la reconstrucción de la superficie con morteros de muy alta resistencia y sulfor resistente. Algunos elementos también fueron reforzados con fibra de carbono. Los residentes médicos recibían que fam informe de... Para revertir los procesos de carbonatación y pasivar de nuevo los procesos electroquímicos de los aceros, se han aplicado tratamientos superficiales de última generación, como un inhibidor de la corrosión y un revestimiento cementoso realcalinizador. Además, se han sustituido la junta de dilatación y el acerado y se ha mejorado la seguridad del puente con barandillas ciclopeatonales y un pretil ufano. Los medios auxiliares más importantes han sido puntones y barcas motorizadas para labores auxiliares, andamios tubulares colgantes para la rehabilitación estructural de vanos y encepados y una plataforma para trabajos negativos en las zonas menos accesibles. Al tratarse del entorno natural protegido de la ría del río Carrera, se han dispuesto mallas y barreras de retención de residuos y un riguroso control de los residuos generados. Esperamos que haya sido de vuestro interés y un cordial saludo a todos. Bien, si queréis ampliar la información sobre estas emergencias, podéis poner en contacto conmigo. Bien, pasando ya al bloque de vialidad invernal, en esta dios positiva os caracterizo la red nuestra. Tenemos 10.500 kilómetros de carretera, prácticamente un 9% vía de red de gran capacidad. No tenemos autopista, pero sí bastantes autovías y de doble calzada. Bien, Granada es la tercera provincia de altitud media de España. Eso os puede indicar la dificultad que tenemos de vialidad invernal a pesar de la latitud tan sur que estamos. Si veis, prácticamente los primeros 500 metros, que es donde está el 58% de nuestra red, prácticamente no veían ningún problema, pero es a partir de los 500 metros donde empiezan los problemas de vialidad invernal, de hielos en calzada, y hay que tener los suficientes medios como para acometerlos. Los problemas de vialidad invernal prácticamente se nos concentran en Andalucía Oriental, y es donde veis aquí las zonas de conservación. La zona roja sería la zona donde tenemos los dispositivos de vialidad invernal. Entre 500 y 1.000 metros es donde hay una media de cinco días donde nieva al año, prácticamente tampoco es demasiado problema, pero es a partir de los 1.000 metros donde empezamos a tener problemas, y es donde tenemos un 8,5% de nuestra red. Aparte, tenemos tres puntos singulares que requieren especial atención. Uno de ellos es el puerto de la Ragua, que comunica la Alpujarra con la A92, ya ha sido mencionado esta mañana, y ahora mismo tenemos los equipos actuando. Tenemos también una de las carreteras más altas de Europa, la 395, que da acceso a la estación de esquí, donde existe una gran afluencia de personas y es una carretera en fondo de saco. Y después tenemos nuestra autovía A92, donde existe un elevado tráfico. Esos son los tres puntos donde, cuando hay fuertes nevadas, donde concentramos nuestros equipos. El periodo de vialidad invernal es del 1 de diciembre al 31 de marzo. No obstante, disponemos los equipos tanto en el mes de noviembre como en abril, con lo cual estaríamos hablando que durante seis meses tenemos que tener los equipos preparados para cualquier acontecimiento que ocurriese. Entrando provincia a provincia, porque algún compañero de otra comunidad me ha preguntado sobre los medios que disponíamos. La provincia de Granada, que es la peor en cuanto a vialidad invernal, tenemos afectado unos 670 kilómetros normalmente. Y aquí tenemos unos 20 quitanieves, principalmente, tres fresadoras, aparte de más maquinaria. Aparte, tenemos una sal disponible de unas 3.800 toneladas. La provincia de Jaén, yo diría que es la segunda provincia que más problemas nos presenta. Tenemos unos 680 kilómetros afectados y, de maquinaria principal, tenemos unos nueve quitanieves, con 540 toneladas de sal en depósitos. La provincia de Almería sería unos 300 kilómetros y aquí, pues, disponemos unos 6 quitanieves, principalmente, con 900 toneladas de sal acumulada. En Córdoba, tenemos afectados unos 135 kilómetros, si bien es verdad que son carreteras de poco tráfico, y aquí tendríamos, principalmente, dos quitanieves y unas 45 toneladas de sal acumulada. En Málaga, especialmente la zona que se afecta más es la Serraniña de Ronda, tenemos unos 340 kilómetros que pueden verse afectados y aquí tenemos unos 4 quitanieves con una sal disponible de 350 toneladas. Por último, y brevemente, os quiero mostrar esta diapositiva en honor a nuestros operarios que estuvieron en Madrid en el fenómeno de Filomena. Nos pidieron la colaboración por parte del ayuntamiento y, bueno, no se dudó en ningún momento de que estos equipos pudieran trabajar y ayudar a los madrileños. Muchas gracias, he intentado ir lo más rápido posible. Se han presentado del orden de unos 60 trabajos. Todo lo que hemos comentado esta mañana parece que hay voluntad política. Todo lo que hemos comentado esta mañana parece que el tejido industrial está preparado o está en disposición de estar preparado para abordar los retos. Y ahora lo que vamos a poner de manifiesto, hoy con el bloque de sostenibilidad y mañana y pasado con los bloques de digitalización y seguridad, es que el sector técnico, los técnicos, están preparados para abordar estos retos. Los retos no se llevarán a cabo sin el sector técnico. Y, por lo tanto, yo quiero dar las gracias a todos los que vais a participar y a los que habéis presentado trabajos en la colaboración de este Congreso. Se han presentado 60 trabajos, pero solamente van a ser expuestos una parte, porque no habría tiempo para más. Aquellas comunicaciones que no se han presentado, la organización ha facilitado que puedan verse en la exposición. Cuando acabe esto, un ratito también se podrán ver unos pósters. Hay presentación por parte de Repsol, por parte de OHL, por parte de Orsa. Están esta mañana con Silvia, la directora general de Caráteres de Diputación Foral de Ipúzcoa, que se ha querido acompañar y poner aquí, en un congreso teóricamente regional o aponómico, pero que se está leyendo claramente en clave nacional. Así que muchísimas gracias, Silvia, y también el Ayuntamiento de Sevilla, con el desarrollo de una aplicación para diseño y dimensionamiento de firmes, pues también ha querido estar presentes. Así que, sin más, voy a pedir a todos mis compañeros que van a participar a continuación que se ajusten ni más ni menos al tiempo que la organización les ha facilitado. Y a todos los que os habéis quedado, chapó y muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. Primero, agradecer a la organización, al comité técnico, por permitir presentar estas dos comunicaciones que hablan sobre betunes que incorporan polvo de neumático para firmes de carreteras. La primera es sobre un estudio de una metodología para la determinación de la medida de la fuerza de hostilidad en betunes que incorporan polvo de neumático fuera de vida útil. El objetivo de este estudio fue la determinación de la medida de la fuerza de hostilidad según la norma europea, sobre todo en mejorados con polvo de neumático, para valorar en principio el cumplimiento de esta propiedad según las especificaciones de la obra circular 21-2007. La motivación fue la necesidad de estudiar y analizar los problemas detectados en los betunes que incorporan polvo de neumático a la hora de evaluar esta propiedad y sobre todo la dificultad para poder alcanzar las energías de cohesión que nos pide la normativa, sobre todo a 5 grados centígrados. Los betunes modificados con polímeros, según las normas estructuradas en la 14-023, presentan una gran mejora de propiedades frente a betunes convencionales y que incorporan polvo de neumático. Estas propiedades son determinadas a través de una serie de ensayos para valorar su comportamiento frente a las deformaciones. Uno de ellos es el ensayo de fuerza de hostilidad, el cual evalúa muy bien la calidad de la modificación. Este ensayo nos permite comprobar el comportamiento de los betunes a energías de atracción, a velocidades controladas y a bajas temperaturas de ensayo, lo cual nos permite determinar muy bien la utilidad del material y la tenacidad a bajas temperaturas. Al final nos permite obtener algún parámetro, que nosotros llamamos la energía de cohesión, que realmente es el área bajo de la curva de la fuerza máxima, a deformaciones en un mínimo de 200 milímetros y un máximo ideal de 400. ¿Pero qué ocurre cuando utilizamos este ensayo con los betunes mejorados que incorporan polvo de neumático fuera de útil? El polvo de neumático en sí tiene una composición muy heterogénea, donde uno de los componentes, que es el que realmente nos interesa, que es el caucho, que es el que realmente modifica el betún baseno y, en parte, se compatibiliza con él. Pero Teret tiene otra serie de componentes que son totalmente insolubles y donde el sistema de fabricación para producir este tipo de betunes es fundamental. Por lo tanto, estos betunes al final son sistemas multifásicos de sólidos, líquidos y semisólidos, donde la presencia de partículas insolubles tiene una gran influencia en la determinación de la fuerza de utilidad, porque realmente al final se comportan como sólidos, como puntos frágiles que no permiten llegar a las elongaciones que nos exige la norma. ¿Qué ocurre? Esto nos hizo estudiar una metodología de trabajo en la medida de la fuerza de utilidad, metodos que incorporan polvo de neumático, basado en referencias que aparecen en normas europeas, incluso en alguna NLT, en la cual ya nos están diciendo que si se observan presencia o tenemos constancia de presencia de partículas insolubles en la composición de los betunes, estos sean tamizados por un tamiz especificado. Bajo estas premisas, nosotros establecemos como método el tamizado previo por un tamiz de malla de 500 mípicas, para posteriormente realizar el ensayo de fuerza de utilidad, según la norma europea. Esto al final lo que nos permitió es valorar la utilidad de los betunes que incorporan polvo de neumático fuera de vida útil, comprobando que la presencia de partículas insolubles distorsiona totalmente el resultado, ya que no permiten llegar a las elongaciones exigidas por la normativa, en cambio cuando tamizamos somos capaces de llegar. Si analizamos los resultados de una forma un poco visual, cuando aplicamos el ensayo de fuerza de utilidad a betunes cauchos sin tamizar, la presencia de partículas sólidas impide llegar a las elongaciones mínimas y prácticamente imposible llegar a las elongaciones máximas, en cambio cuando tamizamos los betunes somos capaces de medir la ductilidad del material, con lo cual comprobar si llegamos a las especificaciones que nos exige la normativa. De una forma gráfica, si representamos un betún caucho sin tamizar, comprado con la misma consistencia base y el betún caucho tamizado, pues podemos comprobar que el betún caucho tamizado podemos llegar a las elongaciones, incluso el betún base convencional, con lo cual nos permite determinar la energía de cohesión, incluso al final del ensayo podemos valorar un poco la capacidad de modificación del caucho del polvo de neumático, al finalizar el ensayo mediante ensayos de recuperación elástica. Como conclusiones, el ensayo de fuerza de utilidad determina muy bien la utilidad y calidad de los materiales bituminosos modificados mediante ensayos de tracción, permite evaluar energías de cohesión, que es la zona donde se produce la capacidad de los ligantes de recuperar, mantener o perder la carga de atracción frente a la deformación, y en función un poco del tipo de agente de modificación que empleamos. Los betúneos que incorporan polvo de neumático son sistemas multifásicos por la presencia de partículas insolubles, que se recomportan como puntos de rotura frágil, los cuales influyen en la utilidad, permitiendo la evaluación de esta propiedad tan importante. A mayores porcentajes de partículas insolubles, peores propiedades de atracción a bajas temperaturas, por lo cual el ensayo de fuerza de utilidad no es el más adecuado para evaluar la utilidad de los betúneos mejorados con polvo de neumático, y es necesario evaluar estos ligantes mediante otros ensayos reológicos, donde también habrá que ver un poco la influencia de esas partículas insolubles en los resultados. Al final, los valores de cohesión a las temperaturas especificadas a la orden circular 21-2007, pues realmente no son coherentes ni realistas. La siguiente comunicación es el empleo de betúneos caucho polvo de neumático fuera de útil con tecnología por vía húmeda en las carreteras de Andalucía. Lo primero de todo es agradecer a los clientes contactistas por toda la información para poder realizar esta comunicación y a las administraciones por apostar por la economía circular. Os voy a hablar de actuaciones complicantes que incorporan caucho procedente de polvo de neumático fuera de útil fabricados en central, en actuaciones en capas de firme de autovías de nueva construcción, en rehabilitaciones superficiales y puntualmente estructurales de autovías y en capas de rodaduras especiales en entornos urbanos. Los betúnes caucho polvo de neumático fuera de útil con tecnología por vía húmeda que se han empleado son los betúnes mejorados con cauchos, los cuales tienen un comportamiento desde el punto de vista y prestacional mejor que las betúnes convencionales. Su producción por vía une permite un control de fabricación, lo que asegura la trazabilidad, calidad y los tiempos de ingestión. También se han empleado betúnes modificados con caucho con formulación híbrida de polvo de neumático y polímeros que emplean un sistema de retribulación química que proporciona una estructura que garantiza prestaciones y estabilidad. Por lo tanto, cumple las expedificaciones estructuradas en la norma 14.023, por lo tanto, tienen marcado CE y cumple las expedificaciones del artículo 212 del PG3. Y, finalmente, betúnes modificados de alta viscosidad con la tecnología indicada anteriormente, con un entorado de modificación, por lo tanto, elevada de utilidad, pues es el gran componente elástico que contiene, lo que da a altas prestaciones que permite realizar formulaciones específicas para mezclas especiales o antifisuras. Las dos siguientes actuaciones se emplearon betúnes mejorados con polvo de neumático tipo BC3550. La primera fue en la autoria A44, aquí en Sierra Nevada, variante exterior de Granada, tras Molas Gavias y Al-Lei, ejecutada por la UTE A Granada A44, compuesta por la ente Tequico Pasa, ejecutada por el Ministerio de Fomento, donde se emplearon más de 80.000 toneladas de mezcla vitumesa en caliente para capas de base intermedia en el tronco municipal. La siguiente, ejecutada también para el mismo, fue en la autovía A32, Linares-Albacete, tramo de Repurgir-Villacarrillo, ejecutada por la UTE Villacarrillo, compuesta por Adiante Tec y Peninsular de Contratas, donde se emplearon más de 134.000 toneladas de mezcla vitumesa en caliente para capas de base intermedia en el tronco municipal y en las capas de rodaduras en los enlaces a este. La siguiente es el empleo de betunes modificados con caucho y polímeros tipo PMCC, ejecutados por la Junta de Andalucía en la rehabilitación superficial y mejorada en la suya vial aquí en la autovía 92, en el puerto de Alamora y Guadís, ejecutadas por Hidroel Garbilales, en donde empleó un betún modificado de grado 45-80-60-C. Fue una rehabilitación de autovía que soporta más de 20.000 vehículos, de los cuales un 13% son pesados. Y, finalmente, capas de rodaduras especiales en entornos humados que emplean betunes modificados de alta viscosidad que fueron ejecutados para la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente de Sevilla. Las dos primeras actuaciones son la mejora de rodadura y ruido mediante un palimiento flexible tipo SMA, previo fresado, impermeabilización y regularización con arena betún. La primera fue ejecutada por Maigar en la Ronda Norte de Sevilla entre la Correta de Berrocal y Correta Limpia y la siguiente por IFAS Infraestructuras en la Avenida Juan Pablo II y Manuel Sirot. Y, finalmente, otra actuación, pero solamente en la renovación de la rodadura con mezcla discontinua tipo BTM en la Avenida San Luis por Martín Casillas. Y esto es todo. Muchas gracias. Aplausos Están por adecuarte perfectamente el tiempo. Bueno, verán que yo me he traído papeles, notas y demás. Bueno, se trata de un congreso de sostenibilidad y digital y, bueno, pues estoy tirando de una maravillosa aplicación que ha puesto la organización a disposición, desarrollada por Itafec, donde pueden ver y pueden seguir absolutamente todo el programa e incluso se pueden descargar los resúmenes de estas presentaciones que están viendo. A continuación, damos paso a la palabra a la siguiente ponencia. Reciclado in situ en frío con emulsión. Sostenibilidad, economía circular y gestión de residuos al 100%. Presentada por Rafael Martín y Moriano, Antonio Luz Palacios y María Elena Hidalgo. Entiendo, María Elena, que la haces tú. No tengo quiénes son los autores, pero sí que pido a los siguientes que se queden cerquita de aquí y así intentamos perder el menor tiempo posible y no cansamos a la gente. María Elena, por favor. La acción de Antonio Luz y Rafael Martín y Moriano, que son los que han hecho la ponencia, pero, bueno, no podían asistir y entonces yo la presento en su lugar. Bueno, voy a hablar un poco de lo que es la experiencia del reciclado en frío en situ, que es una técnica bastante conocida, no vamos a descubrir aquí la pólvora, pero sí un poco queríamos ponerla en valor por toda la experiencia que se ha hecho aquí en Andalucía con esta técnica. Esta técnica que se introdujo en España en los años 90 y que ya en el año 1996 la empresa Rus, que ahora hay faz desde el año 2002, realizó las primeras aplicaciones en la provincia de Sevilla, aquí en Andalucía, concretamente en la carretera Gineval Encina y en la P4. Bueno, como digo, voy a pasar rápido porque como vamos bastante mal de tiempo, pues lo que pueda yo acortar, pero, bueno, sabemos que la técnica de reciclado en frío in situ recicla el 100% del material firme deteriorado, se realiza con lo que son las máquinas recicladoras que fresan, aportan y mezclan el material con una emulsión y todo ello a temperatura ambiente. Tiene ventajas energéticas porque al hacerse a temperatura ambiente no requiere calentamiento del material, también tiene ventajas medioambientales con un menor consumo de recursos porque se está, como venía en el título de la presentación, reutiliza el 100% del material deteriorado que hay en el firme y eso al final implica también ventaja económica y de sostenibilidad global en su conjunto. También tiene imitaciones, lógicamente, y una de ellas es la posible, como estamos reciclando lo que tenemos en la carretera, pues, bueno, tenemos que tener en cuenta que puede haber una posible heterogeneidad, por eso es muy importante todo lo que es, digamos, la identificación previa y la tramificación de la carretera que se vaya a reciclar, también es necesario tener un espesor mínimo, no toda carretera se puede reciclar, necesitamos un espesor mínimo entre 6 y 8 centímetros de material bituminoso y luego también las condiciones ambientales que no se puede, o sea, para un buen curado de la emulsión necesitamos una, que se cumplan una serie de condiciones climatológicas, por ejemplo, no hacer esta técnica por debajo de los 15 metros. Ya presentando un poco la experiencia en Andalucía, bueno, pues, desde ese año 96 que se comenzó, pues, el grupo, el grupo RUSS, el grupo IFAS ha realizado 49 actuaciones que suponen más de 2,2 millones de metros cuadrados, lo que corresponde a unas 470.000 toneladas de material reciclado del firme. El mayor porcentaje se ha hecho en carreteras, pero también, pero es una técnica flexible que se puede utilizar, pues, tanto en vías urbanas, polígonos industriales e incluso aeropuertos, puertos y aeropuertos. Bueno, aquí tengo un error, pero en cuanto a las provincias, bueno, pues, el mayor porcentaje de provincias han sido, o sea, en Sevilla y en Cádiz se han hecho la mayor parte de esas actuaciones, 34 y el 30% respectivamente, pero si nos fijamos en la evolución en el tiempo, lo que vemos que ha habido un descenso drástico de esta tecnología, del empleo de esta tecnología en los últimos diez años y además no ha habido en la comunidad autónoma andaluza no ha habido ninguna actuación de reciclado en frío en los últimos cinco años. Esto lo queremos poner un poco, resaltar, pues, porque en todo el marco de las directrices comunitarias europeas en cuanto a una economía baja en carbono, a la economía circular, un uso eficiente de los recursos, pues, entendemos que esta técnica se tiene que volver a poner en valor, porque hay experiencia suficiente en el país, pues, para que esta tecnología vuelva a almejer, ¿no?, dentro de todo este, pues, digamos, este marco de economía circular y de carretera sostenible. En cuanto, un poco para poner en pie, pues, esta sostenibilidad, pues, hemos hecho un, digamos, una evaluación de lo que supone, de lo que ha supuesto desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental todas estas actuaciones que hemos realizado en Andalucía, lo hemos hecho con un comparador que está validado internacionalmente. En algunos países se emplea como es requisito hacer evaluaciones de las variantes ambientales o de las licitaciones con este software y por eso lo hemos utilizado. Es un eco comparador que te permite, pues, comparar distintas soluciones. Entonces, hemos comparado lo que hubiera sido una solución convencional de fresado y reposición de 12 centímetros, 7 más 5, con la solución alternativa de reciclado en frío in situ con emulsión de 9 centímetros y capa de rodadura de 5 centímetros. ¿Vale? Estas dos secciones, digamos, que serían equivalentes. Desde el punto de vista de ya los valores que nos salen, pues, en cuanto a ahorro de materias primas, pues, tenemos un 58% de reducción, suponían casi 345 toneladas de áridos, 345.000, bueno, 340 toneladas de áridos naturales, casi 5.000 toneladas de ahorro de betún, o sea, un 19% de reducción y es verdad que tiene un mayor consumo de agua porque lo que es la fresadora requiere, la recicladora requiere aporte de agua, pero para poner un poco en situación, pues, el consumo de agua de todas estas actuaciones, pues, al final es equivalente a lo que se consume en un día una población de 120.000 habitantes, ¿no? O sea, que es mayor consumo de agua, pero, bueno, tampoco hay que ponerlo en su justa medida, ¿no? En cuanto a las disminuciones de gases de efecto invernadero, pues, un 41% de reducción de 12.000 toneladas que serían, para un poco, para poner también un comparador, pues, sería lo que emite toda la red de autobuses urbanos de la ciudad de Granada en un año, ¿no? Luego, una disminución del 40% de consumo energético y también disminución del tráfico de camiones, lo que eso también afecta a lo que es la durabilidad de nuestras carreteras y también las incomodidades que podamos generar en los vecinos de las zonas de nuestras obras. Y ya para terminar, pues, bueno, comentar simplemente que IFAS, dentro del marco de lo que es la economía baja en carbono, pues, llevamos ya varios años el grupo apostando por el desarrollo de una gama de ligantes vegetales que puedan ser sustitutivos de los derivados del petróleo y, bueno, entonces, hemos desarrollado una emulsión de origen vegetal que es perfectamente compatible con las técnicas de reciclado en frío in situ. Se han hecho varias obras con bastante seguimiento por parte de la Administración francesa. Aquí hemos hecho una obra que es la que se presenta, hemos hecho un tramo experimental en España que es la que corresponde la fotografía de la diapositiva con un resultado hasta ahora bastante bueno, equiparable a lo que es una emulsión bituminosa. Y ya está. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias María Elena. Hoy te has ganado el sueldo con el doble trabajo. Muchas gracias. Damos paso a la siguiente presentación. Hemos visto uno de los pilares de asistencia, la reutilización, el reciclado. Ahora pasamos a otro como es la reducción de temperatura. Y Vicente Pérez, bienvenido Vicente, nos va a dar los nuevos ligantes de baja temperatura para mezclas Masai, un trabajo que confirma él, María González González y Marimar Colás y por parte de la Universidad de Granada, Maica Rubio y el propio Fernando Moreno. Adelante Vicente. Bueno, pues muy buenas tardes. Un placer presentarles este desarrollo de un producto que consiste, bueno, ya la presentación será una introducción, una metodología, los resultados y conclusiones. En la introducción, bueno, no hace falta que andemos más en el marco en el que estamos de sostenibilidad de las mezclas asfálticas y el objetivo en este caso era desarrollar ligantes modificados con polvo de caucho para mezclas continuas y discontinuas para hacer mezclas semicalientes. Para ello, bueno, definimos dos tipos de mezclas, una mezcla convencional tipo AC22 y también una mezcla tipo VBTM. Ahí pueden ver un poco los detalles de las mismas. Simplemente comentar que en el caso de mezcla de VBTM pues sí que intentamos hacerla con las características más adversas posibles y hacerla muy abierta para, bueno, pues, digamos, testar el ligante en las peores condiciones posibles. En cuanto a los ligantes, destacar, se hicieron dos formulaciones, bueno, varias, pero digamos que al final se seleccionaron dos formulaciones para cada uno de los dos tipos de, digamos, de betúnes modificados con caucho, los mejorados por un lado y los modificados con caucho por otro. Destacar, sobre todo, también el tema de la, bueno, de la importancia del análisis avanzado con ensayos reológicos para la caracterización de estos materiales, no solo los ensayos empíricos, sino que estos nuevos ensayos reológicos nos aportan mucha información sobre el comportamiento viscolástico de estos materiales. Y destacar también un par de índices desarrollados por la Universidad de Granada que, bueno, que se extraen, que se pueden conseguir utilizando un riómetro de corte directo y que son el L-índex y el T-índex que nos dan una idea de cómo se comporta ese material, su susceptibilidad a las cargas y su susceptibilidad térmica también. Ese índice, ese valor, digamos que decrece, cuanto más bajo es, mejor se comporta el material y como pueden ver, pues respecto al betún convencional de 50-70, pues todos los ligantes desarrollados presentan valores del L-índex bastante más bajos. Y también en cuanto al parámetro T-índex que viene a representar un poco la susceptibilidad térmica. En cuanto a las mezclas, se han desarrollado, la verdad que estamos bastante confiados en que el resultado es bueno porque se han desarrollado un montón de mezclas, no es un desarrollo de 3 o 4 probetas. Esos son los ensayos que se han utilizado densidad de contenido de huecos, sensibilidad al agua, ensayos de rigidez y el ensayo triaxial para evaluar también las deformaciones plásticas. Así que vamos un poco a los resultados. Los resultados, bueno, se hicieron, estas mezclas se hicieron a distintas temperaturas y después se evaluaron con los ensayos que les acabo de comentar. Las conclusiones son, bueno, pues las densidades apenas varían a lo largo de la temperatura para los dos tipos de mezclas, como pueden ver ustedes ahí. El contenido de huecos tampoco evoluciona demasiado, lo cual es, viene un poco a resaltar lo que comentaba el profesor Moreno antes, cuidado con el contenido de huecos y las densidades porque pueden, no sé, parámetros suficientemente válidos por sí mismos. Se obtienen buenos resultados de deformaciones plásticas en mezclas con temperaturas reducidas, 140 grados, así también como los resultados de rigidez. ¿Vale? Entonces, bueno, pues también las resistencias conservadas se mantienen según la especificación para los dos tipos de mezclas. Conclusión, vamos, creo que ha sido bastante rápido pero la verdad que es muy evidente y se puede ver muy fácil, ¿no? Los resultados son muy claros. Se ha conseguido una gama de betunes mejorados y modificados con caucho adecuados para fabricar mezclas semicalientes, concretamente el betún modificado de 65-80-60 pero en 45-80-60 Flexodur BMC 45-80-60 podría ser utilizado directamente para hacer una mezcla Masai tipo 1 de las que ha comentado el profesor Mariano esta mañana simplemente utilizando este ligante. Algunas otras conclusiones que hemos tenido en el estudio pues que efectivamente se puede ver el cambio de la respuesta viscoelástica del material de incorporar el caucho los parámetros estos reológicos que les comento que si están interesados les sugiero que busquen información o le pregunten a los profesores de la Universidad de Granada pues son muy interesantes a la hora de caracterizar y representar de una forma global el comportamiento de los ligantes como les comentaba el contenido de huecos y la densidad pueden no ser parámetros suficientes porque vemos que para un mismo contenido de huecos las resistencias pueden decaer bastante cuando bajan las temperaturas igualmente la resistencia conservada por sí solo tampoco es un parámetro ideal puesto que lo que hemos visto también es que bueno ya que incorporamos nuevos químicos aditivos etcétera puede darse el caso de que con peores digamos relaciones seco-húmedo sin embargo las resistencias por seco y secas y húmedas son mayores entonces con un solo parámetro nos quedamos un poco cortos y las segundas conclusiones que quería transmitirles es que bueno pues estas mezclas baja temperatura requieren un diseño específico no deberíamos conformarnos con simplemente coger una mezcla meterle un ligante baja temperatura y entonces fabricar la baja temperatura sino que sería beneficioso ajustar el contenido ajustar la granulometría con respecto a las mezclas convencionales para optimizar las prestaciones de este tipo de mezclas y por supuesto que seguimos trabajando en la mejora de estas prestaciones tanto de las ligantes como de las mezclas para garantizar estos materiales asfálticos óptimos en la próxima generación de carreteras muchas gracias Muchísimas gracias Vicente por haberte adaptado perfectamente al tiempo igualmente bueno creo que tras tu intervención nos queda bastante claro que los retos del futuro no se pueden abordar con ensayos y con esquemas del pasado entonces bueno este es un mensaje que creo que también se va a poner de manifiesto a lo largo de estos tres días tenemos que evaluar si estamos midiendo correctamente porque lo que no se puede medir no se puede mejorar evidentemente el turno que ya la veo por ahí al fondo es de ahora para Núria Huet con su trabajo sobre el Power Road las carreteras como superficie para generar energías limpias un trabajo suyo y también de Teresa Marín pues Núria adelante por favor correcto buenos días a todos bueno vamos a empezar como ha dicho Curro hablando de Power Road que es las carreteras como superficie para generar energías limpias vamos a ir al grano como han dicho como han ido mis compañeros entonces bueno para empezar como sabéis en torno al mes de noviembre y con un año de retraso tuvo lugar la cumbre de Glasgow donde nos dijeron a nivel global que ni mucho menos estamos haciendo lo suficiente para recortar emisiones y preservar el planeta y se instaba a todos los países pues a que lo hiciéramos a que incrementáramos los esfuerzos para ello a nivel sectorial como se ha venido hablando esta mañana y como se hablará todos estos días yo creo que se están haciendo muchas cosas para minimizar o recortar emisiones como puede ser el tema de la reutilización de materiales reducción de temperaturas y otras cosas pues como bueno otras actuaciones para reducir emisiones pues como trabajar en maquinaria y otras muchas posibilidades entonces desde el sector también se ha planteado la posibilidad de que dado que las carreteras son enormes superficies porque no se pueden utilizar o si se podrían utilizar para producir energía y bueno pues la respuesta es que sí y Power Road lo que hace es esto es concebir la carretera como una fuente de energía térmica renovable ¿esto cómo funciona? pues lo que se hace es que en la carretera se inserta un intercambiador de calor que son unos tubos de plástico reciclado porque circula un fluido refrigerante y permite almacenar ese calor producido por la radiación solar en las superficies negras que son las carreteras y se puede almacenar en unos pozos geotérmicos y esto es un proceso reversible es decir podemos captar calor en verano para emplearlo en invierno y bueno al revés podemos enfriar la carretera en verano y ese calor pues lo mismo aprovecharlo en invierno ¿qué aplicaciones puede tener esto? bueno pues son múltiples se puede emplear para calentar oficinas comercios viviendas en general edificios se puede emplear para la obtención de agua caliente sanitaria por ejemplo aquí en España sería muy útil en temas de efecto de isla de calor en Francia por ejemplo hablan de calentamiento de piscinas pero aquí yo creo que no tiene mucho sentido o no se hace y pues sería muy útil en temas de para fundir nieve en calzada bueno a nivel de obras llevamos ejecutadas seis obras en Francia y bueno por un tema de tiempo comentaré lo que se ha hecho en cuatro de ellas la primera de ellas es en Pontarlier que es cerca de Suiza entonces esto era un aparcamiento una zona donde nieva y que es lo que se hizo aquí no se digamos no se recuperó calor desde la calzada sino que un calor residual que había en la zona que era un calor producido en una incineradora se reutilizó para fundir la nieve y bueno pues ahí lo veis en la foto que quedara el aparcamiento libre de nieve de tal manera que las maniobras que haya que hacer o lo que hay que hacer en el aparcamiento sea de manera sea mucho más seguro aquí se instalaron tres mil quinientos metros de Power Road y se consiguió una potencia de entre 400 y 800 megavatios la siguiente aplicación se hizo en bueno en el departamento de Calvados y esto era unos edificios de vivienda social donde había que hacer una renovación del aparcamiento entonces se aprovechó para instalar en este caso Power Road con sus correspondientes sondas geotérmicas es decir para almacenar la energía y esa energía producida pues se empleó en renovación térmica de 61 edificios que había en 4 viviendas o sea 61 viviendas perdón que había en 4 edificios aquí el estudio energético lo que determinó que había que instalar 12 sondas geométricas geotérmicas perdón a 140 metros de profundidad se instaló el intercambiador de calor en 1420 metros de superficie y se consiguió una producción de agua caliente sanitaria de 230 megavatios año y bueno el retorno de esta instalación fue que el 75% de las necesidades energéticas de las viviendas en términos de calefacción y agua caliente fueron cubiertas y cada vivienda se ahorró en torno a 260 euros al año ahora estas cifras probablemente serían diferentes y bueno pues se consiguió una disminución de unas 60 toneladas de CO2 emitidas la siguiente aplicación es un poco parecida a la primera y esto era una carretera donde había una red de calor urbano al lado y lo que se decidió es aprovechar ese calor urbano para fundir la nieve de la vía se aplicó Power Road en 60 metros cuadrados de superficie y bueno yo creo que la imagen es bastante visual de cuál es el aspecto de la vía y el funcionamiento de Power Road y bueno pues se consiguió una potencia de 200 kilovatios y ya por último un centro de conservación que había que rehabilitar por completo y bueno pues lo que se decidió fue instalar Power Road y aprovechar la energía de la superficie de aparcamiento de maquinaria para generar energía entonces aquí se aplicaron se instalaron siete sondas geotérmicas a 120 metros de profundidad se instaló el intercambiador de calor en 400 metros cuadrados y bueno pues se vio que la climatización del centro de conservación estaba totalmente cubierta tanto a nivel de calor en invierno como picos puntuales que pueden tener de que pueden necesitar de aire acondicionado en verano y se produjo una disminución de emisiones en torno a seis toneladas de CO2 y bueno pues como conclusiones podemos decir que cada vez son más importantes los procesos con baja huella de carbono por eso yo creo que estamos aquí prácticamente todos la carretera puede ser considerada una fuente de energía térmica renovable y mediante este sistema pues contribuimos a reducir las emisiones preservando el medio ambiente y muchas gracias por vuestra atención gracias 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 genial también por tu parte en cuanto al ajuste de tiempos genial por aportarnos esa otra visión que puede tener la carretera desde el punto de vista de su aportación a la sostenibilidad pasamos a la siguiente presentación también va de ensayos radiológicos también va de polvo neumático ensayos radiológicos sobre betunes aditivados con polvo neumático procedentes de neumáticos fuera al final de su vida útil una comunicación presentada por el CEDES en las personas de Belén Ciso María Sánchez Fallaris y Rafael Jiménez adelante por favor hola bueno buenas tardes ya a todos y gracias por seguir aquí a pesar del hambre bueno voy a voy a empezar voy a saltar ir un poquito al grano y vamos a hablar de esos ensayos radiológicos que antes nos ha comentado Vicente de la Universidad de Granada y yo voy a explicarlos un poquito bueno que son estos ensayos prestacionales que realmente no dejan de ser un tipo de ensayos que nos va a dar una respuesta adaptada a las condiciones de uso previstas condiciones que siempre se tienen en cuenta a la hora de diseñar y seleccionar los materiales de las carreteras pues la climatología la funcionalidad de la carretera la intensidad del tráfico etcétera pero que muchas veces con los ensayos empíricos son unos ensayos tan sencillos que esa relación de los parámetros de ensayo y la respuesta del material es tan simple que luego no se comportan como esperamos si nos centramos en los ligantes bituminosos pues tenemos los ensayos empíricos que todos conocemos penetración temperatura anillo bola frase etcétera y aparecen estos ensayos reológicos que ya que se usan muy frecuentemente y que voy a explicar un poquito es cierto que los ensayos empíricos nos dan cierta información nos sirven para clasificar los betunes es lo que está recogido actualmente en el PG3 también para temas de control de calidad y que sí que nos da una información valiosa siempre y cuando nos encontremos ante un betún convencional pero cuando queremos cumplir rangos más amplios de temperatura de tiempos de carga distintas solicitaciones incluso envejecimientos o empezamos ya a estar frente a betunes modificados con polímeros o con caucho como es el caso de esto que voy a presentar pues se quedan un poco cortos hay que recurrir a estos ensayos en este caso hemos comparado dos betunes que según ensayos empíricos se deberían comportar de la misma manera entonces hemos utilizado el polvo de caucho en hemóticos fuera de su vida útil que se ha añadido por vía húmeda por tanto el objetivo de este trabajo es determinar las características y parámetros de tipo prestacional de estos dos ligantes bituminosos mediante los ensayos reológicos realizados con un reómetro los ligantes son un betún convencional 3550 y el mismo betún mejorado con caucho ambas muestras se obtuvieron de la planta y se emplearon en estos betunes en la fabricación y extendido de tramos en la A68 bueno voy a empezar con el primero bien un poco rápido de estos ensayos es el ensayo del módulo dinámico de corte aquí tenemos la normativa europea bueno se prepara la muestra y no es más que someter al ligante a un esfuerzo de cizalla constante vale de forma que tenemos pues esa onda esfuerzo y lo que vamos a medir es como responde el betún en deformación por lo tanto vamos a medir el módulo de dinámico de corte como cociente de las amplitudes de ambas ondas la de esfuerzo y la deformación el módulo de corte con sus componentes elástica y viscosa y también el desfase entre ambas entre ambas ondas importante aquí cuando es un betún convencional no suele haber problemas pero cuando ya tenemos betunes modificados o que no sabemos muy bien que llevan este ensayo debe realizarse siempre en el régimen viscoelástico lineal del ligante durante todo el ensayo durante todo el rango de frecuencias que van de 0,1 a 10 y un rango de temperatura de 5,85 por lo tanto si esto no se conoce pues hay que hacer algunos ensayos previos para determinar el esfuerzo adecuado y bien una vez que se ha realizado el ensayo pues tenemos varias formas de visualizar la información que es muy amplia tenemos los diagramas de Black que incluyen todos los pares de valores de las condiciones de frecuencia y temperatura y que representa el módulo frente al ángulo de fase como una especie o huella dactilar del betún a simple vista vamos a saber si es un betún modificado si es convencional si tiene cierto grado de envejecimiento las curvas maestras que son las más útiles quizás para evaluar los parámetros reológicos pero en un rango de frecuencias ampliado con respecto a lo que hemos hecho en el ensayo y las isócranas en las que podemos representar variación de los parámetros que nos interesen módulo ángulo de desfase frente a la temperatura a una frecuencia específica se suele seleccionar 1,59 Hz ya que es la que equivaldría al paso de un vehículo a unos 75-90 km por hora pero las isócronas se utilizan también para evaluar ciertos parámetros intrínsecos del ligante que tienen que ver con cómo se va a comportar frente a diferentes fallos aquí vamos a ver frente a deformaciones plásticas y frente a fatiga esto no está recogido todavía en ninguna normativa no deja de ser una herencia del Sharpe americano pero que creo que nos da una información muy útil entonces bueno se diferencia para deformaciones plásticas y fallo por fatiga las deformaciones plásticas hacen distinción entre si el betún convencional es modificado impone unos límites de módulo dinámico complejo también se imponen para distintas condiciones del ligante envejecimiento a corto plazo que lo haríamos en el laboratorio con el ensayo de película fina y rotatoria y envejecimientos a largo plazo lo que valdría a ya un tiempo de vida en servicio que se hace con el ensayo PAD y el otro ensayo es el de fluencia recuperación en este ensayo se somete al ligante a 20 ciclos de carga y relajación 10 a un esfuerzo más bajo y otros 10 a un nivel de esfuerzo más alto de tal forma que en cada ciclo se carga durante un segundo se deja relajar al ligante al ligante durante 9 segundos y se evalúa cuánto es capaz de recuperar ese ligante por lo tanto se evalúan distintos parámetros la complianza no recuperable la deformación etcétera lo que evalúa es la respuesta elástica de este ligante y cómo se ve afectado por la intensidad del esfuerzo bueno vamos ya a los resultados vemos aquí el diagrama de Black simplemente véndolo vemos cuál es el betún con caucho cuando los betunes son modificados tienen esta especie de curvas de S invertidas mientras que los convencionales pues son curvas sencillas si ya nos queremos centrar en los parámetros reológicos pues vamos a las curvas maestras vemos que el rango de frecuencias no es el que hemos impuesto en el ensayo y bueno pues vemos que el betún mejorado con caucho tiene un módulo mayor a frecuencias bajas hasta frecuencias medias donde se igualan y que el ángulo de desfase del betún con caucho como era de esperar es menor en todo el rango del ensayo a frecuencias altas predomina un comportamiento elástico con ángulos de desfase por debajo de 45 grados y a frecuencias altas el comportamiento es viscoso puramente viscoso de hecho en el betún convencional alcanzando grados en ángulos de desfase de 90 grados cosa que no ocurre en el betún con caucho que el máximo es 70 grados vemos también las curvas isócronas que ellas las voy a utilizar podemos extraer las mismas conclusiones pero las voy a utilizar para los fallos bueno si nosotros imponemos aquí para nuestro betún convencional y el betún con caucho los límites establecidos de 50 y de 15 megapascales vemos a ese módulo crítico qué temperatura y qué ángulo de desfase tenemos este tipo de deformaciones suelen tener lugar a elevadas temperaturas durante los primeros años en servicio durante todavía el ligante no está lo suficientemente rígido para que falle por otro motivo entonces si vemos los resultados en la tabla vemos que el betún con caucho se prevé que esa formación de roderas aparezca a 65 grados en vez de a 48 grados en el betún convencional entonces a priori por los ensayos empíricos se iban a comportar de la misma forma pero frente a este tipo de fallos vemos que hay mucha diferencia el ángulo de fase cuanto menor sea nos indica un comportamiento más elástico por lo tanto también nos va a mejorar este comportamiento frente a deformaciones plásticas y vemos que efectivamente también es menor en el betún con caucho que en el betún convencional y en el caso del fallo por fatiga en este caso es un fallo que suele ocurrir a temperatura ambiente cuando después de mucho tiempo en servicio cuando el betún ya está demasiado rígido el límite es mucho más alto 5 megapascales y en este caso también obtenemos un mejor comportamiento del betún mejorado con caucho ahora nos interesa una temperatura menor para que sea el menor módulo posible y también ángulos menores siempre nos van a recuperar esas cargas repetidas que nos provocan este fallo de nuevo otra vez mejor comportamiento del betún con caucho y por último los resultados del ensayo de fluencia de recuperación se han mostrado los dos niveles de esfuerzo por separado por tema de escalas pero vemos que el comportamiento es muy similar el betún convencional prácticamente en cada ciclo no recupera nada de deformación por eso vemos esta forma de escalera mientras que el betún con caucho también era de esperar el caucho da mucha elasticidad en cada ciclo recupera casi toda la deformación y parte del siguiente ciclo prácticamente del mismo nivel si vemos los resultados con todos los parámetros que nos indica la norma que hay que calcular vemos que las recuperaciones del betún mejorado con caucho son mucho mayores que las complianzas no recuperables son del orden de 600 para el betún convencional frente a 40 en el betún mejorado con caucho sí acabo ya por tanto simplemente para concluir decir que el ligante mejorado con polvo de caucho presenta un mejor comportamiento durante toda su vida en servicio frente a este tipo de fallos que hemos analizado deformaciones plásticas y fatigas ya que dota al betún de un comportamiento mucho más elástico y sobre todo recalcar que dos betunes que mediante ensayos empíricos parecían que se iban a comportar igual pues no lo hacen y todas estas conclusiones serían muy difícil de extraer si no discusiésemos de este tipo de ensayos reológicos prestacionales y nada más muchas muchas gracias muchísimas gracias por ir tan al grano en algo tan complejo no te ganarás la vida como política pero tampoco es necesario eso en la vida tampoco es un objetivo pasamos al siguiente al siguiente la siguiente presentación Jesús Díaz Cuevas por parte de de la Antania nos va a hablar de firmes compuestos como una solución sostenible adelante Jesús qué tal buenas tardes a todos voy a ir lo más rápido posible que la andrea aprieta bueno voy a hablar de los firmes compuestos sobre todo definir el firme compuesto en este caso solamente para el recrecio de mezclas bituminosas entonces hacer firmes compuestos con mezclas bituminosas intercaladas o recrecidos con hormigón en este caso yo solamente voy a centrar en los firmes compuestos bien con firmes mediante firmes continuos o con losas como podemos ver en la fotografía que son más o menos espesores de recrecidos que en función de las cargas del tráfico suele estar en torno a más de 5 centímetros sin tener perdona sin tener en cuenta las los espesores de micro micro recrecidos en estos casos bien en primer lugar quiero decir la situación en la cual estamos en España con los firmes rígidos aquí se ha hablado mucho de firmes flexibles yo voy a hablar de la otra parte un poco del firmes rígidos que tampoco está mal hay pocos pero están entonces la mayoría de ellos como veis en esa diapositiva están dentro de casi todas las autoridades nacionales y tienen un punto fuerte la mayoría de ellos se han dimensionado hace casi 40 años con las instrucciones de firmes rígidos de las 6.2 del 64 y del 76 ¿qué punto débil tienen? pues el punto débil es que no están adaptados a las nuevas normativas en cuanto a regularidad trazado sonoridad etcétera ¿cuál es la solución que podemos hacer? pues un firme compuesto es decir colocar la moqueta que tanto ha hablado durante la mañana sobre ese parquet ¿no? que es tan bueno y tan durable ¿qué problema tienen? que hoy en día en la normativa nacional pues prácticamente no hay nada sobre cómo abordar el diseño de firmes rígidos con mezclas bituminosas directamente se dan pinceladas en algunas instrucciones como por ejemplo la andaluza pero no discretiza cómo puede ser ese interfaz cómo puede ser ese tipo de firmes y por losas continuos cómo abordarlo qué tipo de mezcla emplear ¿no? por ello y uno de los ejemplos de los cuales de los firmes rígidos pueden ser muy sostenibles a nivel de tanto de rehabilitación como de firmes nuevos podemos ver aquí en este ejemplo de la red nacional de carreteras en torno a 26.000 kilómetros esta mañana se hablaba que había como 10.500 kilómetros en Andalucía de los cuales aproximadamente el 84% son flexibles y el resto son rígidos y están dentro también los 6.000 rígidos los gastos de conservación que se hicieron en los últimos datos que estuve del 2010 pues son mucho más bajos en los firmes rígidos eso es lo que da a entender es que tienen una baja conservación un bajo coste de conservación aunque el coste de creación de esos firmes sea rígido pero por tanto son durables son sostenibles y debieran ejecutarse más yo aprovecho para que eso sea ante ello dado que tienen una buena conservación la mejor solución es un firme compuesto este firme compuesto como tal debería ser una solución adherida porque es la que nos va a permitir el menor espesor de firme dado que consumiremos menos mezcla bituminosa sin embargo es necesario para hacer estos buenos diseños ocultar rehabilitar esa ocultación o esas patologías y efectuar el diseño hoy en día como hemos dicho aquí no hay nada casi todo lo tenemos que hacer fuera a través de la normativa ASTO los sistemas de SHRP o la última normativa de ASTO del 2020 de tal manera que en esa gráfica se pueden ver en función de ese nivel de conservación tendríamos que optar por fines adheridos o no adheridos ¿por qué? porque es muy importante la interfaz esa interfaz que hoy en día se están haciendo muchas obras con recrecio de mezcla bituminosa y los proyectistas no saben hacia dónde tirar colocar una capa de interfaz no colocarla funcionará no funcionará sobredimensionar esa interfaz por lo tanto lo importante aquí de tal manera los firmes sostenibles es esa interfaz esa interfaz y el comportamiento que tiene lo que queremos buscar es que tenga una sección un comportamiento homogéneo evidentemente si tiene un comportamiento homogéneo habrá una aportación de ambos materiales a nivel de propiedades mecánicas en el estado elástico y evidentemente esa interfaz va a sufrir y va a necesitar una resistencia lo suficientemente alta para que la distribución de tensiones sea como una sección compuesta si no podremos ver a la derecha de esa imagen como si aplicamos un firme en el cual no hay adherencia adecuada pues va a haber mucha más tracción en esa mezcla bituminosa y esas fisuras que muchas de ellas están ya puestas en los firmes continuos o sea compuestos de juntas van a transferirse a esa mezcla bituminosa ¿cómo se transfieren esos esfuerzos a la interfaz? pues evidentemente son varias etapas en función de las solicitaciones la primera es mediante la adhesión de esas mezclas bituminosas y una adhesión química y la inclusión de ese material en las poros de ese hormigón la segunda cuando empezamos a hacer las solicitaciones es ese mecanismo por llave por eso es tan importante el texturizado de las mezclas de hormigón para que haya ese mecanismo por llave y pueda hablar y funcionar por cortante y en tercer lugar cuando se moviliza ese desplazamiento evidentemente la fricción debido a la compresión que existe de ahí la rugosidad es importante y el texturizado no ya solamente en ejecución de firme nuevo sino también cuando tengamos que rehabilitar ese firme para hacer un firme compuesto pero ¿qué ocurre cuando se supera el estado de formación? y aquí es donde está el problema si el talón de Aquiles es de estos firmes el primer problema que tienen ellos es la reflexión de fisuras bien porque están las juntas o bien porque se crean esas fisuras las solicitaciones que son mediante movimientos verticales horizontales en función de temperatura en temperatura de tráfico etcétera pues provocan esa propagación de fisuras que en función de esa interfaz pues podrá podemos tener un esquema de propagación prácticamente vertical donde la interfaz va a hacer un fruncial muy bien o se nos puede ir por rasante de hecho entonces en ese momento tenemos que actuar y ¿qué va a pasar con estos materiales si se produce la fisura? porque el comportamiento entre ambos es totalmente diferente el comportamiento ante fractura hay que tenerlo claro en el caso de la reflexión de fibra y olvidándonos de la parte elástica tenemos que ver qué comportamiento va a tener el material el hormigón al final es un material que tiene un comportamiento cuasi frágil porque tiene una zona alta de proceso de fractura una vez inicia esa mecánica de fractura y los materiales de mezcla de vitaminas pueden ser más dúctiles evidentemente dependerá de la temperatura del tiempo y de las cargas y del contenido de betún y de las propiedades poliméricas del mismo pero desde luego no van a tener el mismo comportamiento de hecho lo importante es ver cómo se comportan una vez fracturan una vez se fisuran entonces el hormigón en sí está guarnado como sabemos todos por el proceso de fractura una vez se abre la fisura esa fisura W pues podemos utilizar modelos no lineales como se ha comentado en una de las presentaciones anteriores de tal manera que podemos obtener las tensiones cohesivas en función de esa apertura de fisura a través de un ensayo mediante de flexotracción que es el comportamiento que al final van a tener esos firmes rígidos podemos ir midiendo la tensión de cohesión en función de esa apertura de fisura y así que obtendremos la energía de fractura la capacidad que tiene ese material para bien absorber o bien transmitir a las siguientes capas esa energía de propagación de esa fusura que nosotros tenemos que intentar amortiguar las mezclas bituminosas pues evidentemente también se pueden adaptar mediante este ensayo de tensión de cohesión y obtener también esas energías de fractura hay otros ensayos también muy buenos como los del profesor Fénix que podéis ver más abajo donde obtienen directamente la energía de fractura de todo el proceso de la parte elástica y la parte de apertura de fisura sin embargo sería adecuado implementar ensayos para colocar directamente esos firmes rígidos con una fisura y un firme compuesto encima y ver cómo propaga esa fisura dependiendo de esa energía de fractura que necesitaremos al final que se necesitarán esas mezclas de regrecidos pues necesitaremos mezclas con una gran capacidad de absorción de fracturas suficientemente dúctiles para que puedan deformarse y puedan captar esa energía sin que tenga que fisurar o que fisuren en el menos tiempo posible ahí podemos ver ahí podemos ver las gráficas del comportamiento de distintas mezclas bituminosas la energía de fractura que tienen desde un betún con polímeros o bien un betún convencional y ¿qué criterios de selección podemos hacer? bueno pues en función del tipo de recrecido como hemos visto y en función de la conservación adherido o no adherido y si tenemos un firme conjunta lo importante quizás lo que más priorice es hacerlo no adherido y colocar interfaz que puedan absorber esas energías que nos van a transmitir las juntas como podemos ver ahí estructuras AMI que se colocan en capas intermedias entre el firme rígido y el compuesto para los firmes continuos pues la prioridad sería hacerlo adheridos va a haber muy poca fisuración porque no tenemos juntas e intentar hacer mezclas que no hay que focalizar tanto en la capacidad de absorción de energía de fractura porque no vamos a tener ahí podemos ver dos imágenes una de la derecha es el extendido a día de hoy que estamos haciendo la Antania con SCH en la A66 de la primera capa de mezcla de hormigón de un firme que en futuro será un firme compuesto y a la izquierda podéis ver un tren descendido también de la Antania de un firme rígido por los muchas gracias Muchísimas gracias Jesús también por haberte adaptado al tiempo pasamos a la siguiente presentación nos van a presentar una nueva herramienta para el análisis del ciclo de vida de las mezclas bituminosas un trabajo que va a presentar Miguel correcto Miguel Fernando y Maica de la Universidad de Granada ¿está todo bien por ahí? ¿sí? Adelante Miguel Gracias Curro Bueno en primer lugar buenas tardes felicitar tanto a los organizadores como colaboradores por este exitoso quinto congreso andaluz de carretera y bueno en mi ponencia me voy a centrar en presentar muy brevemente una nueva herramienta de análisis de ciclo de vida tanto ambiental como económico para mezclas bituminosas herramienta que estamos desarrollando en el laboratorio de ingeniería de la construcción de la Universidad de Granada Este es el contenido de la presentación y pasando directamente a la introducción ya hoy toda estamos conociendo las ventajas que aportan los Masai de cara a un desarrollo sostenible e inteligente pero no basta con solo conocerlas con citarlas sino sería interesante cuantificar esas ventajas ambientales que supone esta tecnología en base a ello podemos utilizar distintas herramientas para cuantificar estos impactos o beneficios ambientales entre las cuales podemos destacar el análisis de ciclo de vida pero en el contexto en el que nos encontramos en el de las mezclas bituminosas en el de los pavimentos de carretera podemos citar algunas limitaciones de esta herramienta entre las que podría destacar las bases de datos no siempre del todo representativas para los materiales que estamos utilizando en esta aplicación o dificultades de disponibilidad de estas bases de datos de impacto unitario también sería interesante cuantificar los impactos de cada estrategia y categorizarlos para así definir nuestras estrategias ambientales desde un punto de vista más cuantitativo de igual modo hasta la fecha la mayoría de experiencias utilizando esta herramienta no consideran la durabilidad de las mezclas bituminosas debido a la dificultad de incorporar este dato en el análisis de ciclo de vida y también la interpretación de los resultados a veces puede resultar un poco costosa en el sentido de aquí vemos un ejemplo de resultados de emisiones de CO2 para las distintas fases del análisis de ciclo de vida pero si no se está muy familiarizado con esta herramienta no podríamos cuantificar bien los impactos que está generando o beneficio de esas nuevas tecnologías en base a ello los objetivos de esta herramienta el principal es colaborar a conducir las mezclas bituminosas las carreteras hacia un desarrollo sostenible a través de no solo cuantificar los impactos que se generan durante la fabricación y aplicación de las mezclas sino calificarlas y categorizarlas de igual modo incorporar bases de datos con cálculos medidos directamente en distintas experiencias y obras considerar la durabilidad de las mezclas bituminosas y poder realizar esos análisis paramétricos que nos den información de cómo optimizar nuestro diseño pues bien pasando al desarrollo de la herramienta aquí podemos ver la pantalla principal desarrollada en Excel para facilitar su uso generalizado en la parte superior vemos una serie de pestañas que iremos recorriendo para ir introduciendo los datos de nuestro caso de estudio y finalmente obtener una serie de resultados que iremos ahora viendo algún ejemplo si le damos al botón empezar lo primero que tenemos que hacer es simplemente describir nuestra mezcla bituminosa qué tipo y cantidad vamos a utilizar e ir introduciendo los materiales que la constituyen están disponibles los materiales que generalmente se utilizan en la fabricación de estas mezclas bituminosas pero también el usuario puede incorporar otros materiales que vaya a utilizar en la fabricación de su mezcla bituminosa si estamos hablando de soluciones innovadoras por ejemplo posteriormente introduciremos la cantidad que vamos a utilizar de cada material para así calcular los impactos generados en la extracción de materiales en la fase A1 la distancia desde el punto de generación de o extracción de materiales hasta la planta para obtener los impactos de la fase 2 y continuaríamos a una siguiente fase en la cual introducimos las temperaturas de calentamiento tanto de ligantes seleccionando qué materiales son sometidos a esa temperatura y lo mismo con los áridos distintos tipos de áridos reciclados otros materiales y lo mismo con rendimiento de la planta rendimiento de la planta condiciones de puesta en obra una vez que hemos definido ya mi caso de estudio que como voy a utilizar esa mezcla bituminosa como la voy a diseñar pasamos previamente antes de hacer el análisis de ciclo de vida vemos los datos unitarios que se van a emplear para el cálculo de esos distintos impactos de las distintas etapas la herramienta tiene predefinidos unos valores que hemos ido midiendo directamente en obra aquí vemos un ejemplo de medidas de emisiones en planta cuando se fabrican mezclas bituminosas a distintas temperaturas con distintos ligantes distintas condiciones etcétera pero no obstante también deja la disponibilidad al usuario de que adapte estos datos según su experiencia se está midiendo directamente en obra qué medidas están obteniendo se pueden incorporar directamente además se tiene en cuenta la durabilidad de los distintos tipos de mezclas bituminosas a partir de estudios que hemos ido realizando en el dispositivo UGRFAD también desarrollado en el laboratorio de ingeniería de la construcción para cuantificar la durabilidad por fisuración o fatiga de esas mezclas bituminosas y no obstante también podría el usuario adaptar este valor según la necesidad de su caso de estudio y ya una vez que hemos introducido todos los datos obtenemos los resultados del análisis de ciclo de vida aquí podemos ver un ejemplo de consumo de energía emisiones de CO2 emisiones de NOx y costes para las principales etapas de materias primas fabricación y puesta en obra y todo ponderado por año según la durabilidad de mi mezcla bituminosa pero uno ve estos resultados y podría preguntarse si no estamos muy familiarizados con la interpretación de estos resultados como de buena o mala es mi mezcla bituminosa desde el punto de vista ambiental y económico si no tenemos con qué compararla para ello lo que hemos hecho es introducir una clasificación y categorización de mis soluciones y ya con esto sí que todos empezamos a estar familiarizados con este tipo de escalas lo vemos desde cuando vamos a comprar una lavadora o un paquete de galletas por qué no introducir estas escalas estos sellos ambientales que podríamos implementar en nuestro producto en las mezclas bituminosas o en los pavimentos de nuestras carreteras además una vez que conocemos la calidad de la mezcla bituminosa la herramienta permite hacer un análisis comparativo nos copia los datos de nuestro caso de estudio y podemos ir variando distintos factores por ejemplo el tipo de betún cantidad de betún el tipo de árido etcétera además se tiene en cuenta la durabilidad de cada caso y con este estudio comparativo nos permite ir viendo cómo influye ese parámetro que estamos modificando en la mezcla bituminosa con el fin de optimizarla y ya finalmente la herramienta nos permite guardar nuestro caso de estudio para tener un historial propio del usuario y también guardarla como referencia para que el usuario pueda categorizar sus mezclas bituminosas dentro de su propio sistema es decir cómo de buena o mala ambientalmente hablando y económicamente hablando es mi mezcla bituminosa dentro de mi propia experiencia y ya pasando a las conclusiones simplemente destacar que la herramienta cuenta con una base de datos con medidas directas de obra y además que es adaptable según la aplicación que permite clasificar la estrategia y realizar análisis comparativos para categorizar las mezclas bituminosas tiene en cuenta la durabilidad de estos materiales y nos permite facilitar la interpretación de resultados con esta categorización y ya con esto terminamos muchas gracias muchísimas gracias Miguel creo que este aspecto este tipo de herramientas son fundamentales para que seamos capaces de medir la sostenibilidad que la sostenibilidad no quede en un concepto hueco o vacío y que no caigamos sectorialmente en el concepto de greenwashing que por otro lado ya saben todos ustedes que poco a poco ya se empieza a regular para no caer en esa mala praxis que es el greenwashing bien damos paso a la siguiente presentación a pavimentos sostenibles de altas prestaciones y larga duración que va a presentar David Zalmazán hoy no va a hablar de su libro pero yo le quiero felicitar públicamente por el libro que recientemente ha publicado muchas gracias David y tienes tus 8, 9 y 10 minutitos mejor 8 que 10 por favor vale muchas gracias Curro buenas tardes a todos lo primero agradecer a la asociación española de la carretera la invitación lo segundo personalmente estoy muy contento de formar parte del congreso 16 años después mi primer congreso de carreteras fue en el congreso andaluz de carreteras en Jaén así que muy muy contento os voy a os voy a hablar de una experiencia muy interesante que comenzó en el año 2008 en el año 2008 una concesionaria se puso en contacto con nosotros para pedirnos que diseñáramos en Irlanda un firme de larga duración un firme de larga duración es aquel que tiene una capacidad estructural para aguantar durante 40 años sin necesidad de rehabilitación vale el contexto en el que estamos es una autopista con una IMD de más de 150.000 vehículos día más de 150.000 vehículos día con más de un 11% de vehículos pesados la longitud de la autopista más de 40 kilómetros el diseño como he dicho en el 2008 fue a cargo de una UTE entre Pisa y Atkins la concesionaria es genérica por temas de confidencialidad pues ni la autopista ni la concesionaria se nombrará se puso en servicio en el año 2010 y formaba parte de un contexto de concesión PPP o financiación público-privada donde tiene que haber un riesgo de demanda y un pago asociado al cumplimiento de indicadores en este caso entre otros indicadores de estado del firme esta concesión a 35 años tiene un plan de inversiones que es el plan CAPEX que por determinadas razones pues empezó a desviarse y 10 años después en el año 2018 esta misma concesionaria volvió a contactar con nosotros por eso digo que es de las experiencias más satisfactorias que he vivido a nivel profesional porque participamos en el diseño inicial de la autopista y volvemos a participar en el diseño de la rehabilitación claro el objetivo era reducir el número de intervenciones para conseguir volver a encauzar el plan CAPEX con lo cual el objetivo era por un lado verificar que realmente lo que habíamos diseñado se estaba comportando como un firme de larga duración y el objetivo era si eso era así realizar solo y exclusivamente actuaciones superficiales adicionalmente por temas de responsabilidad social corporativa esta empresa concesionaria también quería incorporar innovación materiales reciclados y reducir el ruido en determinadas secciones bueno había toda una metodología de trabajo por detrás para conseguir esto y tiempo para poder hacerlo y dinero cosa que normalmente no estamos acostumbrados lo primero que hicimos fue evaluar los indicadores de estado contractuales si os fijáis el IRI característico que se mide cada 200 metros el IRI 200 con promedios cada 200 metros pues será bastante laxo para lo que estamos acostumbrados aquí en España sin embargo el parámetro de textura y de coeficiente de rozamiento transversal es un poquito engañoso porque si os fijáis hay un nivel de cumplimiento que es mayor de 0.8 milímetros que puede ser algo razonable pero el nivel de investigación que tienen en los países anglosajones que es como ya una primera alerta es que en el momento que baja de 1.2 pues ya hay que demostrar que el pavimento se está comportando correctamente si vemos la carretera y el estado que tenía justo cuando aterrizamos por segunda vez en el año 2018 pues vimos que si os fijáis es una carretera que está en un estado absolutamente magnífico claro el problema no era un problema de estado y de lo que puede sugerir visualmente el problema era un problema de ingeniería financiera es decir estaba empezando a haber problemas con la textura empezaba a haber desprendimiento de áridos y visualmente era perfecta vamos de hecho mismamente cuando fuimos a verla dijimos pero yo no tocaría nada ¿no? tuvimos que cambiar el chip ya es que vamos a traducirlo todo a euros ¿vale? y así lo entendimos rápidamente bien no tenemos mucho tiempo pero al final la normativa irlandesa no tenía ni mezclas SMA ni mezclas ultrafinas que son las que apostábamos nosotros después de hacer un estudio de alternativas para poder conseguir los objetivos perseguidos pavimentos de larga duración con altas dotaciones de ligante para eso ¿qué es lo que hicimos? pues hicimos digamos de todas las posibilidades que en Irlanda solo hay tres constructoras del mundo de la pavimentación esto era un hándicap importante porque lo que hicimos fue primeramente un inventario de las plantas un inventario de las canteras y un inventario de la maquinaria que tenían y ayudamos a la concesionaria en fase de licitación para garantizar que lo que diseñáramos realmente era construible quería ponernos también un poco en contexto que en el mundo anglosajón el que firma los proyectos es el máximo responsable de la ejecución de la obra y cuando digo esto es hasta el final o sea quiero decir no se cambia ni una coma ni una coma si el diseñador no dice que se cambie por contra pues esa responsabilidad asociada pues está pagada en su justa medida bueno casos que pusimos a competir en años distintos una SMA con polvo de caucho pretratado con una SMA con betún modificado y la adición de fibras se hicieron por medio por supuesto estudios de sensibilidad y se hicieron también por medio fórmulas de trabajo que se pusieron a prueba y no acertamos a la primera en distintos tramos de prueba para conseguir esas prestaciones de durabilidad pero sobre todo prestaciones superficiales al final el objetivo era restablecer superficialmente el pavimento y que nos dure del orden de entre 12 y 15 años manteniendo esas prestaciones superficiales bueno pues estas son las conclusiones básicamente las conclusiones son muy positivas realmente para las dos tecnologías porque lo que vimos es que realmente la SMA que fue finalmente la elegida con respecto a la ultrafina después de las pruebas que realizamos a escala real vimos que los resultados obtenidos por las dos metodologías en años distintos pues eran suficientemente buenas como para ponerlos como gran posibilidad a la hora de hacer la rehabilitación de esos 40 kilómetros de autopista me gustaría llamar la atención los resultados que se obtuvieron en cuanto a sensibilidad al agua deformación en pista y textura superficial y si os fijáis en cuanto a los contenidos de ligante pues estamos hablando que en el caso del polvo de caucho pretratado pues estamos en torno al 8% ¿vale? de media esto son todo valores medios de numerosísimos ensayos que se hicieron a cabo y con fibras pues estábamos en el entorno de 6,4% que también es un contenido de ligante pues bastante elevado para lo que estamos acostumbrados ¿no? en definitiva el calificativo realmente de pavimentos sostenibles de altas prestaciones y larga duración se lo podemos conceder a las dos tecnologías la solución con polvo de caucho quizá aporta un pequeño valor añadido adicional porque estamos reutilizando un subproducto y lo estamos valorizando y además por sus propias características pues tiene unas connotaciones fonoreductoras adicionales que junto con la textura que nos permite las mezclas SMA si se ejecutan correctamente pues nos permiten conseguir los objetivos perseguidos simplemente comentar que en base a este estudio que como digo ha tenido un final feliz pues estamos trabajando en otros países por supuesto en España pero también también en Portugal Irlanda Escocia Costa Rica Bolivia Colombia y Nueva Zelanda y ya para terminar simplemente agradecer bueno pues a todos los componentes del equipo con el que trabajo que son excepcionales que yo al final no dejo de ser una cara que cuenta el trabajo pero que realmente son ellos los grandes protagonistas y para ellos está dedicada esta presentación muchas gracias Genial y bonita dedicatoria final David muchas gracias pasamos a la penúltima presentación Andalucía ha sido pionera en una nueva tecnología una tecnología desarrollada en el marco del proyecto Repara 2.0 por Acciona y por Repsol y nos lo va a contar Lucía Miranda Lucía Miranda por favor Muy bien buenas tardes a todos los que estáis aguantando aquí presentes en la sala y lo primero que quiero es agradecer al Congreso la aceptación de esta comunicación pues bien como ha dicho Curro vamos a presentar aquí una experiencia pionera realizado por la empresa Acciona como culminación de un proyecto de I más D correspondiente al proyecto Repara 2.0 Muy bien en el índice voy a hacer una pequeña introducción voy a hacer una explicación somera de cuál es la tecnología de autorreparación finalmente les voy a presentar el tramo experimental que se ha llevado a cabo y unas conclusiones pues bien un poco como introducción pues aquí destacar qué es lo que buscamos en este caso de una mezcla bituminosa y dada la situación que nos encontramos ahora y que bien se ha explicado aquí a lo largo de todo el Congreso en cuanto a lo que es sello verde y todo lo que son estenibilidad y economía circular pues lo que se pretende es reutilizar y valorizar pues los residuos que existen otro de los objetivos es disminución de las temperaturas de fabricación de las mezclas reducción en el consumo de recursos naturales buscamos que con la aplicación o teniendo en cuenta todos estos criterios conseguir unas prestaciones adecuadas y como definitiva y como digamos un punto aglutinante de todos estos indicadores pues lo que buscamos en una durabilidad de las mezclas bituminosas como bien nos ha presentado David en la anterior presentación pues bien en este lo que le vamos a presentar aquí es el empleo de un aditivo rejuvenecedor en mezclas bituminosas que es una una tecnología que se ha desarrollado dentro del proyecto de repara para su incorporación en las mezclas bituminosas y que es lo que hemos tenido que hacer o que se ha desarrollado dentro de este proyecto lo primero es la selección de un aditivo que sea compatible con el ligante que se va a emplear en la mezcla bituminosa este aditivo no puede ser o los estudios han demostrado que no se puede adicionar directamente ni al ligante ni a la mezcla y entonces lo que se ha desarrollado es un sistema que permita la incorporación de ese aditivo en la propia mezcla este sistema ha sido a través de un encapsulado lógicamente dentro de este proceso se ha descrito una serie de etapas para conseguir para conseguir ese encapsulado del aditivo y todo esto se ha desarrollado inicialmente a nivel de laboratorio a través de una dosificación de materiales definición de la fórmula de trabajo también un estudio basado en un envejecimiento acelerado de la mezcla bituminosa para valorar esa durabilidad o esa influencia o la acción del agente rejuvenecedor en la propia mezcla y por supuesto se ha trabajado en ensayos para valorar las prestaciones de la mezcla fabricada con el aditivo rejuvenecedor en todo caso comparándola con una mezcla de referencia convencional en este gráfico pueden ver los resultados he destacado aquí pues un poco la comparativa de una mezcla de referencia sin envejecer una mezcla de referencia envejecida y una mezcla con aditivo rejuvenecedor envejecida en las mismas condiciones que la mezcla de referencia en este caso se han utilizado dos tipos de aditivos rejuvenecedores con características en este caso son diferentes destacar en la segunda en la segunda curva que está señalada como uno de estos aditivos se comporta de manera semejante a si adicionáramos ese aditivo rejuvenecedor directamente sobre el ligante pero destacando que las prestaciones con el aditivo rejuvenecedor encapsulado tiene unas características semejantes a la mezcla de referencia en cuanto a comportamiento pues bien para centrarnos en el tramo experimental que ha sido en la 44 la variante entre Santa Fe y las gavias se ha procedido a una distinción de tres tramos dentro de toda la obra en donde las actuaciones han sido en la capa de rodadura y en la capa de referencia como pueden comprobar siempre se ha buscado una mezcla patrón con las mismas características en uno de los tramos tanto la capa de intermedia como la de rodadura ha sido con experimental con los aditivos rejuvenecedores y en otro de los tramos una de las de la capa intermedia era una mezcla convencional y la capa de rodadura con la adición de aditivos las mezclas han sido una C16S y una C22 destacar también que en este en este tramo se ha ejecutado con un betún a baja temperatura y a su vez con la adición de material reciclado en un porcentaje del 15% y lógicamente en los tramos experimentales con la adición de las cápsulas con aditivo rejuvenecedor como pueden comprobar las etapas una de ellas es conseguir a nivel industrial esas cápsulas rejuvenecedoras aquí pueden ver el aspecto de las mismas estas fueron adicionadas a la hora de la fabricación a través de equipos dosificadores por supuesto un buen control del material reciclado la temperatura de fabricación de la mezcla como he dicho es con un betún a baja temperatura luego hemos estado o se ha fabricado una mezcla semicaliente a temperaturas en torno entre 130 a 140 y bueno el proceso de fabricación es exactamente el mismo que con una mezcla convencional aquí pueden ver pues fotos de todo el proceso de la descarga de la mezcla el extendido a temperatura de 130 grados compactación semejante a una mezcla convencional y un resultado final y aquí pueden observar como después de más de dos años en donde se ha realizado la obra el aspecto es excelente y su comportamiento no presenta ningún problema los resultados justo de esta obra lo pueden ver ahí se analizaron el ensayo de contenido de huecos sensibilidad al agua ensayo de pista y módulo de rigidez todos ellos comparados con una mezcla de referencia con resultados exactamente semejantes incluso en algunos casos mejores que las mezclas convencionales y ya para finalizar como conclusiones destacar que es una experiencia pionera y destacar que es viable la posibilidad de adición de una serie de aditivos que permiten digamos rejuvenecer y conté yo contribuir a una prolongación del comportamiento de la mezcla a lo largo del tiempo porque la acción de los aditivos rejuvenecedores se va apareciendo a lo largo del tiempo durante la vida útil de la carretera tiene un buen comportamiento equivalente a una mezcla de referencia convencional es una tecnología adaptada a todos los requisitos sostenibles baja temperatura RAP durabilidad y ya para finalizar estamos realizando un seguimiento para la comportamiento para ver el comportamiento de la mezcla a lo largo del tiempo y destacar que esto podría ser una actuación y una tecnología a futuro a poder ser aplicada en nuestras carreteras aquí en España y bueno pues nada muchas gracias y eso es todo muchísimas gracias excelente y además por haberte ajustado a esos ocho minutos y vamos a acabar ya con la última y no por ello menos importante continuamos con con ACCIONA que nos van a hablar del aprovechamiento de suelos no aptos mediante estabilización y encapsulación y encapsulado perdón en grandes terraplenes ejemplo de la CA 9107 nuevo acceso a Alcalá del Valle presentada por Rafael Viguera París y Juan José Ciprián Pamplona bueno muchas gracias buenas tardes dar las gracias al congreso a su a su ay perdonad a su organización por habernos invitado y permitirnos llevar a cabo esta exposición vale voy a hacer una pequeña breve introducción a lo que es la obra en sí vale y mi compañero Juan José pues os hará una exposición de los materiales que estamos de los que estamos hablando somos dos pero no no hablaremos el doble vale una pequeña introducción de los antecedentes vale esta obra está promovida por la Consejería de Fomento construida por ACCIONA vale llevamos un avance actual ahora mismo de un 40% 35-40% aproximadamente la problemática que existe en esta obra vale es la existencia en la mayoría de la traza de materiales marginales vale materiales marginales en su mayoría margosos arcillosos con una alta plasticidad y bastante hinchamiento eso que conlleva pues conlleva una posibilidad de retirar todos los materiales sobrantes a vertedero o bien aprovechar esa problemática para sacar de ello algo positivo que es reutilizar esos materiales para disminuir ese volumen de vertedero y así pues estar en unas condiciones buenas y poder reutilizar ese material vale como os iba diciendo pues todos los materiales están clasificados en su mayoría como CH vale y se reutilizan mediante aportación de conglomerante de cal podéis ver en este sentido podéis ver algunas fotos de la obra podéis ver ahí el 85% del volumen del desmonte del desmonte proviene de ese desmonte número uno que es el que aglutina la mayor parte del volumen y aquí podéis ver la gran heterogeneidad de materiales que existen podéis ver la parte superior una parte más arenosa de un tono más amarillo luego podéis ver unas margas más rojizas en la parte de la derecha y una parte de las margas que son más limosas que serían las más grises que serían la zona de peor aprovechamiento incluso las circunstancias en las que se encuentran de compactación exigen incluso realizar un ripado de ese material en origen luego las características que tienen no son buenas de cara a la utilización en terraplenes pero en su condición en el desmonte obliga a ese ripado tiene una dureza bastante curiosa incluso el proyecto incluye o recoge la posibilidad de una voladura ¿cómo se soluciona esta utilización de estos materiales? pues lo curioso de este proyecto este tipo de estabilizaciones mediante encapsulado se lleva haciendo muchos años en muchas obras pero en este caso puntual tiene la problemática de unas grandes pendientes tanto longitudinales como transversales podéis ver en la foto superior derecha unos escalones que parece casi un anfiteatro o un cine de verano donde podéis ver esos grandes escalones transversales y luego en la foto también inferior veis ahí en la parte izquierda también unos escalones que generan también la gran pendiente longitudinal ¿vale? en este caso también reduce mucho las producciones de las estabilizaciones aquí podéis ver algunas fotos de cómo se estabilizan los fondos de desmonte de la mejoría aquí podéis ver la gran mejoría que se nota en el momento que pasa la estabilizadora ¿vale? seguramente muchos lo habréis ejecutado en otras obras si lo conocéis de sobra no me pararé mucho aquí ¿vale? lo curioso de esta obra es este tipo de estabilizaciones que es el encapsulamiento que solo se estabiliza lo que son los laterales los laterales del terraplén dejando el núcleo confinado el material marginal y con la estabilización con cal impidiéndole la entrada al agua que deteriore y le dé un mayor hinchamiento al terraplén aquí podéis ver también la foto de esa línea de cal en los laterales donde se ve la estabilización hacer hincapié también como hacía antes el compañero de Tisa también una mención especial al equipo de obra que en este caso hacen caje de bolillos para poder hacer estas estabilizaciones sin que afecte demasiado a las producciones de la obra y ya pues os dejo con mi compañero Juan José que os va a explicar un poco lo que son los materiales nuevos que vamos a realizar un tramo de prueba incluso en esta obra de cara a una mejora incluso de disminución o de optimización de esos conglomerantes habituales Muchas gracias Rafael bueno este proyecto conlleva un gran esfuerzo en reutilización de materiales no aptos con bueno importante hinchamiento bajo baja capacidad de soporte y para ello pues bueno pues se van a utilizar cantidades importantes de cal en su en su ejecución aunque esto es una medida sostenible en sí misma que permite pues esas altas tasas de reutilización desde ACCIONA siempre intentamos dar una vuelta de tuerca a la reducción de la huella de carbono implícita en estos tipos de proyectos de estabilización y hemos trabajado mucho desarrollando conglomerantes hidráulicos alternativos uno de ellos es este que estamos llamando CALCEM que proviene de residuos de la industria papelera concretamente son cenizas volantes de rechazos papeleros tienen una característica de una elevada finura con la mayor parte de las partículas por debajo por debajo de las 30 micras una elevada finura a Blaine similar a la de cemento contiene pues fases minerales propias del clinker y una cantidad muy importante de cal y de óxido de calcio y de porlandita entonces bueno pues esto lo hemos probado ya en algún estabilizado convencional un estabilizado de tipo 2 en unas arcillas en un tramo de prueba de un kilómetro en Egea de los Caballeros en Zaragoza y ahí hemos podido hacer un análisis detallado del ciclo de vida en condiciones reales de ejecución de obra y claro pues se aprecian pues reducciones en la unidad de obra del estabilizado de tipo 2 de hasta algo más del 90% de la huella de CO2 ¿no? Este material esta ceniza volante pues se ha utilizado en diferentes tramos de prueba bueno pues ahí tenemos en la autovía 14 en el tramo Lleida-Roselló donde se utilizó en un estabilizado de tipo 3 en un camino de servicio en una carretera local para un estabilizado de tipo 3 en Villa Mayor de Gallego también en un tramo de un kilómetro y el citado anteriormente estabilizado de tipo 2 también en un camino rural en otro pueblo de Zaragoza ¿no? En total bueno y la última actuación más destacable ha sido un suelo cemento en la autovía 31 en la variante de la Fonda La Figuera donde se sustituyó el cemento y bueno pues en todos los casos se llevó un exhaustivo control de calidad cumpliéndose todos los requisitos técnicos establecidos en el PG3 para suelos estabilizados y para suelo cemento en cada caso y bueno pues se ha continuado un seguimiento de todos los tramos confirmando sus buenas prestaciones y bueno pues en este caso es una gran oportunidad para probar este material en este caso pues habíamos propuesto pues probarlo en un pequeño tramo de prueba en los espaldones porque bueno pues los materiales margosos tienen unos retos específicos para su estabilizado y bueno pues sería la primera vez que se va que se que se probaría en este tipo de materiales margosos y encima pues de tan alta plasticidad y bueno pues los primeros indicios apuntan a que a que las prestaciones pues eran buenas y tenemos la oportunidad de monitorizarlo pues de una manera más novedosa y por eso pues bueno queremos agradecer a los responsables de la Junta de Andalucía que nos den la oportunidad de ejecutarlo Muchas gracias a todos por vuestra resiliencia dadas las horas y nos vemos gracias Muchísimas gracias a Acciona Muchísimas gracias a todos Finalizamos ya esta sesión dejadme que en nombre de la Comisión Científica a todos los técnicos y a todas las empresas que habéis participado daros daros las gracias ¡Gracias!